Ayer 60 calindatos a la inmigración clandestina encontraron la muerte al romperse la enorme patera con que intentaban la travesía. Era a lo largo de las costas de Quinitra, no muy lejos de aquí, no muy lejos de Rabat. Muy buenas tardes. Esto que acaban de ver y escuchar es toda una novedad por primera vez. La televisión marroquí informa que algunos de sus ciudadanos mueren en el estrecho camino de España aún más. Ya hablan de mafias y reconocen que en su territorio también se construyen pateras. En nuestro país crece la polémica entre los obispos y sus profesores de religión. Estos denuncian que para conseguir el trabajo tienen que donar parte de su sueldo. La iglesia se defiende y dice que las aportaciones son voluntarias. En el caso Giscartera se estrecha el cerco al dinero negro. Tanto Hacienda como la jueza del caso empiezan a tener datos concretos de quienes confiaron dinero sin declarar a Antonio Camacho. Y a cuántos millones se desperdigaron por los paraísos fiscales de medio mundo. Poco a poco los niños vuelven al colegio y las asociaciones de padres insisten que el transporte escolar sigue siendo una asignatura pendiente de las autoridades. Y reclaman que las escuelas abran más horas. Quería que su historia se conociera. Después de cometer su quinto asesinato, el exguardia de seguridad de Sacramento grabó un mensaje para la policía en un vídeo doméstico. Es el testimonio de un hombre desesperado que ha perdido su trabajo a su novia y está a punto de quitarse la vida. En deportes comienza la Liga de Campeones con un duelo en la cumbre, el que enfrenta a los ganadores de la Liga en Italia y en España. Roma-Real Madrid es el partido que mayor expectación ha levantado. Por una parte, el mejor goleador de la historia del calcio, el argentino Batistuta. Por otra, un Madrid que recupera a Figo y que sin Zidane y sin Morientes es casi idéntico al de la temporada pasada. Lo que sí parece haber cambiado es el talante de los seguidores ingleses, por lo menos estos del Arsenal. Antes del encuentro ante el Mallorca, ahí les van a ver contemplando la Catedral de la Ciudad. Milagroso. Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas, en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo. De muchas ventanas salen lenguas de fuego. No se sabe si hay heridos, es una zona financiera. Son oficinas, debe haber víctimas a la vista de la magnitud del fuego y del humo. Y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista. Ricardo, estamos viendo las primeras imágenes en directo de las Torres Gemelas, cómo efectivamente hay una densa humareda. No se sabe si ha sido un puro accidente o tal vez se trate de un acto terrorista. Así es. El tráfico aéreo sobre Manhattan es muy denso, el tráfico de aviones regulares, de avionetas, de helicópteros, pero los pasillos aéreos están perfectamente determinados. No se sabe si alguno de estos aparatos ha podido perder el control o ha sido algo intencionado. Sí, estamos viendo las imágenes y es tremendo. Ha tenido que perder la vida mucha gente porque son muchos los pisos que se han visto afectados por esa terrible colisión. Y los que estén en los pisos más arriba de donde se ha producido la colisión difícilmente van a poder escapar al humo y a las llamas. Difícilmente y además la explosión se ha producido después de las 8 de la mañana, que es cuando empieza la jornada laboral de todas estas oficinas financieras del barrio de Wall Street. A esas horas esas oficinas sin duda estarían repletas de gente trabajando. O sea que estaban ya la gente en sus oficinas, en sus lugares de trabajo y la cantidad de población que pueda admitir una torre de esas, una cantidad de gente enorme, ¿no? Sí, en lo que alcanzo a ver desde aquí, Matías, aprecio que debe ser un tramo, creo, de unos 20 pisos, del 80 al 107 más o menos. Y bueno, la cantidad, pueden ser centenares y no más de mil personas las que podrían estar. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante de la zona. Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego se ha... Bueno, bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión pulando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no ha alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión, lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué poder. No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión parece el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma, si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. No, 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 esto ya es un acto voluntario, vamos, primero una torre y después la otra. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. Es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas, ¿eh? Sí, 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 sin duda, o sea, no puedo darte cifras, por supuesto, pero las pérdidas humanas tienen que contarse por centenares, como mínimo. Como mínimo, podéis imaginar, pues están todos los canales de televisión, han interrumpido su programación, los helicópteros están sobrevolando toda la zona de Wall Street sobre Manhattan, están dando información en directo, pero están cortadas las comunicaciones con las Torres Gemelas, y es imposible tener acceso a información clara sobre lo que ocurre allí, cuál es el estado de la gente, cantidad de víctimas, causas. Bueno, no podemos abandonar esta imagen, Ricardo, como comprenderás, porque estamos con el corazón sobrecogido, ¿eh? Ha sido tremendo. No creo que haya podido ser un segundo accidente provocado, precisamente, por alguno de los helicópteros, que están situados en la zona, sobrevolando lo que hubiera sido el primer impacto, tratando de salvar vidas. ¿No crees que se haya producido? Hay un antiguo, te digo, hay un antiguo enjambre de helicópteros, pero están todos a distancia de seguridad. Yo lo que alcanzo a ver desde aquí, no hay ningún helicóptero que se acerque a una distancia como para provocar un segundo accidente, una segunda colisión. No hemos visto el segundo impacto, solamente esa lengua de fuego y de humo. ¿Tú crees que se ha podido tratar de un segundo aparato? ¿Estamos intentando confirmar que es un segundo aparato o, tal vez, incluso un, por las características, no sé, podría ser incluso hasta un misil? Me cuesta, María, me cuesta, me resulta tan increíble que me cuesta especular con lo que está pudiendo ocurrir. Parece, en efecto, que se ha producido una segunda explosión. Al mismo tiempo que estoy viendo una de las Torres Gemelas, tengo un monitor de televisión delante y los canales norteamericanos tienen ahora mismo la misma falta de información y la misma incredulidad que nosotros. Nadie acierta a ocurrir lo que está ocurriendo realmente y qué ha provocado esas explosiones. Me dicen que estamos casi en disposición de confirmar que ha sido una avioneta también, este segundo impacto, una avioneta, por la explosión que hemos visto, seguramente cargada de explosivos. Yo apostaría por ahí, no quiero especular más, pero esa no es una explosión normal. Por lo que estamos viendo parece que estamos, parece que estamos y no sé si me puedo equivocar ante un ataque kamikaze. Sí, sí, a mí es la impresión que me da también por el enorme boquete, el impacto que ha producido, que se ve perfectamente en la primera de las Torres que ha sido atacada, vamos a ponerlo así también, entre comillas, solamente estamos en disposición de observar los hechos como se han producido y de sacar consecuencias un poco a la ligera, pero esa tremenda explosión no creo que haya sido la gasolina producto de un solo choque de una avioneta. Ahora estoy viendo la segunda explosión, la segunda explosión la están pasando por televisión, ha sido más que una avioneta, ha sido un avión de gran envergadura, parece con motores aélices, pero algo mucho mayor que una avioneta, se ha estrellado contra la segunda torre gemela, ha provocado una gran explosión de fuego y bueno, parece ya absolutamente descartado, su rumbo era directo hacia esa torre gemela, no hay, creo que no es un accidente, no es una pérdida de rumbo, parece que ha sido absolutamente provocado. O sea que estaríamos ante dos pilotos suicidas. Dos pilotos suicidas y te digo, estoy viendo las imágenes ahora a través de la CNN y no es una avioneta, es un avión de gran envergadura, parece que no es una avioneta de reacción, pero es un avión de carga de tamaño considerable y la explosión es inmediata, probablemente fuera cargado de explosivos, combustible, pero desde luego la intención era, la intención es destrozar las torres gemelas. La intención era derribarla y causar pues una terrible desgracia, como estamos observando, algo sin parangón. La segunda torre también envuelta en humo, en llamas, el segundo impacto ha sido más bajo, ha debido ser a la altura del piso, 40, 50. Me dicen que están evacuando toda la zona adyacente, kilómetros alrededor de las dos torres gemelas en prevención de que haya un tercer ataque suicida, vamos a ponerlo así. No es descartable porque aquí parece que hay cierta organización, el hecho de que se hayan podido acercar, que haya sido un segundo avión y si ha habido dos explosiones, dos ataques suicidas, por supuesto no podemos descartar un tercero. Ahora mismo estaré situado como a 500 metros, 600 metros de la torre y Matías, vamos a ver, Ricardo, Ricardo, que para que no se despisten nuestros espectadores, estamos observando la repetición de la segunda colisión entre el avión y la torre, en el momento en que se estrella, son imágenes ya grabadas, nos lo acaban de ofrecer, era el momento de la terrible colisión y como muy bien apuntabas tú, y también estamos en disposición de ratificar desde aquí ese avión o esa avioneta y va cargada con algo más que el combustible. Si habéis podido apreciar que es de tamaño mayor que una... No la hemos visto, no la hemos visto, hemos visto solamente el impacto, ahora lo que sí se observa desde muchos kilómetros a la distancia, más allá de Manhattan, pues como están ardiendo como si fueran dos auténticas chimeneas gigantes. Sí, son dos teas ahora mismo de humo y de fuego, como has dicho, se está evacuando, el enjambre ahora mismo de ambulancias, de coches de policía, de helicópteros de la policía, es increíble, es un sonido ensordecedor, se está evacuando toda la zona, no se permite el acceso y creo que se está ante una alerta terrorista a gran escala. Bueno, sería, si es verdad que es un ataque terrorista, que me dicen que han sido dos avionetas de pasajeros, o sea, no dos avionetas pequeñas, sino dos aviones de hélices también para albergar aproximadamente unos 18 o 20 pasajeros, o sea que ya es un avión considerablemente más grande que lo que nosotros denominamos avionetas, pero estaríamos ante el ataque más grave realizado en la historia del terrorismo, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto. En Estados Unidos, sin duda, recordemos que las Torres Gemelas ya fueron objeto de un ataque terrorista, de un conato de ataque terrorista, creo recordar que fue en el año 95, afectó a las bases de una de ellas, pero nada comparable a lo que estamos viendo ahora, esto ha sido un ataque al corazón de Manhattan, al corazón de Estados Unidos. Sí, sí, fue allá por febrero del 93, Ricardo, y creo recordar que el número de víctimas sobrepasó las 6 o 7 víctimas, hubo muchos heridos, pero me parece que fueron 6 o 7 las personas que murieron en aquel atentado en el 93. En el 93, sí. Ahora no tenemos información, pero como estáis viendo, la magnitud de la explosión del fuego, pues nos permite... Es terrible, es que fíjate, las personas que hayan estado por encima, que son muchísimos pisos de la colisión, porque esta segunda, me dices tú, que el calculas es el piso número 50. Calculo, calculo, haces una idea... ¿Y qué altura tienen? ¿Qué cantidad de pisos? Son 107 pisos, 107 pisos en la primera explosión, ha afectado a la parte superior, calculo que será hacia el piso 80, y la segunda es bastante más abajo, un poco más arriba de la mitad de la torre. Me dicen que la televisión americana está recogiendo escenas de auténtico pánico, que los cristales están cayendo a las calles, y lo que no observamos, pues es presencia humana en todo esto. Es que fíjate, los que hayan estado por encima, no ya lo de la colisión, los que hayan estado por encima de ese piso 50, es decir, del 70 al ciento y pico, no han podido bajar, no han podido bajar, porque es una humareda completa, y ese humo en muy pocos instantes es capaz de matar, de quitar la vida, claro. Sí, además, Matías, por la velocidad con la que estoy observando que se ha propagado el fuego, pues probablemente fueran los aviones cargados explosivos, y aunque son dos estructuras muy contundentes y muy sólidas y mucho más grandes de los que parecen en las imágenes de televisión, da la impresión de que el impacto y la potencia de la explosión ha sido tal que ese fuego ha debido propagarse por las oficinas como una deflagración vertiginosa, y ha debido dejar muy pocas opciones de salvar la vida a los que se encuentren ahí dentro. Bueno, 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 estamos hablando de centenares, ¿eh? Estamos hablando de centenares, algo me dice que diga más, pero bueno, por el momento no me atrevo, pero de centenares como... No, es que en una torre de esas, ¿qué puede albergar una torre de esas? Miles de personas. Son miles, son como ciudades, tienen, aparte de las oficinas, pues son completamente autónomas, tienen centros comerciales, lugares para comer, restaurantes, la gente que trabaja allí no tiene ninguna necesidad de salir durante el día, son perfectamente autónomas, son como una pequeña ciudad dentro de... Para que se hagan idea de la envergadura de estas torres, de sus dimensiones, lo que vemos, esa pequeña fracción, es una ventana, una ventana de cada pisito, y son centenares de ventanas, ¿eh? Eso es, eso es, eso es. ¿Sabe si tienen helipuerto arriba, verdad? Tiene, creo que una de ellas tiene helipuerto, una de ellas lo que tiene arriba, pues es el... Que estamos viendo una gran antena en la torre de la derecha, que es lo único que nos permite ver la densísima humareda. Esta antena ahora es... objeto de preocupación de los servicios de seguridad de los bomberos, porque como continúa el fuego, puede precipitarse, esta antena tiene unas dimensiones increíbles y su caída a tierra podría ser espectacular también. Madre mía, y no vemos que ningún helicóptero se atreva a acercarse lo suficiente como para poder ayudar a las personas, sobre todo en esta primera torre, la primera que ha sufrido el impacto, que hayan podido ascender hasta la azotea y esperen, tal vez allí ayuda. No, a la vista de la humanidad, o sea, subir a la azotea ahora mismo sería suicida, porque está absolutamente cubierto de humo muy denso todo. Parece que el humo, Matías, no sé si os dé esa impresión, parece que se ha estabilizado, o sea, no estamos apreciando desde aquí que se extienda hacia pisos inferiores. No, 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 no va desde el primer momento, afortunadamente para las personas que están por abajo de esa altura, lo que sí ha hecho es un efecto chimenea brutal, Ricardo, pero brutal, ha subido, ha ascendido con una velocidad tremenda, por eso te digo que van a ser centenares, muchísimas las personas que se han visto afectadas. Sí, supongo que, bueno, que está funcionando, estos edificios son casi inteligentes, tienen sistemas anti-incendios, pero ¿qué sistema, Ricardo, puede compensar eso que estamos viendo? Es que no hay sistema. Se puede producir un incendio y están preparados los hoteles, efectivamente, muy bien, para contrarrestar. Estamos viendo movimientos en la parte baja, pero no me atrevo a decir de qué, ni si son personas o qué es lo que sucede ahí, pero te decía que están preparados para combatir un incendio normal, pero un impacto de un avión, ¿cómo se combate eso? No sé cómo se combate, pero el hecho es que el fuego no se está propagando hacia abajo con la misma velocidad con la que empezamos aquí. Imagino que algunos sistemas técnicos, cortafuegos o el esfuerzo que estén llevando en estos momentos los equipos de bomberos, pues algún efecto están teniendo, porque el fuego sigue confinado en la zona del impacto hacia arriba, la humareda sigue siendo muy densa, las llamas salen por las ventanas, pero por suerte parece que por el momento no se está encendiendo a demasiada velocidad. Ricardo, te tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico, sin dejarte mover, sin dejarte ir a buscar más información, que nos está llegando aquí, por lo menos en Cuentagotas, parece ser que el FBI está investigando el secuestro de un avión, de un aparato, minutos antes de producirse el primero de los impactos. Estamos detrás de esa pista que de confirmarse incluso sería aún peor, es decir, que es un aparato cargado con pasajeros y que ha sido desviado voluntariamente hasta chocar contra una de esas torres. Fíjate cómo se complica la situación. Sí, están informando ahora que ese avión probablemente, si se confirma que ha sido el avión secuestrado, se disponía a aterrizar en el aeropuerto de la Guardia, que es un aeropuerto que está en la zona de Queens, en Nueva York también. Está muy cerca ese aeropuerto de las torres. Muy cerca, muy cerca. También se informa que el presidente Bush acaba de ser informado, se está esperando una reunión, un gabinete de urgencia, alguna reacción, cuando haya datos más concretos sobre la naturaleza de este accidente o ataque. ¿Qué hora tenemos allá en Nueva York? Pues aquí son ahora las 9 y 16 minutos de la mañana. 9 y 16. Acababa de empezar a despertar, la ciudad que nunca duerme, y desde luego despertar ha sido apocalíptico. Me dicen que el presidente de los Estados Unidos sigue perfectamente todo lo sucedido y que dentro de pocos minutos incluso va a presentarse ante las cámaras de televisión para dar una primera explicación de lo ocurrido. No sabemos si explicación completa o simplemente un alcance de lo que ha sucedido, porque yo creo que vamos a tardar todavía algunos minutos en saber toda la verdad. Sí, ya se confirma, están dando como noticia confirmada en las televisiones americanas algo que ya sabíamos, que han sido dos aviones, no se cansan de reproducir en cámara lenta la única explosión que ha sido captada por las cámaras sonido compacto del segundo avión, ese avión de hélice con capacidad para llevar... Eso es lo que no hemos visto nosotros, pero vamos a tratar de recuperar los momentos en los que se produce la primera explosión y cuando llega la segunda la segunda, Matías... Vemos solamente una torre, es lo que estamos viendo aquí. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va... Dios santo, Dios santo. Es un avión, un bimotor, es un bimotor por lo que hemos visto. Ha venido desde la derecha de las imágenes. El avión, Matías, para que os lo entendáis, por la imagen cinematográfica que tenemos todos de Nueva York, va sobrevolando el río Hudson, hace un veraje a la izquierda hacia la altura de la Estatua de la Libertad y allí en fila toma rumbo hacia la segunda torre gemela y impacta de lleno sobre ella. Vamos a ver, porque el avión me parece mucho más grande que un bimotor, es que hay que hacer... Ese avión es enorme. Es un avión, como os decía antes, es un avión que... Nada recuerdo una avioneta, es un avión... No, 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 es un avión, son bastantes pisos. Es un avión de carga del tamaño que pueda ser un Hércules... Sí, 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 nada de avioneta, por Dios, una avioneta se hubiera distinguido apenas ante la... la envergadura de una de esas torres y el avión se ve perfectamente. Tendríamos que acudir rápidamente a un experto para tratar de conocer y saber exactamente de qué avión se trata, si es de pasajeros o es de carga, pero me dicen que por lo menos en la segunda torre habían advertido ya del peligro, que habían empezado a evacuar. Sí, 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 sin duda, porque la segunda explosión se habrá producido 15, 20 minutos después de la primera. Las dos torres son arañas, están muy cerca una de otra y la explosión en la primera torre ha provocado la evacuación inmediata de la primera, pero el segundo, la segunda explosión ha sido un piso más bajo y probablemente haya sorprendido a gente descendiendo de evacuando la torre. Están saliendo ahora las primeras informaciones del FBI, fuentes del FBI por el momento no confirman si se trata de un ataque terrorista. Parece evidente, imagino, que tienen la confirmación definitiva y afirma que por el momento nadie ha reclamado ni se ha responsabilizado de este ataque o de este atentado. Oye, yo viendo el impacto del segundo avión y el tonelaje de ese avión, la envergadura del propio aparato, yo creo que con que vaya cargado de su propio keroxeno, es suficiente para producir esa explosión, no le hace falta llevar nada más. Es tremendo. Sí, 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 sí. El combustible que lleva, el impacto de la explosión, probablemente es lo que genera esa pola de fuego que creo que habréis apreciado en las imágenes. Pero y dime una cosa, ¿había alguna alerta especial en estos días en Nueva York, en los Estados Unidos, sobre un ataque suicida, un ataque terrorista de esta magnitud? No, no, no. No se estaba en estado de alerta máxima, había cierto estado de alerta desde el ataque en octubre en aguas de Yemen a un destructor de la flota norteamericana. El FBI le hacía, estaban pendientes de que Estados Unidos, territorio norteamericano, fuera objetivo de algún ataque terrorista. Tenían medidas de precaución, vigilancia extrema, pero creo que nadie creía que la osadía llegase hasta tal punto de atacar una gran ciudad norteamericana. Esto es tan increíble que parece un guión cinematográfica de esas películas que hemos visto todos donde Manhattan es el objetivo de ataques terroristas. Pues bueno, una vez más, la realidad, por desgracia, ha superado la ficción. Allá de todo lo que uno pudiera pensar para el argumento de una película de ficción. Sí. Vamos a ver, me dicen que tenemos la posibilidad de congelar el plano del aparato cuando va en dirección a la torre. Bueno, es un aparato enorme. Es un aparato enorme. Es todo un pajarraco. Sí, sí, sí. Y a una velocidad, pues no sé, una velocidad es difícil de calcular, pero yo creo que por lo menos 400, 500 kilómetros por hora sí que debía llevar ese avión en el momento del impacto. El piloto, si hay piloto, el avión va teledirigido, no lo sé, pero parece que es un piloto. El piloto, desde luego, no titubea y va directo a la colisión contra la Torre Gemela. Me dicen que el FBI sigue con sus investigaciones y baraja la posibilidad de que los dos aviones hayan sido secuestrados minutos antes del impacto contra las torres, con lo que no hubieran podido advertir del peligro a los ciudadanos de Manhattan, porque efectivamente estas torres ya tenían un precedente terrorista del 93, pues seguramente con un avión secuestrado volando sobre la ciudad, lo primero que hay que pensar es que uno de sus blancos puede ser este. Sí, desde luego es el blanco más visible y si algún grupo terrorista se hubiera planteado atentar contra los edificios de Manhattan, es todo un símbolo, es el que más daño hace víctimas por el símbolo y una vez más porque estás atacando al corazón financiero de Estados Unidos. Están ahora todos los medios de comunicación, suponemos todas las televisiones del país enfocando estas imágenes. Mira, las agencias están confirmando, Matías, el secuestro del avión, el secuestro del avión con fuentes del FBI que todavía no se identifican. Pero te dicen qué clase de avión si el avión iba ocupado por pasajeros. No, sobre esto no hay ninguna información, están siendo bastante prudentes con todo esto imagínate también en gran parte por el asombro y el desconcierto que reina en estos momentos en Nueva York en concreto en Manhattan más en concreto todavía en la zona de Wall Street que recuerdo que cuando se han producido las dos explosiones estaba en plena ebullición comenzaba la jornada financiera y estaban todas las oficinas repletas de gente. Pues no puedo ni pensar por un lado la cantidad ingente de víctimas que ha producido este hecho pero por otro también Ricardo cuando se sepa la autoría la respuesta de Estados Unidos va a ser muy fuerte. La respuesta puede ser puede ser no la respuesta si tiene lugar se confirma que ha sido un ataque terrorista la respuesta va a ser contundente y sin duda militar. Estamos de nuevo contemplando estas imágenes vamos a repetir para nuestros espectadores ese impacto ese momento en el que ese reactor ese avión reactor choca contra una de las torres gemelas después de que la primera hubiera ya recibido el impacto de otro avión que no hemos podido contemplar solamente sus consecuencias pero ahí viene es un avión enorme además viene sin el el tren de aterrizaje echado es decir que no estaba no estaba en aproximación a aeropuertos y por la velocidad por supuesto no soy ningún experto en el asunto en el tema pero pero iba a una velocidad que daba la impresión de que podía pasar al otro lado de la torre y de hecho yo creo que son restos incluso de fuselaje los que saltan más allá del otro lado de la torre gemela de Manhattan Matías si se confirma que ha sido que ha sido un secuestro hay hechos que demuestran que esto estaba muy bien organizado porque han sido dos colisiones además resulta difícil creer que el secuestrador haya podido obligar al piloto a estrellarse sin titubear contra las torres se me ocurre ahora que si ha sido un secuestro probablemente entre los secuestradores había algún piloto que es el que ha podido tener la sangre fría para y la falta de escrúpulos para coger los mandos del avión y sin ningún titubeo y no variar el rumbo estrellarse directamente contra la torre gemela segunda el segundo es la única que han registrado las cámaras vamos a ver la colisión a ver si puede ser ampliada y me parece que tenemos la posibilidad de hablar con un comandante con un piloto señor Verdú si buenos días que hay muy buenas tardes está usted tan sobrecogido como nosotros suponemos al ver estas imágenes me gustaría preguntarle comandante si puede usted apreciar que tipo de aparato es ese que se estrella contra la torre gemela si buenos días en primer lugar hacerle una precisión no soy comandante soy copiloto de la compañía iberia y las imágenes que he visto es las que se han distribuido a través de todas las emisoras internacionales es difícil saber que tipo de aparato es porque las imágenes están tomadas a distancia si parece que es un avión bimotor no podría precisarle si es de hélice o motor de reacción de un tamaño medio y en principio pues no tengo más datos que pueda tamaño medio señor Verdú y significa de entre 110 a 140 pasajeros yo me inclinaría a pensar que menor de ese de ese tamaño pero parece difícil porque yo no he tenido la oportunidad de ver las imágenes en parado entonces no puedo necesitaría conocer el perfil del aparato vamos a tratar de ofrecerle la imagen congelada ahí la tiene pues podría tratarse efectivamente con la imagen que estoy viendo ahora mismo de un reactor de tipo medio podría tratarse quizá de un 737 pero no le puedo dar más información parece que es un reactor efectivamente tal como me muestra la imagen usted cree que por la explosión que produce ese aparato lo que llevaba encima era su propia gasolina el queroseno pues poco le puedo indicar porque son datos técnicos que no sé evidentemente dígame una cosa para estrellar claro en este caso para pilotar un avión para llevarlo hasta una torre de estas características ¿hace falta ser piloto o con algunas nociones básicas serían suficientes? no habría que ser un piloto experimentado por el tipo de avión que le estoy indicando que podría ser un reactor de tipo medio habría que ser un piloto experimentado con conocimientos en ese modelo capaz de volarlo es decir requiere una decisión ya más avanzada que no simplemente unas selecciones básicas de pilotaje privado en cualquier aeroclub o sea que un un piloto de avioneta sería incapaz de llevarlo por ejemplo un piloto privado de avionetas en principio no sería capaz de volar un avión de esas características tendría que tener una instrucción una preparación especial pero el piloto automático también podría conducirlo hasta allí parece ser que tiene está realizando un viraje entonces puede estar volando en condiciones manuales o en condiciones automáticas tampoco eso se lo puedo precisar velocidad más o menos del impacto que calculaste tal como se aprecia en la imagen que está congelada con el tren de aterrizaje en posición replegada y bueno yo supongo que está una velocidad aproximada de unos 230 250 kilómetros por hora quizá pero eso es también muy difícil eso supongo que los técnicos determinarán a posterior y efectivamente todas las condiciones si era un vuelo manual un vuelo automático en qué condiciones qué velocidad pero me inclino a pensar con los datos que me ofrece la televisión que haría unos 250 kilómetros por hora de acuerdo muchísimas gracias señor Verdú por habernos atendido adiós seguimos observando las imágenes en directo de este terrible atentado se van confirmando todas las noticias que apuntan en esa dirección un atentado terrorista con dos aviones probablemente secuestrados no sabemos si con pasajeros dentro o no pero vamos en busca también de otro punto informativo en este caso Ricardo Ortega si Matías el FBI parece que confirma aún no con certeza absoluta pero bueno ya aparecen las primeras filtraciones que se trata de de un ataque terrorista ahora mismo está compareciendo el presidente de Bush a ver si puedes ir traduciendo porque aquí no tenemos sonido lo que está diciendo el presidente Ricardo estaba en Sarasota en Florida va a regresar en cuanto pueda a Washington está informando de que dos aviones han colisionado contra las dos gemelas y lo que aparentemente es un ataque terrorista en nuestro país en Estados Unidos dice que ha hablado con el vicepresidente con el gobernador del estado de Nueva York con el director del FBI y ha ordenado que se apliquen todos los recursos del gobierno federal para ayudar a las víctimas y a sus familiares y conducir una investigación completa y a gran escala que cace y localice a las personas que han cometido este acto y ahora el terrorismo contra nuestra nación continúa el presidente está visiblemente confundido el presidente Bush prácticamente ha confirmado que se trata de un ataque terrorista y que no va a quedar no va a quedar sin respuesta como decíamos está en Sarasota en Florida y va a regresar de inmediato a Washington donde va a presidir un gabinete de emergencia para adoptar las medidas que consideren oportunas Gracias Ricardo seguimos observando aquí desde la distancia lo que ha sido el acto terrorista más bárbaro que jamás hayamos contemplado y vamos a saber qué opinan cuál es la respuesta a lo que están viendo las autoridades rusas conexión con Moscú Sí, hola Matías buenas tardes Hola Emilio Emilio Sández de Moscú pues decir que de momento no ha habido ninguna reacción oficial a este atentado este supuesto atentado en Nueva York aquí son las 5 y media de la tarde y las emisoras rusas se han hecho eco inmediatamente de la noticia el informativo de la televisión pública rusa RTR ha conectado de inmediato con su corresponsal en Nueva York y este la verdad es que daba por sentado que se trataba de un atentado lo primero que les ha venido a la memoria de los rusos al ver las llamas en las torres gemelas es el incendio ocurrido en agosto del 2000 en la gigantesca torre de Ostankino en Moscú una torre de televisión y telecomunicaciones y también más lejos por supuesto en el 93 el edificio del soviet supremo que ardía tras ser bombardeado por carros de combate que mandaba el entonces líder ruso Boris Yeltsin en general yo pienso que un pensamiento que va a producirse de inmediato entre la población rusa es que del terrorismo internacional tampoco se libra Estados Unidos todo esto evidentemente desde el punto de vista oficial y con la vista puesta en los acontecimientos que suceden desde hace años en Chechenia gracias Emilio seguimos recorriendo diversas partes del mundo en busca de reacciones en Bruselas tenemos a Mónica Prado Mónica hola buenas tardes pues como no voy a ser de otra manera la Unión Europea sigue a segundo el suceso todavía no ha habido reacciones oficiales debido a la escasa información que se maneja pero también aquí todas las cadenas de televisión y el resto de medios de comunicación han cortado sus emisiones habituales para dar las impresionantes imágenes aquí en Bélgica se sigue en directo el suceso este choque de dos aviones que que enseguida esperamos provoque alguna reacción de las autoridades europeas gracias Mónica recibimos ya confirmación el avión que veían ustedes estrellarse con la segunda torre gemela es un Airbus 727 que venía procedente de Boston o sea que debía ser un vuelo Boston-Nueva York la mayoría de las personas de ese vuelo si es que viene con pasajeros cosa que desconozco todavía entonces serían norteamericanas es un vuelo regular en Estados Unidos de la compañía americana American Airlines ahora con la seguridad tan tremenda que tienen las compañías americanas de aviones sí que me extraña que hayan permitido es que estamos simplemente barajando posibilidades sin saber realmente lo que ha ocurrido porque si es simplemente un loco dos terroristas que se han adueñado de la cabina de pilotos y han podido hacerse con los mandos pues han pasado con su billete y punto pero pero probablemente deberían de ir armados Ricardo sí Matías están aportan no información se dice que uno de los aviones secuestrados están diciendo aquí que es un 767 un Boeing 767 poco cambia la cosa de la compañía American Airlines que en efecto venía volado procedente de Boston con pasajeros suponemos con destino Nueva York el FBI insiste en que no hay dudas de que se trata de un ataque terrorista continúa la evacuación de toda la zona de Wall Street se están produciendo escenas de pánico porque se producen explosiones el desconcierto es total no se sabe si son explosiones autónomas o son restos de las Torres Semelas que están cayendo con el consiguiente estrépito fuego y humo la evacuación está produciéndose con toda urgencia y en pocos en pocos minutos podría decir va a quedar toda la zona absolutamente vacía solo con la policía ambulancia equipos de bomberos y gente del FBI vamos a buscar Ricardo otro punto de actualidad en Israel está Enrique Zimmerman Enrique buenas tardes reacciones no nos llega la voz de Enrique Zimmerman pero enseguida iremos también a ese otro punto conflictivo en estas últimas fechas desde hace ya tiempo pero agudizado en estos últimos meses en Israel Enrique ¿me escuchas? perfectamente cuéntanos que supongo que estáis viendo lo mismo que nosotros aquí lo mismo que Medio Mundo es Ariel Sharon y en la actualidad primer ministro a la explanada de las mezquitas eso empezó una lucha tremenda hay una colaboración muy profunda entre los distintos grupos terroristas de Oriente Medio grupos que están actuando y que tienen tentáculos hoy por hoy en todo el mundo esto es lo que comentaban hace pocos minutos los portavoces israelíes y por lo tanto no se descarta que tenga alguna relación aunque nadie lo confirma oficialmente y evidentemente en ningún lugar de Israel nadie se atreve ya a aventurar a asegurar que se trata de un atentado integrista ¿tú recuerdas en estas últimas fechas un anuncio de atentado terrorista en firme por parte de de alguien procedente de ayer? de los yo recuerdo muchas especulaciones casi apocalípticas en las últimas semanas hablando de todo tipo de atentados lo que llaman aquí atentados estratégicos quiere decir que puedan cambiar la realidad a partir de ese momento no atentados que matan 10, 20, 30 personas sino atentados que podrían apuntar a centros comerciales o a otro tipo de lugares públicos en los que puedan morir centenares o miles de personas se sabe y eso es uno de los grandes temores que ese era uno de los objetivos de algunos grupos integristas pero esto yo creo que sobrepasa toda la imaginación a mi me parece que un tipo de atentado como este realmente muy poco se lo pueden haber planteado pues muchas gracias Enrique volveremos más tarde contigo buenas tardes seguimos con nuestro corresponsal en Estados Unidos Ricardo Ortega en directo alguna novedad Ricardo están apareciendo Matías las primeras cifras muy preliminares se habla de de mil heridos nadie se atreve a dar la cifra de muertos que sin duda pues fíjate que sin duda y el ambiente continúa siendo caótico medidas de seguridad extremas porque todavía no se ha descartado que haya una tercera una tercera explosión y como decías antes resulta increíble que con las medidas de seguridad extremas que muchas veces nos han parecido exageradas en los aeropuertos y en las compañías norteamericanas se haya podido llegar al extremo de que de que un avión quizás dos hayan sido secuestrados y hayan podido sobrevolar un territorio tan neurálgico como Manhattan e impactar en las torres gemelas porque sin duda medidas de seguridad en el espacio de Nueva York tiene que haberlas no queremos confundir a nuestros espectadores estamos cambiando las imágenes en directo por la grabación efectuada en el momento del segundo impacto no ha habido más explosiones esa fue la última la segunda y definitiva que ha dejado en llamas las dos torres gemelas las más conocidas de Manhattan que albergan miles y miles de personas diariamente recordamos que la hora en la que se produce el primer impacto fue aproximadamente Ricardo fue hacia hacia las ocho y media de la mañana aquí ocho y media de la mañana que eran vuestras a partir de las dos y media de la tarde aproximadamente bueno vamos a a confirmar que efectivamente ese avión que veían ustedes ese aparato es un 737 vayamos a tratar de reconocerlo tenemos imágenes grabadas de cómo es un 737 ahí le tienen ustedes es un avión medio para vuelos regulares con dos motores y calculo yo no tengo la confirmación pero es probable que sea para unos 110 pasajeros por su tamaño 110 115 o 120 más la tripulación incluso más yo creo entre alguien con más conocimiento que que yo me indica que unos 150 pasajeros aproximadamente no tenemos confirmación Ricardo si el vuelo venía vacío o venía lleno no están dando esta información aquí pero bueno en en buena lógica se puede suponer que sería uno de los primeros vuelos de Boston a Nueva York por la mañana y probablemente pues iría con su correspondiente pasaje no ves que los bomberos estén pudiendo acceder a la zona incendiada claro a la zona incendiada están en torno a las torres se está cediendo por supuesto el acceso para la prensa dentro está absolutamente restringido y prohibido supongo que están que están extendiendo por las torres y no sé decir ni están facilitando los medios americanos información sobre si los bomberos están trabajando ya en la zona afectada acceder a ellas será difícil Matías pero supongo que estarán haciendo todo lo posible y no me extrañaría que se hubieran acercado incluso peligrosamente cerca gracias Ricardo vamos a seguir nuestra ronda de corresponsales en Londres tenemos a nuestro compañero José Ángel Abad buenas tardes Matías cuéntanos cuáles son las primeras reacciones de momento no hay ninguna reacción oficial el Reunido desde luego vive pendiente en estos momentos este ataque aéreo en Nueva York las principales cadenas de televisión han suspendido su programación también las emisoras de radio se intentan recoger los datos del accidente su origen y sobre todo sus consecuencias igual que en el resto del mundo pero en el Reunido si cabe el aliado más próximo a Estados Unidos con mayor interés si se tratara como sospecha de un atentado terrorista el gobierno británico estaría tan interesado como el norteamericano en aclarar su autoría en investigar cómo ha podido pasar y nadie y nadie lo duda en tomar las medidas de respuesta oportunas por ahora decíamos no hay ninguna respuesta oficial de condena por parte del gobierno británico en una conversación telefónica con la oficina del primer ministro nos acaban de confirmar hace dos minutos que Tony Blair mantiene por ahora su agenda para esta tarde con un acto público en Brighton pero también han confirmado que va a pronunciar allí en menos de hora y media sus primeras palabras sobre este atentado esperará seguro o en seguro antes a que se confirmen los datos sobre la autoría el reunido vive decimos Matías Forara pendiente de este atentado por solidaridad con Estados Unidos pero también con una sospecha de alerta si hoy ha sido en Nueva York otro día podría ser en cualquier otro país aliado efectivamente y recordemos que han sido muy buenos compañeros tal vez su mejor aliado en estos últimos años de los Estados Unidos el gobierno inglés si desde luego esa es básicamente por lo que el gobierno británico va a estar nadie lo duda siempre al lado de Estados Unidos a la hora de investigar y a la hora de castigar sin duda alguna a quien haya cometido este atentado terrorista en Nueva York gracias gracias José Ángel seguimos con Ricardo Ortega en Nueva York alguna información de última hora Ricardo una última increíble Matías están dando informaciones que ha aparecido fuego en el Pentágono en Washington como ha aparecido fuego en el Pentágono en Washington en una zona cercana al ala oeste del edificio las primeras informaciones están siendo muy confusas todavía no están facilitando imágenes se ha evacuado también la Casa Blanca la Casa Blanca ha sido evacuada pánico ataque a gran escala muy difícil precisar ahora Matías pero da la impresión de que esto es algo organizado y que se extiende más allá de Manhattan o sea que no tiene límites de momento este ha sido uno de los primeros ataques orquestados por no sabemos qué fracción o qué grupo terrorista pero hay más estamos viendo imágenes fuego humo sobre sobre Washington en una zona cercana al Pentágono la imagen que nos facilita un helicóptero ahora la que estoy viendo no permite que ofreciese más el lugar pero desde luego hay humo humo producido por fuego y un portavoz del Pentágono está hablando que ha hablado de un helicóptero no ha sabido decir si ha sido una colección un accidente pero bueno es inevitable relacionarlo con lo que está ocurriendo el Pentágono está siendo evacuado la Casa Blanca por lo que puede ocurrir también además a gran velocidad pánico en Nueva York y pánico en Washington también pánico en Nueva York pánico en Washington e imposibilidad para las fuerzas militares estadounidenses de poder haber controlado ese ataque han debido de enterarse del secuestro de avión escasos minutos antes de que impactaran las torres porque si no podría haber intervenido las fuerzas aéreas americanas si ha sido un ataque que ha pillado absolutamente desprevenido a todo el gigantesco sistema de seguridad de este país que consume una gran parte del presupuesto de Estados Unidos y tantas medidas de seguridad tantas agencias de seguridad siendo conscientes de que Estados Unidos es un objetivo deseado de grupos terroristas han sido incapaces de evitar esta tragedia el ataque es a gran escala ahora estamos viendo estamos viendo Washington pero una humareda tremenda tremenda no sé si tienes tú las imágenes que disponemos nosotros Ricardo pero la humareda es densísima producto también supongo yo de una fuerte explosión de una fuerte explosión televisiones americanas ahora mismo en abasto las conexiones entre Washington y Nueva York se suceden y bueno los medios no saben ahora mismo donde concentrar su atención el pánico desconcierto y absoluta incredulidad ante lo que está ocurriendo no sabemos que hay situado detrás de la fachada del pentágono porque vemos que la fachada está intacta pero es en la parte posterior del pentágono es en la parte posterior han dicho ahora están dando es en la zona del mall que es donde está el monumento a Washington entre la Casa Blanca y el Capitolio donde se concentran todos los monumentos y edificios gubernamentales en Washington si había desconcierto en Nueva York una hora o más de una hora después de las dos primeras explosiones en Washington que acabo de ocurrir podéis imaginaros que el desconcierto es absoluto nadie sabe lo que ocurre la gente del FB está intentando aclararse y sobre todo intentando prever cuál va a ser el próximo objetivo el próximo sitio donde va a golpear este grupo terrorista que por el momento no se ha identificado gracias Ricardo tenemos a Yolanda Sansegundo que trabaja en la embajada española Yolanda en el consulado español en Washington o en Nueva York Yolanda buenas tardes en la oficina de turismo española en Nueva York en Nueva York Yolanda cuéntanos porque probablemente lo estarás viendo desde tu propio despacho si realmente ha sido increíble porque nos ha pillado a las 9 de la mañana cuando veníamos en el metro y se ha visto yo vivo a las afueras de Manhattan entonces se ha visto toda la explosión de las torres se vio uno de los aviones explotando contra la primera torre y el segundo contra la segunda y la gente está desconcertadísima porque hay muchísima gente que está a estas horas trabajando en las torres y están pues llamando por teléfono y claro preocupados porque nadie sabe que exactamente que ha pasado ¿no? ¿Sabes cuántos españoles podrían estar trabajando si es que conoces ese dato en las torres gemelas si hay alguna oficina de turismo algún departamento alguna empresa española? No lo sé sé que hay las oficinas que tenemos nosotros del consulado de del Instituto Cervantes todas las oficinas estatales no están ninguna en el World Trade Center entonces en principio no no sé la gente que podría haber ahora mismo afortunadamente las torres al público a los turistas eran a las 9 y media la parte del observatorio muchas gracias muchas gracias Yolanda por habernos atendido Ricardo de nuevo contigo Ricardo Ortega me dicen que ha sido otro avión el que ha explotado el que se ha estrellado en el Pentágono Están barajando ahora se está hablando de helicóptero o avión helicóptero o avión imagino que tendrán que acercarse a la zona de la explosión y determinar a qué corresponden los restos las televisiones americanas están barajando el hecho el hecho que llaman ellos un helicóptero pero ahora están concentrados en la versión del helicóptero también me parece poca repercusión la de un simple helicóptero con la densidad de humo que están reflejando las imágenes parece algo más grande en el caso de Washington si en Manhattan ya es difícil de concebir que se haya podido producir esto en el caso de Washington donde ese avión o ese helicóptero podría haber colisionado si lo ha hecho cerca del Pentágono porque no cerca de la Casa Blanca donde el ataque hubiera sido más letal imagino que esto es lo que explica la precaución mezclada con absoluto pánico que tienen ahora las autoridades de la Capital Federal y lo que explica que estén evacuando está ya evacuada la Casa Blanca el presidente Bush recordemos que no está en Washington en estos momentos estaba en Sarasota en Florida y está regresando a la Capital Federal Ricardo tenemos la primera información de un grupo que reivindica el atentado lo señala la agencia Reuter y dice que el frente democrático para la liberación de Palestina desde Abu Dhabi ha reivindicado los tres atentados suponemos que es el primer grupo terrorista que reivindica estos hechos tú sabes algo más desde ahí aquí no anda información de que ningún grupo haya reivindicado el FBI es muy cauto con estas informaciones y las primeras reivindicaciones hasta que no las sometan a comprobación probablemente no las vayan a hacer públicas es cierto que el FBI lo hacía en estos últimos meses desde el ataque al destructor norteamericano en octubre en aguas de Yemen estaban siguiendo la pista de grupos fundamentalistas islámicos que no habían ocultado su deseo de atentar contra intereses estadounidenses es cierto que el FBI también lo consideraba altamente improbable que lo hicieran en Estados Unidos por temor a la represalia y porque a escapar del territorio estadounidense sería prácticamente imposible pero en este caso han recorrido ataques suicidas dos aviones kamikazes quizás un tercero un helicóptero en Washington y los pilotos sabían que bueno que iban a ¿diferencia horaria Ricardo Washington Nueva York? es la misma hora es Costa Este tenemos seis horas son seis horas antes o sea que también era horario de oficina y estarían llenas las oficinas del Pentágono en ese momento empieza a trabajar de forma matemática y se dilaciona a las ocho de la mañana y también hablamos de miles de personas trabajando allí en el Pentágono también lo que no puedo precisar Matías por las imágenes que veo ahora si el impacto en Washington ha sido en el edificio en una zona aledaña ya pues como comentábamos hace ya muchos minutos las Torres Gemelas de Nueva York fueron objeto de un atentado con coche bomba al que hacíamos referencia ya por 1993 en el que murieron seis personas y resultaron heridas más de mil entre ellos un grupo de escolares que quedó atrapado en el ascensor recuerdas durante horas y en 1995 dos años después el jeque Omar Abderraman y otros nueve extremistas musulmanes de distintas nacionalidades entre los que estaban sudaneses egipcios estadounidenses y jordanos fueron condenados por conspiración y otros cargos en relación con aquel atentado el cerebro del ataque Ramzi Yusef fue condenado a 240 años de cárcel en relación con aquel atentado en 1993 contra las Torres Gemelas y por ahí deben de ir las sospechas seguramente y recordemos también Matías fue en el año 95 si no me equivoco hubo dos atentados salvajes contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania hace dos meses terminaba un juicio en Nueva York contra los sospechosos de aquellos atentados y a los que se relacionaba con el enemigo público número uno de América con lugar de honor en las listas de criminales más buscados del FBI y el terrorista internacional Osama Bin Laden sin ninguna duda sin ninguna duda el FBI ahora está investigando la conexión con este hombre que está refugiado en las montañas del norte de Afganistán me dicen que han suspendido todos los vuelos internacionales tanto en Washington como en Nueva York alarma general en todos los Estados Unidos las fuerzas aéreas dispuestas en cualquier momento para intervención desgraciadamente en los casos que estamos relatando pues no ha habido tiempo material de poder evitar lo que ha sido una masacre nos adelantabas que la cifra solamente la dan de heridos en cuanto a las Torres Gemelas unos mil heridos si son capaces de adelantar esa cifra de heridos mucho nos tememos que las cifras de víctimas va a ser impresionante si porque estas tristes experiencias demuestran que la cifra de partida solo varía en el sentido del ascenso parece que se está confirmando ahora Matías que ha sido un avión el que ha golpeado dicen el pentágono el que se ha estrellado contra el pentágono o sea que un nuevo acto terrorista pero no sabe si el avión también era de pasajeros si había sido secuestrado anteriormente ninguna información al respecto que ya es que nos ya no saben para para dónde mirar ¿no? en cuanto a a la posible intervención abordados porque tienen que aclararse con lo que ha ocurrido y al mismo tiempo movilizar todo el operativo en previsión de un nuevo ataque donde hayan especiales medidas de seguridad en el vuelo que desde Sarasota va a devolver al presidente Bush a Washington ese vuelo va a ser escultado por cazas de combate y ese vuelo va a ser seguido muy de cerca no sabemos dónde te refiere el presidente pero no sería extraño que no lo cierre en Washington porque Washington ahora mismo es zona de alto riesgo también se ha evacuado el Capitolio también se ha evacuado el edificio el tesoro todos los edificios gubernamentales de Washington que podrían ser objetivos de ataques terroristas y que están todos muy cerca del Pentágono y localizados en la misma zona han sido evacuados y Washington tal como está ocurriendo ahora en el sur de Nueva York en Wall Street en Manhattan se están convirtiendo en ciudades muertas donde la evacuación está produciéndose a toda velocidad porque ya son tres los ataques y nadie pone la mano en el fuego a que no haya un cuarto o un quinto ¿no sabe si hay un movimiento especial en cuanto a las fuerzas militares al ejército? sobre cuestiones militares ni una palabra pero bueno a la vista de a la vista de la envergadura de estos ataques sin duda no sé si están tomando posiciones pero en alerta deben estar sin ninguna duda el que se está pronunciando hasta el momento es el FBI el FBI sí el FBI está prácticamente confirmando que se trata de un ataque terrorista pero no no dicen nada específico sobre el grupo que podría haber reivindicado la autoría de estos atentados aunque en la mente de todos los norteamericanos está algún grupo con raíces en el fundamentalismo islámico me confirman que todos absolutamente todos los aeropuertos de Estados Unidos están en este momento cerrados o sea que tendrán que buscar acomodo para los aviones en vuelo y después ni uno más va a despegar de esos aeropuertos ni uno más a despegar porque después de lo que ha ocurrido secuestros de aviones tienen que extremar las medidas de seguridad además la factura de estos atentos revela una organización bastante minuciosa para haber superado todas estas barreras de seguridad y una organización como la que ha llevado a cabo estos atentos podría ser perfectamente capaz de golpear en cualquier otro punto del país aprovechando el desconcierto que lleva en la costa este es que estamos hablando del país más seguro del mundo en ese aspecto el pionero paradójicamente y estamos hablando Ricardo probablemente ante el acto terrorista de más grandes proporciones que jamás hayamos visto en tiempo de paz estoy haciendo memoria y creo que tienes que tienes razón no consigo recordar ningún acto terrorista con tanto impacto tanta osadía y que haya violado tantas medidas de seguridad y haya golpeado algo tan simbólico y tan poblado como las Torres Gemelas empiezan a hablar de cifra de muertos pero claro esto se escapa se escapa mucho a lo que puede ser la realidad porque además dan la misma cifra de muertos que las que se produjeron en 1993 es decir seis muertos en aquel atentado terrorista del que ya hemos dado información a nuestros espectadores recordamos los hechos y en el momento y las horas en que se ha producido Ricardo si tenemos alrededor de las ocho y media de la mañana cuando estaba en plena ebullición el barrio perdona Ricardo antes de que continúes con los hechos tenemos las primeras imágenes yo pensaba que la fachada del pentágono no había sido afectada y está y está completamente quemada estamos viendo la fachada principal del pentágono y está pues absolutamente quemada con restos esparcidos por todos lados y con gran destrucción del edificio sí pero es que Matías resulta increíble porque ahora que vemos esta imagen de la fachada del pentágono impactada en llamas y con humo sin ninguna duda las medidas de vigilancia electrónica medidas incluso antiaéreas en torno al pentágono por supuesto y a la Casa Blanca deben ser extremas o sea cabe plantearse qué tipo de organización ha podido saltarse todas estas barreras de seguridad y estrellar un avión contra el pentágono que sin duda era una de las variantes de ataque terrorista que contemplaban los militares norteamericanos y habían elaborado medidas para evitarlo pero tú me dirás la única manera efectivamente de llegar hasta el pentágono ha sido la que han elucubrado los terroristas es decir montarse en un avión hacerse con los mandos de ese avión seguir el curso que seguiría normalmente ese avión en cuanto a aproximación al aeropuerto en este caso de Washington o de Nueva York y una vez que estaba a pocas millas de su destino final desviarlo con lo que estamos hablando de muy pocos minutos para la posible reacción sí pero de la misma forma podrían haberlo hecho en la Casa Blanca y te confieso que ese es un pensamiento que las veces que he estado en Washington y ves el denso tráfico aéreo a muy baja altura a muy baja Matías estoy viendo ahora vamos a ver en Manhattan hay una gran nube de humo en la zona de Wall Street pero lejos separado de las Torres Gemelas no es que las Torres Gemelas son los edificios más bajos parece que se ha producido alguna otra explosión es una humareda de una densidad mucho mayor que la que hay en las Torres Gemelas esto es completamente distinto a la Torre Gemela solamente por el humo que se ha producido por el color de ese humo y su densidad observa que sube muy despacio muy despacio es otra clase de explosión sí parece que es una explosión que se haya producido casi a ras de suelo o en un edificio bajo a una distancia de varios centenares de metros de las Torres Gemelas lo que parece descartar que haya sido algo que haya caído de la parte alta de las Torres está suficientemente separado no, no, no Ricardo eso no proviene de las Torres eso no proviene de las Torres está muy distante está muy distante tendría que haber sido ni siquiera la antena a la que hacíamos referencia hubiera producido una reacción como la que estamos observando no, no y la antena y la antena sigue ahí Dios santo no sabemos esto es muy cerca del río es de la parte oeste de Manhattan del río Hudson es otra zona financiera también son prácticamente todos edificios financieros oficinas que trabajan con Wall Street brokers inversores sí, sí es otra vez en el corazón del distrito financiero de Nueva York estaríamos pendientes a que se hubiera caído parte de la torre bueno tenemos ya con nosotros al director de informativos de Antena 3 que se suma a esta narración de los acontecimientos que se están produciendo ya lo vimos contando prácticamente desde las 3 de la tarde cuando se producía la primera explosión el primer impacto imágenes en directo que hemos tratado de narrar de contar a nuestros espectadores de la informativa de mediodía buenas tardes es impresionante sobrecogedor impactante en la opinión pública española realmente está causando una auténtica sensación como todos los que estamos simplemente viéndolo desde los informativos de Antena 3 Televisión siguiendo la narración tuya con Ricardo y realmente estamos en unos atentados sin precedentes en la historia nunca había sucedido menos en el país como estabais diciendo más seguro del mundo en el orgullo americano en el corazón de América y como estamos contando están teniendo lugar estos acontecimientos que no superan vamos a hacer si te parece a ver me dicen que es el edificio efectivamente ahí está la confirmación Ricardo es el edificio el que se ha venido abajo Ernesto una de las torres la segunda torre sobre la que impactó el segundo avión es el detalle de cómo se caía y de ahí esa gran humareda que no sabíamos de dónde provenía Dios santo pues fíjate todos los cuerpos de seguridad que estarían en las proximidades de esa torre bomberos policía ambulancias los propios heridos todos han tenido que verse muy afectados por esa caída nadie nos atrevemos Matías a hablar de la magnitud de la tragedia es decir no sabemos lo que puede haber ahí no sabemos la gente que ha podido quedar aprisionada en esa torre miren el momento en que el avión comercial se estrellaba contra la torre en una horilla de trabajo eran las nueve menos veinte de la mañana supuestamente la gente estaría en las oficinas nadie se atreve a dar cifras de muertos es un momento impresionante es que es una ciudad la que vive ahí en esas dos torres pueden albergar una población enorme y lo que está sucediendo alrededor de estas torres y en otros puntos de los Estados Unidos en este mismo estante que está en alerta máxima vamos a hacer una recopilación si te parece con esas imágenes se lo venimos contando muy pendientes de Nueva York las torres gemelas han sido destruidas por dos aviones al parecer según los datos que tenemos secuestrados por dos kamikazes un tercer avión suicida podría haber provocado una tercera explosión en el pentágono edificio que también hemos visto ardiendo ha sido evacuado al igual que la Casa Blanca también en Washington en medio de grandes humaredas grandes llamas el pánico sin ninguna duda cunde los Estados Unidos se apodera del país ha sido ya a la opinión pública del propio presidente norteamericano ha confirmado que son víctimas de los terroristas y ha afirmado ya que no van a quedar sin castigo todo empezaba como les hemos ido contando en Nueva York poco antes de las 9 de la mañana cuando un avión un Boeing 737 de American Airlines que transportaba pasajeros con destino a Boston se estrellaba contra una de las torres gemelas apenas habían transcurrido 20 minutos estaban ustedes en este informativo cuando Matías Prat y Ricardo Ortega narraban en directo con un gran sobresalto que un segundo avión al parecer de la United Airlines impactaba contra la segunda torre el atentado se lo ha atribuido hace unos minutos el Frente Democrático para la Liberación de Palestina su líder Abu Ali Mustafá fue asesinado el pasado 28 de agosto por el ejército de Israel esto es lo que sabemos Matías lo demás yo lo que estoy viendo lo que estoy viendo es que ya no sé si existe una segunda torre gemela o no no sabemos si ha caído completamente la torre porque está tapada por el densísimo humo o ha sido simplemente la parte superior afectada que es lo que debería ser más normal la que se ha venido abajo pero es que fíjate la caída parece un efecto dominó que va arrastrando piso por piso y estamos hablando de más de ciento y pico pisos uno detrás de otro hacia el suelo la verdad es que las imágenes son muy impactantes yo no había visto nunca nada igual no sabemos la magnitud de la tragedia creemos que será muy importante evidentemente insistimos había gente el horario de trabajo y tú lo decías ahora Matías es decir ha habido ya tres aviones podemos contar también que la zona de seguridad estaba coordenada pero había muchos equipos trabajando precisamente en la ayuda y en la extinción del fuego miles de personas tendría que estar alrededor de esa torre gemela que se ha venido abajo yo no sé qué parte de la torre pero desde luego ya le falta la mitad de la torre que podamos observar desde aquí comparado con la gemela yo creo que falta por lo menos la mitad a ver qué nos descubre a ver qué nos descubre después el humo cuando se vaya disipando que vamos a tardar mucho tiempo en lograr observar ahora mismo Manhattan es una nube es una nube bueno pues más datos creo que hemos dicho ya Matías que no hay vuelos sobre Estados Unidos se han sido cancelados todos los vuelos cualquiera se atreve a dejar en estos momentos entrar un solo avión y el Congreso y el Departamento del Tesoro en Washington acaban de ordenar la evacuación de todo el personal que se encuentre en su interior después de que la Casa Blanca tomase la misma medida y que un tercer avión como hemos contado se estrellara contra el Pentágono recordemos tres aviones los dos primeros contra las Torres Gemelas en un lapso de apenas pues 18 minutos creo que tenemos a un compañero de los servicios informativos junto a la embajada de los Estados Unidos en Madrid quiero confirmarlo con nuestra realización Juan Mari Gutiérrez Juan Mari buenas tardes si buenas tardes que ambiente se respira si estoy delante de la embajada aquí en Madrid de la embajada de Estados Unidos y la verdad es que hay poca gente que ha venido hasta aquí les he preguntado si sabían algo de la noticia todos por supuesto habían tomado conocimiento de la noticia pero hasta incluso uno de las personas que esperan me ha preguntado si esto no se trataba de una broma o si había sido un montaje de las televisiones como se había hecho antiguamente porque no se lo cree nadie simplemente y en cuanto a la embajada nos han confirmado que por ahora no han tomado ninguna medida de seguridad especial y la gente sigue entrando poco a poco pero como le repito hay poca gente de aquí delante gracias Juan María más datos que nos llegan de urgencia casi de aluvión vamos a ir contando muchas cosas Matías la tarde por desgracia va a ser larga informativamente las bolsas se desploman como era de esperar en estos momentos las bolsas caen tal y como estaba la situación económica esto es un varapalo de considerables dimensiones y el barril de petróleo se dispara lo típico de estas situaciones estamos ante una crisis internacional de primerísima magnitud si es que es que estábamos midiendo y ya lo comentábamos con Ricardo que respuesta en cuanto que sepa Estados Unidos quienes son los autores quienes están detrás de este terrible asesinato en masa no podemos denominarlo de otra manera a través de diversos actos terroristas cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos pues yo no sé si Ricardo Ortega puede aportarnos algún dato más de lo que estamos viendo las imágenes Ricardo que podemos asegurarte que no nos dejan de impresionar es realmente impactante parece ciencia ficción lo que estamos viendo más parece de una película con efectos especiales que la realidad nunca hubiéramos imaginado una imagen de Nueva York la imagen de la grandeza norteamericana de las Torres Gemelas como la estamos viendo en este momento son las 4 de la tarde y 9 minutos estamos en Antena 3 en directo Ricardo Nueva York datos última hora hola buenas tardes Ernesto están dando información ahora sobre esas imágenes que habéis podido ver de cómo se desmoronaba una de las Torres Gemelas parece ser que ha sido una tercera explosión una tercera explosión es la que ha originado la que ha hecho prácticamente añicos y ha dejado inexistente una de las Torres Gemelas más medidas de precaución en Chicago la ciudad de los rascacielos la torre Sillas está siendo evacuada y otros gigantes de metal y cristal están siendo evacuados también porque existe pánico y motivos para pensar que se podría atentar también contra uno de los rascacielos de Chicago Ricardo o sea que me dices que ha sido una tercera explosión sobre esa torre que ya estaba en difícil circunstancia para mantenerse en pie en difícil equilibrio no se indica si es una explosión provocada o ha sido un efecto de la colisión pero mirando detenidamente las imágenes da la impresión en efecto de que de que se produce una violenta explosión hacia la mitad de la torre y se desmorona tenemos imágenes yo creo que después de haberse producido después de haberse producido la primera explosión estaba la gente todavía alertada en la calle y paseando entre temerosa y sorprendida eran las tres las tres las tres llean Gracias. 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 Tenemos imágenes, yo creo que después de haberse producido la primera explosión, estaba la gente todavía alertada en la calle y paseando entre temerosa y sorprendida. Eran las 3 de la tarde, hora española, son las 4 y 10, y estas son las imágenes de una tragedia. En una hora y 10 minutos ha sucedido todo esto, es decir, era el primer avión que impactaba, avión suicida, como decíamos, poco antes de las 9 de la mañana. 18 minutos después, llegaba esa segunda explosión que, insistimos, narrábamos aquí en directo, en las noticias de las 3 de la tarde, y las últimas imágenes que acaban de ver, era todo una mareda, porque una de las dos torres prácticamente se ha venido abajo. O sea, que esto que estamos viendo es el instante que media entre la primera y la segunda explosión. 3 de la tarde, hora española. Con mucha gente en las proximidades de las torres. Todos los curiosos viendo qué estaba pasando, ¿no? Es que en Manhattan son cientos de miles las personas que trabajan, no es ciudad, por supuesto, dormitorio, pero sí es trabajadora. Están allí todos los edificios principales de las mayores empresas norteamericanas y las mayores empresas del mundo. Yo creo que lo mejor tú hablas de las calles de Manhattan, vamos a esas calles, porque tenemos una redactora de los servicios informativos de Antena 3 Televisión en Manhattan, contemplando un panorama realmente dantesco. Si mantienen esta imagen, vamos a observar también desde otro punto el segundo impacto, porque estas imágenes estaban siendo recogidas con el primero de ellos, y me parece que han debido pasar muy pocos minutos entre el primero y el segundo. Pues es posible que la televisión norteamericana haya recogido desde otro punto el segundo impacto, si es que abre la imagen, si abre el foco. Lo hemos enseñado ya en alguna ocasión, yo creo que lo tenemos grabado, si nuestra realización nos podría recuperar esas imágenes del segundo avión, que la estamos viendo ya. Ese es el momento en que ha explotado el segundo avión. Primero impacto y segundo impacto. Vamos a ver la CNN, imágenes en directo, con traducción de lo que está sucediendo en estos momentos, y enseguida vamos a la calle, como decimos, tenemos a Lourdes delgado allí en la calle. Esto es CNN, directo. Bueno, alcalde de Nueva York, bueno, yo, es que sabe usted, bueno, solamente lo que he visto en televisión. Están hablando con el alcalde de Nueva York. Solamente lo que he oído en televisión, he tratado de hablar con algunos amigos, pero es difícil en estos momentos. Nada nos prepara en la vida para una tragedia de estas proporciones. No hay una ciudad mejor preparada que Nueva York para enfrentarse a estas situaciones. ¿Qué está sucediendo a tres manzanas de distancia? Bueno, se ha establecido una oficina de emergencia para coordinar todas las actividades, policía, bomberos, todos los organismos de protección civil, pero esto es un hecho tan descomunal que desborda todas las posibilidades. Es una situación extraordinaria y, por lo tanto, en Nueva York hemos coordinado una respuesta coordinada y están actuando ahora en todas las formas que podemos, dadas las circunstancias extraordinarias con las que nos enfrentamos. Se ha producido una explosión también, según parece, en la sede del Congreso de los Estados Unidos. Estamos ahora comprobando la veracidad de esta noticia. Ahí pone, desde luego, que una tercera explosión ha colapsado el World Trade Center, la torre gemela de Nueva York. O sea que, efectivamente, ratificamos lo que nos adelantaba Ricardo, que era una tercera explosión, la que ha hecho, vamos a ver, Ricardo, prácticamente desaparecer una de las torres, porque solamente vemos una. ¿O está escondida una con otra? Sí, en inglés se ha utilizado un verbo que es hacer añicos, ha hecho saltar por los aires una de las torres y en la parte que se alcanza a ver a distancia, que es más a la de la mitad de la torre, prácticamente ha desaparecido ese humo, ahora mismo oculta la nada más absoluta. Es curioso, además, Matías Ernesto, que estos días, cuando estaba en todas las noticias, el debate sobre el escudo antimisil y Bush y la gente del Pentágono insistían en que era necesario este sistema de guerra espacial para hacer frente a ataques terroristas. Sus detractores, precisamente, le decían que nada se podría hacer, nada podría hacer el escudo antimisil contra un ataque terrorista llevado al corazón de Nueva York, ponían, por ejemplo. Bueno, lo que precisamente había que hacer era incrementar la seguridad para que no hubiese un ataque bacteriológico, un ataque terrorista con explosivos en el corazón de una ciudad y con un escudo antimisil era absolutamente impotente de evitar penetraciones de ese tipo y, por desgracia, la realidad les ha dado la razón. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos algo tendrá que decir, porque poco después de los primeros atentados, los de los aviones que se estrellaban contra las Torres Gemelas, el presidente comparecía para lanzar un mensaje al pueblo de los Estados Unidos. Y queríamos haber visto al presidente Bush, entre otras cosas decía simplemente que van a vengarse, que se van a vengar pronto porque este crimen no puede quedarse sin castigo. Esas son imágenes, cambiando de escenario, de Washington. Lo que sí es cierto es que un ataque tan bien preparado, tan bien organizado, no es de un grupo cualquiera. Aquí hay alguien detrás muy bien armado, muy bien preparado y que ha tenido muchos meses para preparar un atentado tan bien orquestado en todos los sentidos, porque hasta el momento ha habido tres explosiones, las tres las han llevado a cabo con perfección, con perfección absoluta, buscando la más terrible de las consecuencias y una mortandad extrema. Cuando sepamos los números de muertos, yo estoy seguro que nos vamos a quedar terriblemente sobrecogidos porque ha debido haber centenares de muertos. Pues atención, Matías, porque hay al parecer otra explosión en el Capitolio y bueno, pues es un flash de urgencia que nos llega, explosión en el Capitolio. Vamos a intentar confirmarla. Realmente estamos en una tarde de un vértigo informativo terrorífico. Ahí está, pronuncia también la CNN. No sabemos cómo va a acabar esta tragedia que estamos contando. A ver si podemos escuchar al comentarista de CNN, que dispondrá de las últimas informaciones con traducción simultánea cuando queráis. ...cuando, era una situación caótica, todo el mundo salía corriendo del edificio, las fuerzas de seguridad nos han mantenido alejados, he visto un avión hace como media hora que hacía círculos encima de la sede del Congreso en los Estados Unidos, el Capitolio, y según los agentes de seguridad con los que he hablado, se ha ordenado la evacuación del edificio del Congreso y de los edificios circundantes, el Tribunal Supremo y otros edificios. Todos estos edificios han sido evacuados, ya hemos visto a congresistas que salen caminando de la zona. Pido perdón a los televidentes por... ¿Ha habido una explosión o no en el edificio del Capitolio? Yo puedo ver el Capitolio desde aquí, parece que no ha ocurrido nada. ...pero, según parece, hace unos cinco minutos se oyó algo como una explosión. Están traduciendo al corresponsal del Congreso de la CNN, Kate Snow. Algunos creen que eso ocurrió, que fue algo que ha pasado en el Pentágono, no estamos seguros de lo que ha pasado hace unos cinco minutos. ¿A qué distancia está del edificio? Yo estoy en la avenida Pensilvania, la avenida central de Washington, y estoy como a unas cuatro manzanas del Congreso. Mr. Haster y otros líderes del Congreso han sido evacuados como medida de seguridad a un lugar más seguro. Estaba diciéndonos, en esta traducción estaban escuchando, que todavía no estaba claro si había habido una explosión. Las noticias, como es lógico, en estos casos son muy confusas, hay mucho nerviosismo, hay algunas agencias internacionales, Europa Press, por ejemplo, Internacional, acaba de lanzar un flash de urgencia que dice el Capitolio, sede del Congreso estadounidense en Washington, ha sido escenario de otra explosión, pero nos decía el hombre de CNN que él no ve, que no ve humo, que no tiene constancia, y está ahí, decía, al lado del Capitolio, en la avenida de Pensilvania. Son imágenes de los neoyorquinos en directo. Yo creo que han recibido, está escapando el cámara y los periodistas que estaban cerca de la Torre Gemela, probablemente porque les hayan advertido de que se podía caer en cualquier momento. Yo creo que estas son imágenes antes de que se haya derrumbado parte importante de la segunda, la que recibió el impacto más fuerte, más tremendo, ese 737 lanzado a más de 300 kilómetros por hora. Efectivamente, la policía ya advertía que la gente se alejara, que se alejara de ese punto, porque alguien debía haber visto la posibilidad de que la estructura estuviera ya tan deteriorada que en cualquier momento ese rascacielos se podía venir abajo. Son imágenes, como dice Matías, grabadas antes de que se vea abajo la segunda Torre Gemela. Ahí está, ese es el momento en que se viene abajo. Es impresionante. Es como un domino. El efecto que hacen las ventanas de arriba abajo, han dejado, yo creo que se ha venido no solamente la parte afectada, sino prácticamente hasta la base abajo. Y fíjate toda la onda que se lleva eso en la zona de protección con toda la gente que estaba trabajando precisamente para extinguir el incendio y ayudar a los heridos. Dos datos económicos muy importantes, lo apuntábamos hace un rato, Matías, ya tenemos confirmación. La bolsa española cae en estos momentos un 5% y sabemos que el barril de petróleo supera en estos momentos los 30 dólares. ¿Y hacia dónde mira el mundo a estas horas, a las 4 y 20 de la tarde, hora española? Pues sin ninguna duda también hacia Israel. Enrique Zimmerman, Tel Aviv, el atentado se lo ha atribuido el Frente Democrático para la Liberación de Palestina. ¿Qué nos puedes contar desde Israel? Bueno, realmente en Abu Dhabi salió esta información que el Frente Democrático de Liberación de Palestina, que es un pequeño grupo marxista que pertenece a la OLP, encabezada por Yasser Rafat, a la OLP, reivindicaba este atentado. Pocos minutos después, aquí ha sido publicado que su líder, Naif Hawatme, lo ha desmentido tajantemente, diciendo que el Frente Democrático no tiene nada que ver con este ataque. Lo mismo el Frente Popular de Liberación de Palestina, que es otro grupo similar, también marxista, que Israel mató a su líder hace pocos días en una operación militar de asesinato selectivo en Ramallah, Abu Ali Mustafa, acusándole de estar involucrado en una serie de atentados en los últimos meses contra objetivos israelíes. Los dos frentes intentan, según parece, desmarcarse. Lo que sí está ocurriendo en estos momentos es que en algunos campos de refugiados, por ejemplo en Shatila, en el Líbano, hay disparos al aire como signo de alegría y de fiesta por haber manifestaciones antinorteamericanas. Eso lo sabemos, ha sido publicado aquí ahora, que ocurre por lo menos en Shatila y en algún campo de refugiados de Gaza también. Aquí en Israel se comenta, los portavoces lo dicen oficiosamente, aún no oficialmente, porque nadie sabe ni tiene pruebas que esté vinculado a la crisis de Oriente Medio, a esta intifada que lleva un año ya, con centenares de muertos, en su mayoría palestinos y alrededor de 200 israelíes también. Los portavoces israelíes dicen que lo que está claro es que este es un guión de Hollywood hecho realidad y que a partir de hoy la seguridad en el mundo, la lucha antiterrorismo, será totalmente distinta y es un nuevo empezar. Enrique, lo cierto es que la mayor parte de las acciones terroristas en las que se han visto afectados intereses o ciudadanos norteamericanos han sido perpetradas por radicales islámicos. El actual enemigo declarado de los Estados Unidos y uno de los terroristas más peligrosos del mundo, el millonario de origen saudí Osama Bin Laden, podría haber financiado, según Washington, las últimas acciones contra objetivos norteamericanos. Sin duda, las imágenes que estamos viendo son tremendas, terroríficas, y decíamos que podíamos conectar ya también con las calles de Manhattan. Allí se encuentra una redactora de los informativos de Antena 3 Televisión, Lourdes Delgado. Lourdes, buenas tardes. Cuéntanos qué ves allí en Manhattan, en el escenario de esta tragedia. Lo va a llevar, lo va a llevar. ¿Hola? Ok, sí que es... ¿Hola? Tenemos dificultades. Los problemas deben de ser para todos, ¿no? Porque fíjate en las proximidades... Todos corriendo estaban por ahí. ...de lo que está pasando allí, pues tenemos enormes dificultades en entrar en directo con nuestros corresponsales o con las personas que pueden aportar algún dato más a lo que ya hemos relatado. Te contaré, también hemos estado llamando, como es lógico, desde la relación a, bueno, pues, miembros del gobierno, de la oposición, expertos en política internacional, todos sorprendidos, estaban, era la hora de comer, muchos no estaban viendo la televisión, nada, no daban crédito a lo que está pasando, nadie se atreve a hablar hasta saber exactamente qué está sucediendo y ponerse al hilo de la noticia justamente a través de la televisión. Decía Enrique Zimmerman que todo parece producto de un guión hollywoodense para el cine, ¿no? Pues esto estaba escrito, algo casi idéntico, estaba escrito hace seis años, fue una novela, un best-seller, una novela titulada Deuda de Honor, escrito por Tom Clancy, que venía contando casi paso por paso lo que está ocurriendo hoy en el corazón de los Estados Unidos, en Manhattan. Matías, vamos a sorprendernos todos porque según una última noticia, un flash de urgencia que nos llega desde Nueva York, dice lo siguiente, lo leo porque realmente parece ciencia ficción. Una tercera explosión, la que provocó el desplome de la Torre Sur, de las Torres Gemelas, se debió presuntamente al choque de un cuarto avión según confirmaron testigos de la cadena de televisión MSNC. De ser cierto... No me lo puedo creer. Parece increíble, a mí no me da la impresión porque lo estamos viendo. Este sería el momento entonces, pero no hemos visto ninguna explosión, tendría que haberse visto fuego vivo, el queroseno, la llama, esto parece un delumbre. Lo vimos después, recuerda que no tuvimos en esta ocasión imágenes en directo y que lo grabaron y le emitieron todas las cadenas posteriormente. No, no sabemos. A mí me parece, no me parece lo más lógico. Sí que es cierto esa explosión en la base, pero... Si hay testigos presenciales que así lo afirman, ya saben mucho más que nosotros. A ver, mira, 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 otro punto. Seguramente vamos a ver el momento en el que hay un derrumbe muy importante que estaban rebobinando la televisión. Fíjate que el chaval está muy cerca de donde se va a producir en este mismo momento un derrumbe parcial de la torre. Creo que es lo que he podido adivinar en el momento en que estaban rebobinando el vídeo. Fíjate la de gente que hay todavía en el torre. Esta es la ABC americana, una de las principales cadenas estadounidenses y creo que lo habían podido recoger. Por lo menos se ha visto ahí rebobinando en un momento. El Departamento de Estado, algo que ya nos contaba, antes en directo lo escuchábamos a la CNN, el corresponsal del Congreso norteamericano, dice que está siendo como otras instituciones en Washington evacuados. Todos los políticos están siendo evacuados de las instituciones no solamente en Washington sino en el edificio de las Naciones Unidas y en las principales en donde se encuentran miembros del gobierno norteamericano y otras instituciones. Bien, si te parece Matías, son las 4 de la tarde 26 minutos. Vamos a recopilar todo lo que ha pasado con todas las imágenes para que los telespectadores que se han incorporado en los últimos minutos o para todos un poco refrescar, poner en orden lo que hemos venido contando. Vamos a ver qué sucedía cuando Nueva York amanecía, cuando las primeras personas llegaban a su trabajo en las Torres Gemelas eran poco después de las 8 y media de la mañana y desde ese momento hora norteamericana el caos. Vamos a verlo. Son las 9 de la mañana hora de Nueva York. El World Trade Center no ha abierto todavía sus puertas a los turistas pero ya hay actividad en el emblemático edificio. Nadie la ha visto ni rastreado. Una avioneta se estrella contra la parte superior de una de las dos Torres Gemelas. Poco después se produce una explosión. Las llamas pueden verse en el interior del edificio. Cunde el pánico y comienza una frenética evacuación. 18 minutos después cuando las cadenas de todo el mundo dan en directo la noticia un segundo aparato impacta contra la otra torre. Es el caos. El FBI se moviliza. La tesis de un atentado terrorista comienza a cobrar cuerpo. Bush desde Florida hace una declaración urgente y anuncia una exhaustiva investigación. De su boca sale por primera vez la palabra atentado. Estados Unidos podría ser de nuevo el blanco de los integristas. Una acción perfectamente coordinada que reivindica el Frente de Liberación Democrática de Palestina. En Washington también salta la alarma. El Pentágono está en llamas. Un tercer avión se ha estampado contra el edificio de la Seguridad Nacional. La Casa Blanca y el Capitolio son evacuados por precaución. Todos los aeropuertos neoyorquinos son cerrados. No aterriza ni despega ningún avión. Los puentes y carreteras de Manhattan también se clausuran. El tráfico está colapsado. Una de las torres gemelas acaba de desplomarse mientras se evacúa a los heridos y a los muertos. y bomberos. Estas son imágenes en el momento de la caída. No sé si es total o parcial. La tela de gente que ha tenido que pillar debajo matillas porque estaban trabajando. Y afortunadamente lo que sí estoy viendo es que la humareda es mucho más grande que los efectos del derrumbe. O sea, que ha caído con una rapidez enorme. Pero es que en esa humareda te puedes asfixiar. Ya no solamente que está ahí dentro simplemente desorientación no sale. Es una caída de un cascote. Pero es que debajo del humo ahí estaban... No, no, si están saliendo gente están los bomberos. Los bomberos para atajar un incendio de esas características tienen que meterse en el edificio. No le queda más remedio que arriesgar sus vidas en busca de poder salvar otras. O sea, que les ha podido... Nadie se atreve a hablar de víctimas. Nadie, ninguna cadena de televisión se atreve a decir nada evidentemente porque es impredecible cuántas personas podían estar en esos momentos dentro de las torres gemelas. Tú figúrate, ya no solamente la gente que trabaja en esas oficinas de forma sistemática día tras día sino la cantidad de personas que ese día estaban de visita por cualquier cosa, ¿no? Por arreglar algún tema de negocio o por ver alguna persona. Es que son miles las personas que podrían albergar las dos torres a esa hora allá en Manhattan. Recordemos, Matías, algunos detalles. Por ejemplo, que se han suspendido todos los vuelos en los Estados Unidos y han recomendado a todas las compañías que ya tengan a sus aviones en vuelo se dirijan a otros aeropuertos de otro país. Las fuerzas militares, el ejército norteamericano está en estado de máxima alerta como consecuencia de estos atentados terroristas. Según las crónicas que nos llegan de todas las agencias, reina el caos y el miedo en Estados Unidos, fundamentalmente impresionante imagen. en Estados Unidos, en Nueva York y en Washington donde el pánico ha cundido y donde se está atendiendo a miles de personas simplemente por la crisis de nervios que están sufriendo. Es un humo que se eleva muy despacio, un humo terriblemente denso el producido por el derrumbe de gran parte del edificio de las Torres Gemelas. Y mira, recibimos en estos momentos una noticia de Europa Press Internacional decenas de refugiados palestinos en el Líbano han efectuado esta misma tarde disparos al aire para manifestar su júbilo tras conocerse las explosiones que sacudieron el World Trade Center. Es muy urgente lo que nos tiene cuenta Ricardo. Otega, adelante. Buenas tardes. No sé si lo estáis viendo pero parece que se ha colapsado, se ha desmoronado la Torre Gemela que quedaba en pie, la Torre Norte. No sabíamos de qué era la humareda. Es otra humareda más espectacular que la anterior. No hay Torre Gemelas, efectivamente. Aquí es el Pire State, supongo, ¿no? No me lo puedo creer. Se ha venido abajo la primera de las torres. La Torre Norte, la Torre Norte en concreto, la primera, la primera que fue impactada por uno de los aviones en el ataque se ha venido abajo ahora. No se sabe aún si es consecuencia de una explosión o que la estructura quedó tan terriblemente dañada que no ha soportado ese peso de miles de toneladas que tenían estas construcciones. O sea que ahora mismo no existen las Torres Gemelas. Da la impresión de que no, habrá que esperar a que se disipie un poco el polvo, el humo, pero esa primera humareda, segundos antes de que se produjese, se ha visto como la Torre Norte empezaba a colapsarse verticalmente hasta quedar reducida probablemente a un montón. Estamos viendo mezcladas las imágenes anteriores y no sabemos ya a qué responden, si al momento actual o a lo que ha sucedido hace tan solo unos minutos. En la imagen a la izquierda de la pantalla vemos Nueva York donde ya no están las Torres Gemelas como dice Ricardo Ortega y a la derecha de Washington el Pentágono todavía con humareda y con llamas. Es el tercer impacto terrorista lo que sí se puede asegurar después de las primeras especulaciones después de si en el Capitolio había habido una explosión o no lo que queda claro han sido tres explosiones las dos primeras para aviones y una posible cuarta una posible cuarta en la base según testigos presenciales de uno de los edificios más dañados que era el segundo el que había recibido el impacto del 737 un vuelo procedente de Boston Hay estupor en la diplomacia internacional Mira, este es el momento este es el momento se viene abajo la segunda Qué barbaridad Estáis viendo lo verdad Sí, sí, sí Es impactante Estas son imágenes grabadas ¿verdad? Esto ha ocurrido hace un minuto escaso cuando os lo relatabas estaba ocurriendo Sería bueno también vamos a ir pidiendo a nuestro realizador que podamos luego ver la imagen de las torres gemelas cómo eran cómo eran simplemente a las 3 de la tarde cómo eran a las 3 de la tarde y cómo no son nada a las 4 y media de la tarde después de que esos dos aviones impactaran uno en cada una de las torres con una diferencia de 18 minutos Si te parece podemos escuchar a la corresponsal en la Casa Blanca es Kelly Wallach que está hablando para la CNN mientras observamos esta ha sido el avión el avión está impactando en la segunda que está tapada por esta primera mientras esta ardía en la parte más alta el segundo avión ha buscado más la base a la altura aproximadamente del piso 50 aproximadamente de esta torre fíjate cómo se desprenden parte del fuselaje más allá del otro lado de la torre Por desgracia la realidad siempre supera la ficción Tú decías que podemos imaginar una película pero que sí que se había escrito un beséller Fue un beséller hace 6 años se llama Deuda de Honor y venía contando un ataque a las torres gemelas con unos aviones secuestrados que es algo lo hemos venido repitiendo también muy difícil de poder prever de poder estrechar una vigilancia una alerta máxima ante un atentado terrorista de estas características Fíjate Matías que imagen de Manhattan No hace falta decir nada es decir simplemente hay que verlo Bueno pues según una última hora atención un coche bomba ha estallado en la puerta del departamento de Estado El edificio ha sido evacuado no se han federitado datos de heridos y esto sí que es una noticia supuestamente ya confirmada Un coche bomba habría estallado hace unos minutos en la puerta del departamento de Estado Bien ¿Quién posee una infraestructura tan enorme? ¿Qué grupo terrorista tiene detrás un respaldo tan grande para llevar a cabo esto que estamos relatando para ustedes desde las 3 de la tarde que es el mayor ataque terrorista que se haya producido a lo largo de la historia en tiempos de paz? Yo creo que en todos los países ya hay reacciones si te parece Matías con estas imágenes tremendas en directo desde Nueva York vamos a acercarnos a Londres tradicional aliado de Estados Unidos que ya le ha ofrecido toda su ayuda creo que estamos ya en comunicación con nuestro corresponsal José Ángel Abad José Ángel Buenas tardes Ernesto Ernesto Buenas tardes Sí, cuéntanos José Ángel Bueno, efectivamente Tony Blair ya ha pronunciado su primera reacción oficial no llegó a cancelar oficialmente el acto que tenía esa tarde pero fue subir a un escenario y decir que se tenía que volver urgentemente a Londres no sin antes desde luego enviar sus condolencias en nombre del pueblo británico a George Bush y al pueblo americano ha dicho que trataba de imaginar como todos nosotros el horror y la matanza y cuántas víctimas cuántas víctimas incontables por ahora no se puede no se puede ni siquiera especular con una cifra cuántas víctimas podría haber en Estados Unidos la segunda parte del mensaje de Tony Blair importante ha dicho el terrorismo es el mal de nuestro mundo ha dicho las democracias tenemos que estar juntas ante este fenómeno y más importante aún en su declaración ya inmediata las democracias tenemos que luchar juntas contra este mal contra este enemigo hasta derrotarlo ha proseguido Tony Blair se volvió a su despacho en el Dated Downing Street a seguir como todos los demás los acontecimientos ese ha sido su mensaje que muestra preocupación que muestra también condolencias pero que muestra también su disposición a trabajar con Estados Unidos para hacer frente a esta amenaza continuamos mientras en Londres recibiendo nuevos datos datos relacionados con el atentado y sus consecuencias por ejemplo la bolsa de Londres lleva una hora seguida desplomándose aún falta tiempo para su cierre esta tarde pero las noticias que llegan de Nueva York de Estados Unidos desde luego están poniendo muy nerviosos mucho más que nerviosos a los inversores británicos Ernesto gracias José Ángel buscamos otro punto informativo en Moscú tal vez se hayan producido ya las primeras reacciones Emilio Sanz si hola buenas tardes pues de momento la única reacción oficial la ha dado un portavoz del presidente Vladimir Putin según el cual el presidente ruso expresa sus más profundas condolencias al pueblo de Estados Unidos por las que ha calificado de horrible tragedia como millones de rusos a estas horas que son pues las 7 casi menos 20 de la tarde aquí en Moscú Putin está siguiendo las noticias a través de la CNN y de los canales nacionales eso por ahora en cuanto a reacciones aunque se podría apostar que en sus primeras impresiones el gobierno de Rusia va a referirse al terrorismo internacional y concretamente al tema de Fechenia y es que Moscú siempre ha justificado su sangrienta intervención en esa república refiriéndose a la mano del terrorismo internacional que según el Kremlin quería adueñarse de Fechenia estos sucesos además se ven con especial emoción aquí en Rusia porque coinciden con el segundo aniversario de unos atentados que provocaron en Moscú y en otra ciudad de Rusia más de 200 muertos unos actos atribuidos a terroristas chechenos y que dieron pie a la guerra de Rusia en esa república gracias Emilio nos siguen llegando noticias las bolsas se están desplomando en todo el mundo lo decía nuestro corresponsal en Londres hemos apuntado aquí ya que la bolsa de Madrid la bolsa española caía al 5% el petróleo ha subido a 30 dólares el barril y en estos momentos la imagen que se está viviendo en Nueva York y en Washington es según nos cuentan casi casi dantesca lo están viendo en estos instantes en la zona del derrumbe de las torres gemelas en las inmediaciones de las torres gemelas que han visto ustedes como se desplomaban la segunda hace apenas 8 minutos fíjate como salen de ahí los bomberos se han metido en medio de esa nube que han provocado derrumbe por caer parte del edificio al suelo una nube de polvo que va a tardar muchísimas horas en disiparse y quiera Dios que no hubieran estado extremadamente cerca del punto aunque mucho menos tememos pues las fuerzas de seguridad los bomberos las ambulancias estamos ofreciéndoles las imágenes que se han producido una especie de resumen más impactantes allá por las tres menos diez de la tarde recibía la primera explosión la primera de las torres gemelas 18 minutos después llegaba la segunda explosión y ahora nos están informando que parte del pentágono se ha venido abajo también suponemos que como consecuencia de la explosión inicial porque nadie habla de más explosiones Ernesto eso nos decían que además había sido evacuado que hay distintos heridos seis personas heridas bueno este era el momento como estábamos viendo ya no es decir la imagen de la izquierda es simplemente la imagen del final de la tragedia del final no porque no sabemos seis decenas centenares o miles de personas enterradas bajo los escombros es difícil y no es bueno especular en estos casos pero probablemente ustedes en sus casas estén hablando lo mismo que nosotros hay que decir cuántas personas podrían ver en una planta de un edificio como las torres gemelas que son mil metros cuadrados de oficinas el avión ha impactado uno de ellos en la planta 80 el otro en la 50 aproximadamente y a partir de ahí los de arriba no tienen salida no porque además conforme se ha producido el incendio la humareda era densísima y contra eso pues no hay lucha posible habrán saltado pues todas las alarmas contra incendios se habrá inundado si es posible si es que las tuberías han llegado con capacidad para llevar agua hasta esa altura pero es que es que era imposible escapar de la humareda tan tremenda que se ha producido desde el piso 80 hacia arriba vamos a ver si tenemos sonido en directo ellos son los mejor informados desde allí la CNN se nos dice que ha habido una cuarta explosión en las dos torres del centro comercial en Nueva York están hablando de una cuarta explosión pero será en la base más nos hemos aproximado tanto como hemos podido hace unos minutos estaba en frente del tribunal de los Estados Unidos en Nueva York y vimos que como se desaparecía de repente en una de las torres en medio de una nube de humo tenemos aquí varios policías que vieron la primera torre que se derrumbó hemos visto personas llorando Ernesto me dicen desde realización que las televisiones americanas Ricardo si estás en disposición de confirmar te agradecería que entraras me dicen que hay otro avión secuestrado otro avión secuestrado que está volando hacia Nueva York el Pentágono está siguiendo vigilando un segundo avión un segundo avión sospechoso secuestrado volando hacia Nueva York parece ser una información que acaba de salir está en el punto de mira del Pentágono y si esto se confirma imagino que el dilema al que se enfrentará el Pentágono si derribarlo Ricardo la agencia F pasa esta misma información pero con otro destino dice que distintas cadenas de televisión norteamericanas citando fuentes de la policía afirman que ese avión secuestrado el que estamos hablando se está dirigiendo hacia Washington el avión habría sido secuestrado en Pittsburgh y la información ha puesto en alerta a todos los servicios policiales evidentemente de Washington la distancia en avión entre Washington y Nueva York es de unos 45-50 minutos es un puente aéreo seminal de Madrid Barcelona difícil suponer lo que tienen en la cabeza por el rumbo pues bueno pueden ir hacia Washington o pueden seguir hacia Nueva York lo más inquietante ahora es qué hacer con ese avión si la sospecha se acrecenta si la sospecha se acrecenta de que va a impactar en algún otro edificio el CNN la CNN está diciendo que efectivamente hay un avión sospechoso que se dirige hacia el Pentágono se dirige hacia en este caso hacia Washington en el momento en que vemos los restos calcinados de lo que en su día fue un soberbio edificio que es el Pentágono ha quedado destruido es tremendo y una vez más Ernesto Matías resulta increíble qué tipo de organización ha podido saltarse todas esas impresionantes barreras de vigilancia electrónica de defensa antiaérea que sin duda hay en torno a la Casa Blanca y al Pentágono para poder atentar directamente contra el corazón del cerebro militar de los Estados Unidos solo hubieran podido hacerlo con un avión de pasajeros es que es la única posibilidad sí pero atención porque en este momento todo el mundo está en permanente gabinete de crisis todos los gobiernos el nuestro también podemos ya decir son las 5 menos cuarto de la tarde que hay una reunión de crisis de gabinete de crisis del gobierno español el vicepresidente Rajoy los ministros de defensa y el portavoz el secretario de estado de seguridad el secretario general de la presidencia la primera medida que ha tomado ya el gobierno español es reforzar los intereses norteamericanos en España en nuestro país y por supuesto condenar los atentados estaremos muy pendientes en los próximos minutos de ese avión hay confirmación oficial según fuentes policiales que ha sido secuestrado y que vuela supuestamente con rumbo a Washington esto es casi como esas películas no hay nada en el pentágono alguien tendrá que tomar una decisión y evidentemente todo hace indicar que no dejarán llegar ese avión y que será interceptado en el aire y esto ya es pura especulación pero también sentido común veíamos a bomberos y policías algunos de ellos con necesidad de recibir asistencia oxígeno porque ya decíamos que esa humareda no te permite respirar como estés un tiempo indeterminado ahí dentro acabas asfixiándote ya no estamos hablando de lo que ha sucedido con cientos de personas que estaban situadas en la torre sino los que estaban en la parte de abajo cuando se ha venido derrumbada pues la parte principal de primero una de las torres y después de la otra es una oleada de atentados terroristas sin precedentes y realmente impresionantes todo empezaba poco antes de las 3 de la tarde de la española sobre las 5 de la tarde 5 menos cuarto intentaremos hacerles un resumen de todas las imágenes y además buscaremos de nuevo comunicación con nuestra compañera Lourdes Delgado que se encuentra en las calles de Manhattan presenciando en directo esta auténtica tragedia especulábamos hace un momento Matías cuántas personas podría haber en las torres gemelas tenemos algunos datos por ejemplo tienen 410 metros de altura 190 ascensores 50 toneladas de basura al día tira y 55.000 empleados de 600 compañías internacionales qué barbaridad yo jamás hubiera llegado a ese número 55.000 personas detrás de su mostrador dice aquí la información que estamos recogiendo del periódico El Mundo de Crónica El Mundo dice que habitan permanentemente en esas dos torres 55.000 empleados de 600 compañías internacionales bancos empresas de exportación e importación firmas de Wall Street oficinas del gobierno que tiene además sede en las dos torres más famosas de Nueva York son los primeros evacuados son los primeros evacuados todos con síntomas de de asfixia siendo atendidos rápidamente tienen que recibir oxígeno porque han debido de soportar pues la presencia de de cualquier tipo de humo es curioso tal vez era la única manera de atentar contra las torres gemelas porque tiene su propio sistema de seguridad desde recuerdas Matías que en los 93 un grupo de integristas islámicos atentó contra las torres costó la vida seis personas dejó de más de 1500 heridos desde entonces el complejo está fortificado se dice como era un nuevo castillo del siglo XXI bueno pues para atacar el castillo en este caso se ha hecho de la forma más espectacular lanzando dos aviones suicidas contra las torres gemelas todavía no tenemos claro cuántas han sido las explosiones porque en principio decía que eran tres prácticamente confirmadas una posible cuarta explosión según algunos testigos presenciales pero que no ha recibido confirmación y siguen viendo ustedes algunos de los que han podido salir de un auténtico infierno que es lo que se ha convertido el corazón de Manhattan para asombrarnos todavía más te decía Matías según estos datos que son 55.000 personas las que trabajan dentro pero al día 90.000 entran en sus tiendas son imágenes en directo o sea que no solamente trabajan 55.000 sino que pueden recibir en un momento de la mañana la presencia de otras 40.000 personas en el garaje tienen capacidad para 2.000 coches en fin y recordamos que eran las 9.00 menos 20.00 de la mañana una hora en la que todas las oficinas en esa parte del mundo en Manhattan están abiertas y ojo a las 9.30 se abría para el público en esta ocasión por lo menos dentro de la magnitud de la tragedia pues todavía se evitaba que hubiera más gente en los edificios y recordemos como pista una de las posibles pistas para seguir a los autores de esta masacre que en todos los casos si han sido con avión se han inmolado han sido auténticos kamikazes que han dado su vida por conseguir esa finalidad tan terrible que estamos presenciando y algunos aviones españoles que ya habían emprendido vuelo pues se han dado la vuelta ni más ni menos por ejemplo el avión de Spanair que salía a las 13.20 de Madrid pues se ha dado la vuelta a mitad del vuelo y atención porque tenemos más noticias más malas noticias bueno nos informan que un Boeing 707 se ha estrellado en el oeste del estado de Pensilvania próxima a Nueva York y Washington según informan los medios estadounidenses sin que por el momento se conozca si hay víctimas o edificios afectados no tenemos confirmación de que efectivamente haya podido ser otro ataque suicida un avión secuestrado sino simplemente se habla de un Boeing 707 este de máxima capacidad estrellado en el oeste del estado de Pensilvania próximo a Nueva York y Washington según acaban de informar los medios estadounidenses no se sabe si hay víctimas o edificios afectados Matías si te parece creo que tenemos posibilidad de hacer historia a las 5 menos 4 de la tarde en el sentido que es lo que había antes en Manhattan y que es lo que no hay ahora vamos a ver si nuestro realizador esas son las torres gemelas esta tarde a las 2 y medio en Española cuando todavía no había sucedido nada cuando todavía no dábamos todas las televisiones del mundo la noticia de que un avión al principio no sabíamos si era una avioneta si había sido un despiste que había pasado pero realmente había impactado en una de las dos torres gemelas ahora pueden pensar ustedes que albergan a 55.000 personas sin contar los visitantes parte del desplome de una de las dos torres gemelas que era la torre sur que era la primera que se venía abajo y posteriormente al filo de las 4 y media de la tarde se derrumbaba la torre norte y desaparecían las torres gemelas tras los dos atentados terroristas no pueden creer ni siquiera ellos que están acostumbrados a observar cualquier fatalidad en forma de fuego o de derrumbamiento yo creo que esa cara de un bombero veterano explicaba fielmente algo que jamás podría haber pasado por su cabeza Matías creo que tenemos quien nos puede ayudar en el análisis de lo que está sucediendo que realmente todavía no conocemos toda su dimensión creo que tenemos a Darío Barcarcel que es el director de la revista Política Exterior Darío buenas tardes ¿qué tal? estamos sobrecogidos por lo que ha ocurrido yo creo en primer lugar que estamos en una nueva etapa antes y después de las 9 menos 20 de la mañana hora de Nueva York en el conflicto no solo de Oriente Próximo sino en un nuevo terrorismo mundial global poderoso terrible muy bien organizado por lo que acabamos de ver en segundo lugar la vulnerabilidad creciente visible de la sociedad compleja cuanto más compleja más frágil y al mismo tiempo más fuerte es muy complicado pero es así en tercer lugar hay una crisis colosal económica y sobre todo social la crisis económica el capitalismo es un gigante herido no sabemos en cambio si seriamente herido o superficialmente herido ¿en qué medida es posible ahora un cambio de política cuando hemos visto que estas estupideces estas imbecilidades de Ariel Sharon y de este viejo siniestro de Yasser Arafat han conducido a lo que han conducido déjenme decir que esto con un hombre tan discutible como Bill Clinton y tan equivoco en tantas cosas quizá no hubiera sido posible porque Clinton aportaba a este proceso una su enorme inteligencia en cambio Darío permíteme Darío Barcarcel es el director de la revista Política Exterior vamos a buscar una última hora en Nueva York con Ricardo Ortega Ricardo Ernesto acaban de despegar aviones de combate para interceptar a ese segundo avión sospechoso de haber sido secuestrado que presumiblemente ha sido secuestrado y que se sospecha que se dirige a Washington para un tercer o cuarto hemos perdido la cuenta impacto aviones de combate van a intentar desviarlo se van a acercar estamos hablando Ricardo del Boeing 707 si un Boeing 707 de ese estoy hablando del que con pasajeros no sabemos parece que ser con pasajeros hasta el momento todos estos datos de aviones acuestados son aviones que habían despegado con su pasaje y con secuestrados descamuflados a bordo pero perdóname que te pregunte Ricardo sé que estamos todos un poco bueno pues hilando las informaciones que nos llegan decíamos hace un instante a través de una noticia de agencia de Europa Press Internacional que un Boeing 737 se estrellaba en el oeste del estado de Pensilvania el próximo a Nueva York en Washington según informan medios norteamericanos ¿este es otro avión diferente al que nos estamos refiriendo? este es otro avión diferente porque la noticia por lo menos ha sido posterior a la de de la colisión cerca de Pensilvania o sea entonces por recapitular primer avión contra la torre gemela norte segundo avión contra la torre gemela sur tercer impacto de avión en el pentágono cuarto el Boeing 737 cuarto no lo sabemos todavía posiblemente en la base de uno de los edificios afectados ese es el que está sin confirmar y luego estos dos uno que se acaba de estrellar y otro que van a interceptar los cazas norteamericanos la noticia reciente de hace un minuto ha sido que aviones de combate han despegado para interceptar ese avión sospechoso insistimos avión con pasajeros dentro unas 80-90 millas de Washington avión secuestrado con pasajeros dentro de unos 130 kilómetros es que es la única manera efectivamente lo hemos venido diciendo desde que se produjo el primer atentado como podían ser sorprendidas las fuerzas de seguridad estadounidenses las mejores preparadas para repeler cualquier ataque terrorista pues de esta manera con un vuelo que ha despegado con absoluta normalidad entre comillas del aeropuerto de origen y que se dirige a su destino sin ninguna cosa que suceda en su interior hasta que de repente pues han actuado los terroristas en el momento más adecuado cuando estaban haciendo las maniobras de aproximación porque ese ese vuelo que se ha dirigido el que hemos visto estrellarse contra la torre efectivamente llevaba ya una velocidad reducida para lo que es habitual en un aparato de esta clase recordemos que irán 250-300 kilómetros por hora bien yo creo que vamos a buscar a otro redactor de Antena 3 Televisión de los servicios informativos está en Los Ángeles es Tony Baena donde nos va a contar simplemente la psicosis el pánico que se está viviendo Tony Baena Los Ángeles buenas tardes muy buenas tardes Ernesto pues así es en estos momentos el aeropuerto de Los Ángeles está completamente paralizado todos aquellos viajeros que tenían algún destino tanto a Estados Unidos como al extranjero pues se encuentran con sus maletas esperando cualquier tipo de información por parte de las compañías aéreas nosotros mismos que nos llevamos a desplazar a Nueva York para reforzar a nuestros compañeros allí en las labores informativas estamos aquí a la espera de que el primer vuelo que nos pueda llevar allá pues cogerlo de momento nos han dicho que nos tendríamos que esperar a mañana la policía está completamente rodeando todo el aeropuerto de Los Ángeles recordemos que era el destino del avión de uno de los aviones que se ha estrellado contra esas torres gemelas y hay mucha consternación de todos los empleados de las líneas aéreas sus caras reflejan el dolor por la tragedia en sí y porque algunos de estos empleados eran conocidos eran amigos de esos pilotos de esas zapatas de ese vuelo de American Airlines que se ha estrellado contra las torres gemelas como decimos en estos momentos el aeropuerto de Los Ángeles como el resto de aeropuertos de Estados Unidos se encuentra completamente paralizado están todos los pasajeros inmovilizados en las terminales y nadie se puede mover gracias gracias Tony podemos confirmar con los sistemas de seguridad tan enormes que tienen las compañías americanas quien haya volado por ejemplo en American Airlines los conoce es que te preguntan te hacen una entrevista a fondo te revisan hasta el último rincón de la maleta ahí está el impacto otra vez es impresionante lo podremos ver mil veces y parece que es una película que no es real ha sucedido son las 5 de la tarde menos 4 minutos podemos hablar sin ninguna duda de centenares de muertos simplemente porque hay una confirmación de que todos los aviones que se han estrellado eran comerciales eran secuestrados y iban con pasajeros por lo tanto simplemente ya pasajeros y tripulación podemos hablar de centenares de muertos la diplomacia internacional está con el corazón en un puño en estos momentos el presidente del gobierno José María Aznar va a hablar dentro de apenas 30 minutos desde Estonia el movimiento de resistencia islámica jamás ha asegurado ya que ningún palestino ha podido cometer este atentado y no cree que pueda estar detrás de estos ataques porque solo luchan dicen contra la ocupación de Israel y no contra civiles norteamericanos también Yasser Arafat el presidente de la autoridad nacional palestina tiene previsto dar una rueda de prensa en los próximos minutos la ciudad de Gaza indudablemente es un conflicto internacional de primerísima magnitud y muy grave Ernesto hablábamos a los 30 minutos de ocurrido el segundo atentado hablábamos con un copiloto de las líneas aéreas Iberia y le preguntábamos si para conducir a un avión hasta esa torre había que ser piloto o con unas nociones una media base de conocimiento era posible pilotarlo y me ha dicho que no que tenía que ser un piloto es decir tenía que haber recibido un adiestramiento adecuado y estamos hablando de varios aviones de varios aviones con pilotos la verdad es que es una oleada de atentados imprecedentes que sin duda han cambiado hoy no solo el rumbo del día sino de las relaciones internacionales y de la política económica de todos los países occidentales porque en estos momentos se desploman las bolsas se dispara el barril de petróleo y todos los gobiernos del mundo están afrontando del mundo occidental cuando menos su gabinete de crisis vamos a hablar con Alberto García que es consejero de la embajada de España en Estados Unidos buenas tardes hola buenas tardes bueno pues su impresión de lo que está sucediendo que sin duda es tremendo y nos tiene impactados a todos por supuesto la situación es verdaderamente las imágenes de televisión que vemos son dantescas las situaciones de nerviosismo de pánico quizás no sé hasta donde llegará pero están evacuando toda la zona de la embajada está a unas cuatro manzanas del departamento de estado desde aquí vemos pues el tráfico que está rodando fatalmente la gente de las empresas cerca de los edificios cercanos a los organismos oficiales la están evacuando todas aquí pues a mí nos van a decir que la embajada posiblemente evacuemos es decir es una situación bastante tensa nos gustaría saber señor García si se puede conocer algún dato sobre los posibles españoles que estuvieran en alguna de las oficinas de las cientos de oficinas que albergaban las dos torres gemelas pues vamos no tenemos conocimiento en este momento de que hubiese allí ningún español desde el momento vamos desde Nueva York de Consuelo de Nueva York no nos han notificado no tenemos ninguna información sobre ese tema que sepamos nosotros porque las noticias es verdad que ustedes saben son muy cambiantes es decir cada poco tiempo nos enteramos de datos nuevos situaciones nuevas pero vamos de momento yo creo que hay que mantener la tranquilidad y que no hay vamos que nosotros no hay ningún español afectado señor Garciela consejero de la embajada española en Garcienton gracias por atendernos en estos momentos sin duda de tensión y nervios en Estados Unidos gracias buenas tardes a mí me recuerdan me recuerdan las imágenes a lo que sucede instantes después de haber vivido un terremoto es muy parecido a lo que ves es curioso bueno decíamos que los vuelos están suspendidos en Estados Unidos cuatro aviones españoles que viajaban ya surcaban el Atlántico en pleno vuelo se han dado la vuelta no tienen posibilidad de entrar en Estados Unidos y otros dos que iban a despegar las próximas horas de momento no lo van a hacer nos llega una noticia fechada en Gaza el presidente palestino Yasser Arafat ha condenado los atentados perpetrados en los Estados Unidos y ha presentado sus condolencias al pueblo americano al presidente Bush y a su gobierno en unas declaraciones hechas a la prensa hace unos minutos allí mismo en Gaza vamos a intentar buscar explicaciones buscar bueno pues algún análisis de los expertos en política internacional uno de ellos es Roberto Mesa señor Mesa buenas tardes señor Mesa si, si buenas tardes lo íbamos muy bajito bueno no sabemos cómo explicar ustedes probablemente los que son expertos en política internacional qué es lo que ha podido suceder de dónde vienen estos ataques y sobre todo lo que sí queremos saber son las consecuencias de lo que ha sucedido esta tarde en los Estados Unidos estos expertos actúan sobre análisis racionales la irracionalidad no es analizable yo estoy tan estupefacto como ustedes estamos todos anulados ante la noticia lo que se puede saber ahora mismo es que es un acto de mención criminal y abominable evidentemente yo ahora mismo pues con los datos que tenemos pues no me siento como excitado para entrar en hipótesis sobre posibles responsables o no porque realmente es un momento de una gran tensión como ha acabado de ustedes evidentemente aquí lo que hay que hacer es sobre todo mantener la calma y estar a la espera para saber si esta espiral tan diabólica se ha detenido ya o no señor Mesa si hubiera si se confirmara que hay un estado un gobierno detrás de este grupo terrorista que ha perpetrado estos hechos tan abominables sería suficiente lo que hemos visto para comenzar tal vez una confrontación bélica bueno es grave el tema porque podría ser estallido de una conflagración mundial evidentemente creo que antes de pasar a una conflagración bélica los estados occidentales tienen muchas más medidas de sancionar a IDAR e incluso derrocar y sancionar al responsable de este crimen internacional antes de correr el riesgo de una conflagración mundial ¿usted cree que el presidente Bush va a elegir ese camino? ¿cómo quiere usted que yo lo sepa? ¿ustedes lo saben? perdón no le hemos oído señor Mesa si no le digo que me hace una pregunta a las que no sé responder claro decir que ¿qué va a hacer el presidente Bush? si lo supiésemos evidentemente seríamos por menos bastante felices en cuanto a la capacidad de respuesta y al sensate de la respuesta me ha preocupado señor Mesa lo que ha dicho de una conflagración digamos un conflicto internacional no no un conflicto mundial pero es que tenemos que dar cuenta que estamos viendo unas horas tan críticas como sería difícil recordar una situación o si no imposible tan grave como esta en los últimos 50 años había que remontarse a la crisis a las origines de la segunda guerra mundial pues una mala noticia señor Mesa que vamos a dar porque un segundo avión secuestrado se dirige hacia el Pentágono en Washington según ha confirmado el FBI claro eso confirmó lo que decía a ustedes que es que aún no sabemos si esa espiral de violencia ha terminado ya o no es que parece que no ha tocado el techo claro es que eso ahora mismo lo más preocupante es protegerse en la medida posible de otros posibles ataques de este tipo que van a sucederse en esta tarde tan siniestra y claro eso es lo que tiene apenas que antes quizás que la respuesta es la autodefensa muchísimas gracias señor Mesa por habernos atendido buenas tardes no puede ir más allá nada no, no nos ha ayudado muchas gracias a ustedes vamos a ir al alcalde de Nueva York está hablando de miles de muertos en el pentágono ¿puedes desde el principio decirnos de una forma ordenada lo que ha ocurrido? bueno en este momento estoy viendo la fachada del pentágono hay en delante de mí hay una gran fila de personal de protección civil que están llevando a las víctimas a distintos lugares de primeros auxilios hay gente tendida en el césped fuera de los edificios esperando ser trasladadas hay una enorme columna de humo que sale del edificio yo nunca he visto una destrucción semejante como la del pentágono un enorme agujero en la fachada del edificio se nos dice que un avión de algún tipo al parecer civil chocó contra un costado del edificio poco después de los incidentes de esta mañana en el World Trade Center de Nueva York estábamos escuchando al corresponsal militar en el pentágono que estaba relatando los hechos que había presenciado él directamente nos decían antes que por primera vez se habla de miles de muertos hay quien ha hablado ya desde la alcaldía de Nueva York que pueden ser miles los muertos después de que se hayan venido abajo tras el ataque terrorista las dos torres gemelas la crisis es de tal gravedad que todos los presidentes del gobierno que tenían agendas hoy fuera de su país o fuera de la capital han vuelto entre ellos nos lo contaba antes nuestro corresponsal en Londres el primer ministro británico y también el presidente del gobierno español José María Aznar que estaba iniciando una visita a las tres repúblicas bálticas vuelve a Madrid para reunirse con el gabinete de crisis ha expresado por supuesto su condolencia a los Estados Unidos y considera que estos ataques demuestran la locura terrorista estamos viendo las primeras imágenes de evacuados de heridos a los hospitales en este caso de Washington que se van a ver colapsados si efectivamente se confirman los datos que has adelantado Ernesto unos datos que yo creo que reflejan realmente lo que va a venir porque si hemos hablado de esa superpoblación en ese edificio que se viene abajo recordamos recordamos que son 55.000 personas las que habitualmente trabajan y otro tanto las personas que pueden ser en un momento determinado recibidas en las distintas empresas que ahí albergaban esas dos torres pues figúrense el número total que da y estamos viendo unas imágenes que no dejan lugar a duda de la catástrofe tan tremenda que se ha producido con la ingente cantidad de personas que han debido perecer entre esa humareda que ven ustedes al fondo de las calles de tal vez la ciudad más conocida del mundo como es Nueva York y de sus edificios más famosos como eran las Torres Gemelas que han desaparecido ¿y qué está pasando en las calles? pues simplemente que en las calles reina el pánico vamos a verlo si te parece Matías con algunas imágenes que hemos ido recuperando mientras veíamos las más impactantes como las de las Torres Gemelas El pánico cundió en los alrededores de las Torres Gemelas la gente corría desorientada sin saber qué pasaba 18 minutos más tarde una segunda explosión en la otra torre provoca el caos cientos de personas se arremolinan en calles colapsadas los agentes intentan controlar la situación pero es imposible la gente corre despavorida miles de neoyorquinos buscan refugio las explosiones se suceden y se desconoce el número de víctimas la incertidumbre es total estaba en el piso 36 fue una fuerte sacudida como un terremoto todos los cristales se rompieron es increíble desde mi trabajo he visto el World Trade Center en llamas la gente salía corriendo ha sido espeluznante he visto volar el avión muy bajo y de repente hubo una explosión he visto gente cayendo por las ventanas los ciudadanos no podían dar crédito a lo que estaban viendo bien el inicio de esta oleada de atentados lo podían ustedes vivir en directo en este informativo eran poco después de las 3 de la tarde cuando nuestro compañero Matías Prat estaba en directo precisamente con Ricardo Ortega una última hora nos llevaba en directo hasta Nueva York teníamos noticia de una primera avioneta pensábamos que se estrellaba accidentalmente contra una de las torres gemelas a partir de ese momento no ha habido manera de parar vamos a recordarlo son las que podrían estar Ricardo tú estás viendo las imágenes como nosotros yo lo estoy viendo en directo Matías estoy delante es que es un boquete tremendo el que ha producido si es un boquete tremendo además el fuego bueno bueno y ahora de repente una explosión es que otro avión volando muy bajo otro avión parece que se ha podido Matías no ha alcanzado a decirte lo que ocurre pero ha habido otra explosión si en efecto ha habido otra explosión lo que aprecio desde aquí a salvo fuego y humo no sea que poder la otra torre Ricardo la otra torre ha impactado en la otra torre y además en una zona más baja aún Dios santo es otro avión parece el que se ha estrellado en la otra torre parece que ha sido otro avión esto no es si se confirma si se confirma esta circunstancia no es casual por supuesto no 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 esto ya es un acto voluntario vamos primero una torre y después la otra pero estamos estamos a la espera Ricardo de que recibamos información porque esto es tremendo es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas si 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 sin duda no puedo darte cifras por supuesto pero las pérdidas humanas tienen que contarse por centenares como mínimo bien pues esto pasaba Matías a las 3 y 5 de la tarde era impresionante te puedo asegurar verlo sentado detrás de la pantalla sin saber que estaba pasando y evidentemente a ti te he tenido también que estar viéndolo ahora lo que has contado imagínate vivirlo porque yo llevo ya creo que son 26 para 27 años en informativos y jamás había presenciado algo similar a lo que desgraciadamente me ha tocado relatar en directo en el informativo de las 3 recordemos que tenemos todavía en estos momentos 5 y 12 minutos de la tarde un avión volando con destino al Pentágono según fuentes del FBI y que cazas norteamericanos tenían orden de derribarlo según nos te comentaba Ricardo Ortega desde los Estados Unidos no sabemos que ha sucedido con este avión si se ha producido ya el ataque de los cazas norteamericanos a un avión comercial secuestrado al completo lleno de pasajeros ese es el dilema si interceptarlo o no antes de evitar que choque que vaya buscando a una población o un lugar concreto donde finalmente estrellar el aparato el alcalde de Nueva York pide a los ciudadanos que abandonen la zona de la isla de Manhattan que la abandonen totalmente que salgan de Manhattan porque evidentemente ahí todavía hay problemas ahí va a haber que recuperar por las mismas fuentes de la alcaldía de Nueva York probablemente miles de cadáveres de personas que han muerto tras los dos ataques terroristas a las Torres Gemelas y te parece Matías recordamos un poco todo lo que ha sucedido lo que venimos contando hasta donde sabemos y con ese avión en vuelo que probablemente tenga que ser interceptado pues eran pocos minutos antes de las 3 de la tarde comenzamos el desarrollo de un informativo normal con el contenido de noticias habitual sin nada especial en esta jornada y de repente pues recibimos la información desde Estados Unidos de que una avioneta se había estrellado a eso de las 3 menos 10 minutos contra una de las gigantescas torres que presiden este Manhattan que ya no será igual a partir del día de hoy entrábamos en directo con Ricardo Ortega y pocos minutos después observábamos en directo pues la que va a ser la imagen que va a marcar no solamente el año sino la década y quien sabe que más ese Boeing 737 estrellándose a 300 kilómetros por hora contra la segunda de las torres a partir de ahí pues se desencadenan los hechos es una catarata de informaciones muchas de ellas sin poder ser contrastadas explosiones derrumbamientos nos tenemos que ir a Washington otra explosión más otro avión en el Pentágono otra explosión más una posible cuarta explosión otro posible avión estrellado sobre la base sobre los cimientos de una de las torres que había quedado ya bastante deteriorada y después bueno lo que estamos narrando en esta última hora un Boeing 707 que se estrella en el oeste del estado de Pensilvania y un aparato que está volando sin rumbo fijo hacia Washington y que los aviones militares los cazan norteamericanos han despegado en su búsqueda qué va a pasar si efectivamente ese avión se dirige recordamos con pasajeros avión comercial buscando una población qué es lo que va a pasar ahí está el dilema y qué es lo que tendrá que resolver seguramente el propio presidente que ahora estará junto con todos los miembros de su gabinete y seguramente escuchando a sus mandos militares qué hacer en este momento derribar o no derribar a ese aparato máxima alerta del ejército de los Estados Unidos pero atención también máxima alerta de la OTAN vamos a ir a Bruselas a nuestra corresponsal en la Unión Europea Mónica Prado buenas tardes hola buenas tardes pues ante la magnitud de los hechos aquí en Bruselas también se ha pasado a la acción el ejército belga ya ha reforzado la seguridad en todas las bases militares belgas y sobre todo como decías en la OTAN aquí se encuentra aquí en Bruselas se encuentra la sede de la OTAN que está efectivamente en máxima alerta su presidente el secretario de general perdón Lord Robertson ya ha emitido un comunicado un comunicado de condena en el que califica el ataque como intolerable un ataque contra la democracia y subraya la necesidad de que la comunidad internacional y los aliados unan sus fuerzas para luchar contra este terrorismo pero también la presidencia de turno de la Unión la presidencia belga acaba de emitir también un comunicado en el condena duramente de los atentados los condena con extrema firmeza y califica de barbaridad que golpea a civiles inocentes también expresa la solidaridad de la Unión con la Nación Americana gracias Mónica la OTAN por tanto en estado de alerta podemos resumir lo que estamos contando desde el punto de vista de la política internacional un atentado sin precedentes de lo que ha sucedido hoy desde luego todavía todo el mundo está mostrando su incredulidad nadie da fe hasta que hay unas imágenes que son tremendas que parecen más defectos especiales del cine de lo que puede ser la realidad la dura realidad de lo que ha sucedido en las últimas dos horas tanto en Nueva York como en Washington varios expertos en política exterior nos decían que estábamos ante el hecho más grave desde la segunda guerra mundial e incluso uno de los expertos Roberto Mesa nos decía que atención a cómo se desarrolla esta crisis porque podemos estar hablando de una conflagración mundial ni más ni menos que los expertos internacionales están hablando de esta posibilidad que ojalá no llegue nunca también se ha demostrado la vulnerabilidad en definitiva del país más poderoso de la tierra porque con un método como es estrellar unos aviones han conseguido dañar llegar al corazón de los Estados Unidos no nos olvidemos tampoco de que hemos entrado hoy y por esto en otra crisis económica se están desplomando los mercados internacionales el dólar se ha disparado ya por encima de los 30 dólares el barril y por supuesto alerta internacional toda la diplomacia internacional como decimos gabinetes de crisis de todo el mundo reunidos analizando lo que va a pasar lo que puede suceder y sobre todo estando con el corazón también encogido todos porque no sabemos qué ha sucedido con ese avión que está en vuelo y que presumiblemente podría estrellarse en el pentágono tenemos información del otro avión el que estaba el que habíamos informado se había estrellado cerca de de Pensilvania un Boeing 747 que hacía el vuelo Chicago Nueva York se ha estrellado en el oeste de Pensilvania entre Nueva York y Washington han indicado las autoridades locales o sea que es la confirmación la noticia viene fechada de Pittsburgh la confirmación de que el Boeing es un Boeing no 707 como habíamos dicho sino 747 que hacía el vuelo Chicago Nueva York se ha estrellado sin que haya mayores explicaciones del porqué atención porque el 747 lleva más de 450 pasajeros a bordo pues otro avión esto realmente no sabemos lo que está pasando la administración federal de la aviación estadounidense dice textualmente que ha perdido el control de uno o varios aparatos y nos llega otra información de que un avión en este caso de American Airlines se habría estrellado en Camp David la residencia de verano del presidente estadounidense Bush en el aniversario de los acuerdos de paz árabes-israelíes de Camp David esto realmente se escapa de cualquier control estamos de confirmarse estos datos que insisto son de agencias internacionales citando fuentes oficiales nos hablan de otro avión estrellado en la residencia de verano del presidente de los Estados Unidos y la administración federal de aviación norteamericana asegura que ha perdido el control de uno o varios aviones que no sabe dónde están ni dónde situarles tenemos también perdóname de que no sabemos hasta dónde puede llegar el ataque o sea que lo primero que hay que procurar es la autodefensa antes de pensar en una posible respuesta la autodefensa la autoprotección a la que deben de acudir rápidamente pues los ciudadanos americanos y cualquiera que se encuentre en Estados Unidos actualmente porque sobre cualquier centro neurálgico podría caer como ven ustedes cualquiera de los aviones que todavía aún vuelan sin sembrar la confusión lo que sí podemos asegurar vamos a ir intentando recopilar y actualizar los datos pero oficialmente american airlines notifica que ha perdido dos aviones en los últimos minutos es decir no estamos hablando de los que se estrellaron contra las torres gemelas sino estamos hablando de otros dos aviones de american airlines que se han estrellado uno al parecer en la residencia de verano del presidente de los Estados Unidos George Bush tenemos una noticia de alcance también en Israel nos pide paso nuestro corresponsal en Tel Aviv Enrique Zimmerman Enrique Bueno hay últimas reacciones Ernesto y Matías por un lado Yasser Rafat condena el atentado y envió sus pésames a George W. Bush y dice que se opone al terrorismo por otro el líder de Hamas el líder integrista el jeque Ahmed Yassin afirma que él se opone personalmente a la muerte de inocentes pero que Estados Unidos tiene ahora que reflexionar sobre su política en Oriente Próximo por otra parte en Jerusalén Oriental en este momento hay jóvenes palestinos que reparten caramelos en las calles y están siendo dispersados por la policía israelí hay también manifestaciones de júbilo en Nablus y en algunos campos de refugiados de Gaza y del Líbano Israel propone ayuda a Estados Unidos propone enviar sus unidades de rescate militares que de hecho ya están de camino al aeropuerto de Tel Aviv para partir hacia Washington hace tres semanas y esto es un dato importante el diario el Quds el Arabi que es un diario publicado en Londres muy allegado a Osama Bin Laden afirmaba que Bin Laden prometía golpear intereses norteamericanos de formas sin precedentes lo que en este momento está siendo relacionado con lo que está ocurriendo este hecho casi apocalíptico que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos Enrique recordemos que Yasser Arafat ha sido uno de los primeros presidentes de gobierno en este caso palestino que ha acudido a la prensa para mandar sus condolencias a las víctimas a los familiares de las víctimas y para rechazar tajantemente este acto terrorista Sin duda alguna es parte evidentemente los palestinos en este momento sienten que todo esto está relacionado con su propio conflicto y la autoridad nacional palestina intenta desmarcarse de aquellos grupos integristas que en los últimos meses hacen a diario manifestaciones antinortamericanas en todo el mundo árabe y aquí en Oriente Próximo en particular yo hace pocos días he visto como en Cisjordania por ejemplo la demanda de banderas norteamericanas crecía a tal punto que preguntamos por qué y nos contestaron solamente para quemarlas en manifestaciones Gracias Enrique estaremos muy pendientes de las noticias que nos llegan de Israel y estamos muy preocupados evidentemente como todo el mundo por lo que está sucediendo por esos otros dos aviones de American Airlines que se han estrellado sin poder ser controlados desde la aviación desde la administración federal de la aviación de Estados Unidos uno de ellos se habría estrellado hace unos minutos en la sede la residencia de verano del presidente estadounidense George Bush también decimos desde aquí a los españoles que vayan a viajar en las próximas horas a tomar cualquier avión que AENA ha decretado la máxima alerta en todos los aeropuertos españoles intentaremos hablar con el portavoz de AENA para saber exactamente la magnitud de esta alerta para saber qué significa si hay que tomar alguna medida y en qué pueden verse afectados los pasajeros de vuelos no ya que vayan a Estados Unidos que se han clausurado se han dado la vuelta algunos en pleno vuelo ya en pleno Atlántico sino los que vayan a desplazarse simplemente en avión en las próximas horas a cualquier destino dentro o fuera de España será algo que tendremos que averiguar y los problemas que hayan tenido los aviones que estaban en vuelo sobre territorio estadounidense cuando los aeropuertos americanos se han cerrado o sea han tenido que por supuesto buscar acomodo cada avión no llegar a su destino la inmensa mayoría y el más próximo que en este caso hay multitud de aeropuertos en disposición de albergar grandes aviones pues los hayan podido recoger y allí estarán esperemos que sanos y salvos todos sus pasajeros el alcalde de Nueva York está llamando a la evacuación total del sur de Manhattan a todos sus ciudadanos para que abandonen esa parte que ven ustedes la fundamental que está rodeada de esa densa humareda que tiene que verse a muchos kilómetros y kilómetros de distancia desde cualquier parte una humareda que comenzaba ya por las tres menos diez de la tarde dice el mismo alcalde que las cifras de muertos son tremendas no se atreve a dar una cifra pero dice que son tremendas y nos gustaría ver la imagen de Yasser Arafat en el momento de pronunciar esas palabras de condolencia para los Estados Unidos y de rechazo firme a la acción terrorista era este momento I am offering my condolences the condolences of the Palestinian people to the to the American President President Bush to his government to the American people for this terrible act we are completely shocked completely shocked unbelievable bien pues podemos decir Matías hay mucha confusión lo que podemos asegurar es que American Airlines anuncia la pérdida de dos aviones transportando un total de 156 personas lo que sabemos es dos primeros aviones contra las torres gemelas un avión contra el pentágono otro que se estrellaba en Pensilvania otro que se acaba de estrellar en Can David y los dos aviones desaparecidos tenemos que confirmar ahora si son los dos primeros de las torres gemelas que pensamos que no o son los dos que último ahora dice American Airlines que son los que están sin control uno de los últimos hay que descartarlo fundamentalmente porque hemos visto que la clase de avión no se parece en nada al que nos cuentan el que se ha estrellado en Pensilvania o sea que no tiene uno nada que ver con otro o sea que seguimos pendientes mientras observamos de nuevo y no nos cansaremos de decir que de manera sobrecogida el momento en que una de las torres se derrumba por completo y posteriormente seguiría la otra que si es extraño que se haya derrumbado la otra no somos expertos en arquitectura ni mucho menos pero si es extraño teniendo en cuenta la altura fíjate que impresionante es el peso que no lo aguanta la torre se caen los últimos 20-30 pisos y van cediendo sobre su propia base hasta acabar prácticamente con lo que era una obra de ingeniería perfecta y moderna por las 5 de la tarde 27 minutos todo comenzaba poco antes de las 3 hora española y en 2 horas y media la de cosas que han sucedido lo que ha cambiado el mundo en 2 horas y media y lo que va a cambiar Ernesto lo que va a cambiar porque no sabemos valorar cuál va a ser la respuesta primero es verdad que hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo es decir acudir en ayuda de los que puedan salvarse los que hayan quedado con vida en medio de ese infierno en que se han convertido el sur de Manhattan pero después una vez contabilizados los muertos las pérdidas tan tremendas habrá que estar atento para saber hasta dónde puede llegar la respuesta y que con catenación de hechos se van a producir a partir de esto que están viendo ustedes no nos cansamos de explicar que ese era el segundo avión comercial con pasajeros secuestrado que se impactaba directamente contra la segunda torre estamos viendo la primera donde había hecho impacto el primer avión el primer ataque suicida el primer ataque terrorista ese era el segundo que podíamos contemplar aquí en directo es que me dicen ustedes pues claro Estados Unidos la mejor preparada para tratar de repeler estos ataques terroristas es verdad pero ese avión se dirigía a un aeropuerto en el que hemos aterrizado en distintas ocasiones al aeropuerto de la guardia que no está lejos está relativamente cerca de lo que es el sur de Manhattan de estas edificaciones es un vuelo además que venía ya con una velocidad disminuida por supuesto en su aproximación al aeropuerto de la guardia y qué puede pasar cuánto tiempo puede pasar entre el aterrizaje es decir los últimos metros hasta el acceso final de la pista de aterrizaje de la guardia hasta que se desplaza una de esas torres gemelas para impactar sobre ella pues muy pocos minutos no creo que haya posibilidad de reacción posible para los militares americanos Matías estamos hablando del mayor conflicto internacional desde el final de la guerra mundial no sabemos hacia dónde va a derivar esto evidentemente una crisis internacional de primera magnitud desde luego no la habíamos conocido ninguno de los que estamos aquí se incorpora a hacerse ni siquiera el más veterano que lo tenemos aquí a nuestra izquierda que está todavía perplejo supongo porque además es profundo conocedor de la política americana y profundo conocedor de ese barrio de esas calles Jesús que has estado viéndolo tranquilamente digo tranquilamente vaya desde el principio en casa vienes con la perspectiva un poco externa de lo que está sucediendo bueno y además conoces perfectamente la zona y el país tres cosas no quiero asustar a nadie evidentemente pero tengo que decir lo que pienso han visto ustedes Pearl Harbor recientemente la que se ha estrenado Pearl Harbor fue un ataque imprevisto no provocado por parte de los japoneses en el año 41 el almirante que dirigió toda la operación al final dijo hemos despertado al león dormido aquí no es que alguien haya despertado a un león dormido sino que ha aguijoneado a un león despierto que son los Estados Unidos esto es un apocalipsis el siglo XXI ya tiene ese día en el cual todos diremos donde estabas tú y que hacías cuando ocurrió lo de los aviones en Nueva York yo creo pónganles todas las comillas que quieran ¿verdad? pero esto es la guerra ¿qué guerra? ¿contra quién y cómo? no lo sé pero esto es una guerra igual que Roosevelt al día siguiente declaró la guerra al Japón hoy Bush va a declarar la guerra a alguien no sé a quién no sé si es país no sé si es grupo fundamentalista no sé si el terrorismo en general pero si conocemos a algún país es la guerra yo apuntaba yo apuntaba eso mismo Jesús que cuando se sepa quién está detrás de todo esto que también desgraciadamente ha estado orquestado porque no les ha fallado que sepamos hasta ahora no les ha fallado absolutamente nada han logrado lo que pretendían causar dolor destrucción el apocalipsis como tú muy bien has denominado si hay un Estado o un gobierno detrás de ese grupo terrorista cualquier cosa es decir abrochémosnos el cinturón y agarrémosnos al asiento porque la respuesta de los Estados Unidos creo yo va a ser histórica no sé contra qué no sé cómo no sé dónde pero va a ser histórica por otra parte ya conocemos el horror no de lo que ha aburrido en el Pentágono en Nueva York y lo demás pero hay una cosa que siempre fue la gran pesadilla de los neoyorquinos aparecen muchos libros aparecen muchas novelas tú has citado una de ellas hay otras novelas vela de olor si hay muchas de estas cuál es la pesadilla qué pasaría si algún día en Nueva York se recibe un ataque de estas características a dónde va a llevar el pánico decía Ernesto por una noticia que leías se ha pedido que la gente evacúe Manhattan por dónde se evacúa Manhattan por dos túneles y por tres puentes es decir cómo se evacúa Manhattan quién controla el tráfico si es un día normal a las cinco de la tarde de salida de las gentes que van a su casa los muchos que viven fuera de la isla de Manhattan y todos lo sabemos lo hemos visto podemos estar una hora allí parados cómo se evacúa Manhattan bueno pues es evidente que no todos los sitios se reciben igual las noticias yo quiero que veamos ahora unas imágenes que bueno pues vamos a verlas que es la celebración de estos atentados en Palestina por sorprendente que parezca evidentemente que cada uno va con su guerra todo lo va a dar de guerra la palabra guerra es que nadie se había atrevido a utilizar aquí todavía ni siquiera los expertos internacionales hablan de conflicto mundial pero no se atrevían a decir yo le pongo comillas pero digo una guerra contra quién pues puede ser contra un grupo una guerra de miles de muertos por el 28 en Nueva York perdón tú citabas que fuentes del ayuntamiento de Nueva York por primera vez habían pronunciado la frase miles de muertos cuántos miles de muertos no lo sabemos cuántos muertos hubo en Pearl Harbor 2.700 si esta cifra de muertos ojalá no Dios no lo quiera se mantiene miles de muertos y supera esa cifra es que es un cataclismo para los Estados Unidos es único para el mundo la prueba es que todos los gobiernos que huele muy bien los vientos están reunidos en la fin de crisis todos los gobiernos occidentales decíamos que incluso algún primer ministro el presidente del gobierno español que inicia una visita en las repúblicas bálticas vuelve precisamente para encabezar un gabinete de crisis porque hay una crisis evidentemente afecta a los mercados financieros se han desplomado todas las bolsas afecta el dólar esa es otra afecta a los barriles de petróleo esa es otra en fin vamos a notarlo absolutamente y ojo no nos olvidemos que esto no ha terminado todavía claro porque hay un avión según fuentes oficiales norteamericanas en vuelo con la grave decisión de derribarlo los cazas norteamericanos porque supuestamente también va a impactar digo supuestamente en el pentágono vosotros decíais que en este momento probablemente el presidente Bush y su consejo de seguridad y los ministros más importantes estarán reunidos yo supongo que están fuera de la casa blanca es decir o han sido habrán llevado al búnker hay varios no efectivamente incluso a veces está previsto que se utilice el propio avión presidencial yo supongo que las medidas son de ese tipo en estos momentos pero en estos momentos se tienen que estar tomando medidas como de derribar un avión o no derribar un avión y sobre todo que hacemos y contra quien lo hacemos en estos momentos en estos momentos algo que solo hemos visto en la ficción en estos últimos 50 años yo no creo que haya ocurrido nada bueno excepto la crisis de los misiles que no llegó a ocurrir del todo en el 62 creo que fue quedó ahí y quedó ahí yo no recuerdo nada nada desde la segunda guerra mundial como se ha dicho aquí en este programa y lo comparto lo comparto plenamente es una crisis esta imagen Jesús desde luego no es que va es histórica es decir esta es una imagen yo me pregunto el primer impacto han pasado 18 minutos desde el primero hasta el segundo creo minuto arriba minuto abajo a raíz del primer impacto que ha afectado efectivamente como ven ustedes a casi 50 a los 40 últimos pisos de ese enorme rascacielos yo creo que la segunda torre gemela ha tenido que ser evacuada quienes han podido salir de esa perdóneme ratonera que tiene 190 ascensores pero estamos hablando de 55.000 personas más los visitantes 55.000 más los visitantes quienes han podido abandonar esa ratonera en la que se ha tenido que convertir uno de los edificios más singulares del mundo más la estrechez de las calles más el profundo la profunda aglomeración que hay en esa zona que es la zona de Wall Street en la punta a punto de abrirse todas las oficinas bancarias que están todas las centrales allí todos los grandes organismos de bolsa de acciones supuestamente es ahora sí que los trabajadores están dentro ya preparando para abrir las puertas si 9 menos 20 el horario norteamericano es de 9 a 5 vamos es normal luego se supone que a las 9 menos 20 aquello está muy poblado la mayoría de las personas que van a trabajar esos sitios hay mucho ejecutivo por supuesto por ahí también mucho empleado mucha gente es que trabaja administración secretaría suelen utilizar el metro porque no hay aparcamiento en esa zona en esa zona de Manhattan que es para 1500 1600 y hay un momento en el cual miles de personas miles literalmente se agolpan en las entradas de los edificios y supongo que en esta también ocurre porque hay 190 accesores es correcto y creo que tarda un minuto en llegar arriba o un minuto y algo pero los 190 accesores no dan para meter a todas las personas que tienen que entrar a las 9 de la mañana estas imágenes son precisamente de la zona que rodea a las torres la zona más cercana a donde se ha permitido pasar evidentemente a las cámaras de televisión creo que tenemos al presidente del gobierno español hablando precisamente de esto vamos a intentar escuchar al presidente Aznar hablar de esta crisis internacional que comenzaba con el ataque suicida a las torres gemelas vamos a escuchar al presidente por lo menos en nuestra intención escuchar sí estaremos en disposición de hacerlo en unos minutos lo que estamos viendo pues es lo que lo que ha producido la rápida evacuación rápida también como hemos dicho entre comillas porque por allí no se puede ir rápidamente a ningún sitio no pero rápida evacuación lo más que hayan podido de los centenares de heridos que van a colapsar los hospitales de Nueva York que ya mismo tendrán que hacer una llamada de urgencia a la solidaridad de sus conciudadanos para que donen sangre y les ayuden además la población de Nueva York puede ser el helicóptero del presidente puede ser por las dimensiones podría ser el helicóptero del presidente lo es confirman por la línea interna que es el presidente pues ya me extraña que se haya dejado ver estando como están las cosas es una de las cosas que supongo que él tiene casi la obligación de hacerlo en este momento ya sabes que él salió a pantalla enseguida para decir lo que había ocurrido todavía en el otro está en el pentágono evidentemente por lo menos ese era su helicóptero esperemos que vaya adentro y ese es el pentágono todavía ardiendo desde que hiciera explosión es un ataque directo no solo a la población civil sino al corazón militar bueno vamos a confirmar otra cosa decíamos que teníamos un avión en vuelo el ejército norteamericano ha derribado un avión cerca de can david según informan fuentes estadounidenses te confirman que ha derribado sí sí confirmado al menos en europa press internacional el flash de urgencia es el ejército norteamericano acaba de derribar un avión cerca de can david según informan las propias fuentes norteamericanas y la otan ha ordenado la evacuación de su cuartel general en bruselas es decir el pánico cunde en todo el mundo occidental no tan solo de eso sí que hay precedentes de eso sí que hay precedentes no en en suelo norteamericano creo no recuerdo nada similar pero sí en territorio chino de un avión que invade su territorio un avión de pasajeros recuerdas por equivocación fue coreano si mal no recuerdo un avión coreano y fue derribado con su pasaje sí pero pero fijaos en esto no le podemos poner todas las comillas que queramos al conflicto a la guerra o a lo que sea pero fijaos en cierto todos los líderes del mundo occidental hacen declaraciones sobre el asunto sí sí la magnitud es enorme no ocurre no hay parangón no hay parangón en todas estas últimas décadas Jesús no hemos visto nada igual todos los días Ricardo Ortega está ahí en Nueva York vamos a ver si tiene alguna información que aportar de última hora Ricardo no tenemos a Ricardo hay una cosa que a mí me ha impresionado de lo que creo que lo has dicho tú Matías creo que has sido tú el que ha dicho algo así como esa imagen de Nueva York que ya no será la misma no será la misma a mí me ha impresionado mucho porque lo que ellos llaman el skyline de Nueva York el perfil de los edificios sobre el cielo no lo sé me ha impresionado aunque hoy lo voy a decir y qué van a hacer sobre ese solar que ha quedado quién levanta ahora con lo que ha sucedido unas torres algo levantará algo levantará tela completa no lo sé pero ahora mismo ahora mismo Jesús todos los rascacielos de Estados Unidos en Chicago en Los Ángeles en cualquier lado tienen que estar pues con una psicosis tremenda yo estoy convencido de que ahora mismo están evacuando los grandes edificios no sabemos ese detalle lo desconozco pero si tú después de lo que ha sucedido estás trabajando en un gran edificio de esas características yo creo que tomas la determinación de salir de allí están los aeropuertos cerrados está alerta máxima en toda no contamos con algo por eso es necesario supongo Lara que inmediatamente den una sensación de calma y de que todo está controlado y que bueno luego harán su respuesta que será sonada y de respuesta la respuesta será sonada vale es decir que quede constancia de que va a ser sonada no sé contra quién no sé dónde no sé cómo porque no lo sabemos hombre aquí cualquiera sospecha de un fundamentalismo pero yo estoy seguro porque eso sí lo he vivido yo de que en estos momentos en la ciudad de Nueva York están ocurriendo además dos cosas aparte del pánico aparte del intentar salir aparte de una ciudad que se contagia inmediatamente los sentimientos como todo el mundo sabe que es una ciudad donde si alguien hace algo los demás lo hacen inmediatamente dos cosas una podría ser el acaparamiento masivo de los productos en los supermercados esto ya ha ocurrido ya ha ocurrido permíteme voy a hacer el apunte anterior a la segunda es perfecta la descripción que haces porque la policía está describiendo el escenario como una zona de guerra y esas imágenes que ves en la guerra que van efectivamente a acaparar alimentos por el miedo estoy pues mira estoy seguro además de los seguro desde todo tipo de productos perdóname por lo que voy a decir desde el agua y la comida hasta el papel higiénico probablemente quedarán vacías las estanterías de los supermercados la segunda es posible que en ciertas zonas marginales de Nueva York ya ha ocurrido alguna vez con motivo del gran apagón por ejemplo empieza a haber asalto a ciertas tiendas y cosas de esas esto es posible también bueno pues decíamos seguro que estará ya el ejército en la calle tomando posiciones entrará la guardia nacional que habrán tomado porque la guardia nacional en casos ni siquiera ha parecido tan extremos a esto lo ha hecho anteriormente fuentes norteamericanas los visitantes de las torres gemelas Matías nos habíamos quedado un pelín corto no son 90 mil sino 150 mil las personas que lo visitan al día ha quedado parte del pentágono que era lo que habíamos visto en esas imágenes donde estaba aterrizando el presidente Bush decía también que la policía describía el escenario como una zona de guerra y además de los edificios federales se están evacuando el resto de edificios de Washington ante la posibilidad de nuevos ataques es decir con el pánico que es lo lógico en estos casos porque fíjate que estamos hablando de aviones uno tras otro cuando hace unos instantes la última hora es que los cazadores norteamericanos derribaban cerca de Camp David otro avión secuestrado y con pasajeros pero yo estoy completamente convencido de que ahora mismo habiendo visto el helicóptero del presidente de los Estados Unidos aterrizar donde ha aterrizado no hay ningún objeto no identificado en el cielo de los Estados Unidos para que se produzca ese hecho tiene que estar absolutamente confirmado de que no hay nada sospechoso probablemente el flujo aéreo ha sido ya cortado por tanto las noticias pueden ser que esto acaba es decir tiene que acabar antes o después el problema son las consecuencias no lo que viene ahora lo que viene ahora esto acaba pero atención recordemos no quiero ser reiterativo pero creo que merece la pena eran dos aviones los dos primeros en las torres gemelas sí que sabemos ya que eran un avión dos aviones de pasajeros uno viajaba con 81 personas a bordo iba de Boston a Los Ángeles y había sido secuestrado y el segundo iba rumbo también a Los Ángeles con 54 pasajeros a bordo uno era de American Airlines y otro United Airlines que cubría la ruta de Chicago a Nueva York lo que sí que sabemos es que había otro avión que chocaba contra el Pentágono que era lo que habíamos visto que destrozaba buena parte del Pentágono sabemos también que se estrellaba un avión en Pensilvania otro en Camp David y que un tercer avión era derribado por cazas norteamericanos seis aviones esto no es no es una broma es una operación impresionante yo decía que efectivamente el país mejor preparado para combatir estos actos terroristas el que tiene siempre está a la vanguardia de cualquier arma novedosa que pueda contrarrestar los efectos que estamos viendo de un ataque terrorista pero es que un avión que va a aterrizar en la guardia ¿cuánto tarda en llegar a una torre gemela de Manhattan? desde la guardia tres minutos tres minutos apenas supongo que tres minutos pero o sea ¿cómo puedes prever eso? es imposible no el vuelo es correcto se van van hablando con los pilotos y yo no sé qué es lo que habrá pasado en esa cabina de pilotaje del avión pero el ataque es decir el hacerse con los mandos de ese avión ha tenido que producirse en los últimos instantes y probablemente con violencia con violencia pero me extraña mucho pero ¿qué han entrado esos terroristas en todos esos aviones americanos de las líneas aéreas americanas que yo te digo que te revisan hasta el talón del zapato que no dejan nada sin revisar la fuerza la fuerza física vamos a hacer una corrección porque ya poco a poco se van aclarando algunos datos se hablaba hasta ahora de dos aviones extrayidos uno en Pennsylvania y en Cannes David es el mismo avión ha aclarado ahora mismo una agencia de noticias norteamericana que se trataba del mismo avión o sea que son cinco son cinco fíjate yo decía que a mí estas imágenes me recuerdan mucho a lo que hemos visto después de un terremoto ese polvo blanco que se produce posteriormente al derrumbe de un edificio es cierto también lo que decías cuánto tiempo ha de pasar hasta que todo el polvo desaparece desaparezca ese polvo no se va a pasar nunca puede tardar bastante tiempo va a quedar impregnado en la mayoría de los edificios como el recuerdo de este día que será histórico para los americanos imposible de borrar ¿la bolsa de Nueva York cerró Ernesto? la bolsa de Nueva York no ha parado de bajar la bolsa de Nueva York se está desplomando no, no pero las últimas informaciones me parece que era que evacuaban la bolsa es que están muy pocos metros relativamente pocos metros evacuaban la bolsa perdón, de Nueva York no ha usado hemos hablado de las bolsas europeas de las bolsas internacionales no, no la bolsa de Nueva York la bolsa de Nueva York creo que estamos en disposición y dentro de un momento iremos de nuevo con nuestros corresponsales en todo el mundo de que estaba siendo evacuada porque era un edificio que podía ser blanco de ataque terrorista o sea tú eliges un edificio emblemático del sur de Manhattan y uno de los que cae perdonadme perdonadme lo vais a entender tenemos un testigo directo que he visto desde una de las torres en Manhattan lo que ha sucedido se llama Cristian Martínez es español y creo que lo tenemos que estaba en una de las torres no, en una torre en un edificio próximo a las torres Cristian Martínez buenas tardes hola, buenos días buenas tardes oye, cuéntanos dónde estabas exactamente en Manhattan cuando sucedía esto y qué has visto sí, mira estábamos justamente debajo de las torres gemelas cuando de repente pues salió un avión en la torre del sur que a continuación un poco más tarde se cayó desplomada la gente aquí es un caos todo el mundo corriendo una humareda excesiva y bueno realmente aquí es la isla de Manhattan está todo todo cerrado no hay metro no hay aviones es difícil conectar por teléfono y bueno la gente no deja de correr de llorar es un caos Cristian a mí me gustaría que te detuvieras que recuperes un poco tu memoria que te sitúes en el momento del impacto y que nos cuentes exactamente qué viste quién presentuviste qué pensaste en aquellos momentos cómo saliste qué estaba pasando entre las 3 menos 15 minutos y las 3 y 10 en esa zona donde tú estabas como testigo presencial justo me dices en la base de las torres ahora local española si estábamos una calle detrás y bueno aquí eran las 8 y 20 aproximadamente de la mañana cuando chocó una avioneta un avión no sabemos exactamente qué era contra la primera torre del sur y nada pues empezaron a caer cascotes todos pensamos que había sido un accidente un avión pero a continuación pues cayó otro avión en la torre del norte y ya fue cuando todo el mundo pues empezó a pensar que había sido un acto terrorista y así 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 nos han confirmado que ha sido perdón ahí por las calles donde tú estás hay tú observas pánico sí, sí pánico es poco es una palabra mayor es exageradísimo la gente teme cualquier otro impacto todo el mundo es no sé una película es poco realmente es Nueva York es posible que la gente haya creído o siga creyendo que es un ataque general de alguien sobre la ciudad de Nueva York o tiene conciencia de que puede ser un acto terrorista sí, sí están convencidísimos además acusan a irar y bueno de momento han caído cuatro aviones más ya, ya, ya estamos estamos detrás de esas informaciones Cristian pero el alcalde ha pedido que evacúen el sur de Manhattan y nosotros nos preguntamos si no funcionan los transportes terrestres tampoco el metro en qué estáis escapando de ese infierno la gente de momento lo único que puede hacer es coger taxis están todos intentando coger vuelos pues desde Canadá bueno intentando salir de Estados Unidos pero realmente tampoco es aconsejable ¿sabes? porque nos esperamos cualquier otro acto o sea que Cristian lo que tú estás viviendo es como si comenzara un conflicto bélico abierto por supuesto la guerra sí más o menos pero los aeropuertos están cerrados tú todo estás cerca de alguno de ellos ya te has dirigido no estábamos intentando llamar para poder salir a la embajada para poder salir desde Canadá pero de momento no tenemos nada claro nos dicen que es aconsejable esperar puesto que no ha parado los actos terroristas y creen que hay otro avión donde aún no saben pero la policía ¿qué indicaciones os está dando? la policía nos dicen que mantengamos la calma y que mantengamos la calma ellos son los primeros que están alterados nerviosos sin saber qué hacer y que os dirijáis hacia una de las salidas uno de los puentes o uno de los túneles lo que pasa es que cada uno se mete en los hoteles nosotros por ejemplo no queremos salir de aquí porque nos encontramos más a salvo y el hotel os está ayudando el hotel no ha evacuado en el hotel pues la verdad es que ha salido la gente que está trabajando en el hotel la mitad ha desaparecido porque tiene muchos familiares aquí en el mismo hotel hay un caos impresionante por miedo y bueno estamos a la espera no podemos hacer nada más Cristian muchísimas gracias por habernos relatado lo que has visto y ves muy bien suerte pues fíjate que papelón para los españoles para todos los que están ahí que se sienten bueno pues estamos todavía en un ataque terrorista y que hacen a donde se dirigen pues al hotel como refugio por cierto no hemos hablado de número de víctimas hablamos de miles el alcalde de Nueva York está diciendo simplemente el número terrorífico de víctimas pues lo ha aumentado terrorífico no sé que sea terrorífico pero desde luego va a más porque antes dijo dramática creo que ha empleado terrible y ya terrorífico me parece que es el superlativo más fiel exponente de lo que se puede esperar quizá a ver si después de la primera impresión la primera impresión Jesús es tremenda bueno pues yo creo que tenemos unas imágenes que nos van a llamar poderosamente la atención a todos uno de los aviones que se ha estrellado esta tarde en Washington ha sobrevolado las calles de la capital norteamericana durante algunos minutos y este era el momento ahí lo tienen el Boeing sembró el pánico en las calles los norteamericanos que en ese momento se encontraban en el centro de la ciudad corrían despavoridos ese aparato que están viendo de la compañía American Airlines estrellándose minutos después contra el Pentágono esas son las imágenes realmente impresionantes qué barbaridad me gustaría si pudiéramos en realización recuperar esas imágenes para volver a verlas porque yo creo que ese que sí que es un testimonio de lo que ha sido el terror ver el avión después de que habían impactado ya las torres gemelas los dos aviones miren ahí lo tenemos ese es el Boeing que minutos después cambiaba el rumbo y se estrellaba veis que está ya ha girado está bajando está cayendo en barrena y pum me gustaría hablar con alguien que conozca este dato pero yo estoy convencido de que en el Pentágono debe haber misiles tierra-aire seguro que los hay para autodefensa es sorprendente y lo que sí veo es que el avión ha tardado en dirigirse a su último objetivo o sea que no ha llegado en plan kamikaze a ras de suelo buscando su punto sino que ha sobrevolado ha buscado el punto ha tardado unos minutos y ya había aviso porque ya habían se habían producido dos ataques sí, pero permíteme reconstruir un poco la mentalidad de lo que ha podido ocurrir perdóname tenemos un testimonio del presidente del gobierno hablando de lo que ha sucedido vamos a escucharle vitalidad del primer ministro de Estonia pues decirles que quiero expresar mi condolencia al presidente de los Estados Unidos a toda la nación norteamericana por supuesto a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos crueles y salvajes ataques terroristas el ataque que se han producido los ataques que se han producido en la tarde en Estados Unidos demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto de lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca he dicho en muchas ocasiones que no se debe distinguir entre terroristas que el terrorismo es igual en todas partes que los terroristas merecen el mismo trato en todas partes y nosotros que conocemos bien lo que significa la locura la besania y la crueldad terrorista hoy manifestamos expresamente nuestro apoyo nuestra solidaridad y nuestra comprensión con todos y desde luego mandamos el mensaje de solidaridad plena a la nación norteamericana y a todos los ciudadanos norteamericanos a su gobierno y a su presidente pero espero y deseo que esa firme determinación internacional de poner todos los esfuerzos que sean necesarios toda la información que sea necesaria y las medidas que sean necesarias para erradicar el terrorismo allí donde se produzca sea cada vez un hecho más definitivo y más concluyente quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar desde aquí con la amabilidad de mi colega el primer ministro de Estonia con su majestad el rey con el vicepresidente primero así como con el ministro de asuntos exteriores que he dado las instrucciones ya para que se produzca la activación de las células de crisis y seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del gobierno y que se han adoptado ya las medidas de seguridad necesarias bajo las instrucciones y directrices del vicepresidente primero y ministro del interior y quiero decirles que he tomado la decisión también de retornar esta noche a Madrid porque evidentemente estas circunstancias son las circunstancias en las cuales bien esta gira se iniciaba en un momento determinado que ha sido dramáticamente y trágicamente perturbado por lo tanto vamos a intentar una parada técnica y rápida en Lituania de vuelta para Madrid si es posible y esta noche regresaremos a Madrid quiero por último reiterar mi gratitud y por su hospitalidad al primer ministro Olar colega y decirles que hemos tenido unas conversaciones en el ámbito de nuestros propósitos y en el ámbito nuestras intenciones que motivaban este viaje muy positivas y muy provechosas muchas gracias bien pues hemos oído al presidente del gobierno pero estas son las imágenes que les mostrábamos antes era el avión que se estrellaba en el pentágono era el tercer avión que buscaba un objetivo había sido secuestrado con pasajeros a bordo e impactaba están viendo ya como se desplomaba contra el pentágono son unas imágenes te da una pista pero la aproximación tú dices porque el pentágono no lo derriba al tercero yo digo me pregunto porque la aproximación la aproximación es decir hacia el aeropuerto de Washington no te permite indicar la velocidad de la que estamos hablando son segundos ha sobrevolado Washington pero cuántos segundos ese es el drama vosotros lo decíais quien puede proveer eso hasta este momento se supone que a partir de ahora montarán otro sistema pero quien lo provee tenemos a un piloto de una línea comercial española José Pérez buenas tardes hola buenas tardes José nos estamos haciendo muchas preguntas la primera de ellas la que nos ofrece esa imagen que ves ese avión va pilotado correctamente cuando busca su punto bueno está estoy viendo ahora las imágenes veo que está realizando un viraje graba un vídeo y lo hemos pasado dos compañeros y vemos que va en una configuración de alta bueno no va de baja velocidad va sin sin flaps ni slats con el tren retraído y por lo tanto tiene que estar volando a una velocidad superior a 400 kilómetros por hora 210 230 nudos y por lo tanto pues si es un 737 son 50 o 60 mil kilos pues lanzados a esa velocidad lo que me extraña es que no hayan caído en que la estructura de la torre si veía abajo con toda esa masa esa inicia ya has visto lo que ha pasado posteriormente que efectivamente ese impacto ha costado pues 30 40 minutos pero al final pues ha cumplido su macabro objetivo que ha sido derribar por completo la torre lo que nos preguntamos muchos porque son tantos aviones en vuelo que han tenido que ser pilotados por alguien en este caso por un kamikaze por un piloto que se ha inmolado buscando la realización de un plan original terrorista ¿quién puede gobernar una nave de esas características? ¿cualquiera que tenga unas ligeras nociones o hacen falta unos profundos conocimientos? No, profundos desde luego no en América te puedes sacar la licencia de piloto privado en un mes prácticamente y después si tienes dinero realizando cursos en simuladores se puede yo acabo de volver de Londres y la tripulación anterior a mí en el 727 eran todos de procedencia árabe entonces se necesita desde luego estar volando en automático y si lo desconectan y lo vuelan en manual pues ya entonces sí que necesitas tener una serie de conocimientos pero una persona que haya recibido una instrucción en un simulador durante dos meses siempre que el avión ya esté en vuelo y no necesite aterrizar desde luego puede llegar a maniobrar el avión de la forma que lo hace este de todas formas ya le digo el avión parece que está realizando un viraje porque desde luego no van rectos no van directos a la torre ha tenido que corregir la trayectoria para chocar contra ella va en automático o en ese mismo momento gobernado por el piloto es mucho más fácil llevarlo en automático esto no quiere decir que pero para meter los datos y que vuele el avión en automático sí que hace falta entender sí, sí el avión ya le digo el piloto desde luego ha tenido que recibir instrucción por lo menos durante un mes en un simulador o dos meses o sea que que tú crees que habiendo recibido instrucción en un simulador sin necesidad de haberse subido a un aparato un hombre dispuesto a hacer esto es capaz de hacerlo sí, sí efectivamente no necesita ya le digo con piloto automático si el avión si el avión vaya configurado para volar nivelado lo único que necesita es mover un interruptor donde pone donde va haciendo virar el avión que es lo que está haciendo en las imágenes dime una cosa y decirlo a un punto y cuando se da cuenta la torre de control de que ese avión no está siendo gobernado por los pilotos que deberían de gobernarlo ahí yo no le puedo informar pero te digo más o menos cuando se puede dar cuenta la torre de control de que algo pasa automáticamente o sea en el momento en que él libra la línea de descenso que tiene marcada un rumbo muy fijo a los 10 segundos te están preguntando que es lo que ocurre a bordo claro que si no le contesta de aquí a que se activan todos los sistemas de alerta pueden pasar dos minutos o tres que es el tiempo que ha tardado en llegar en desviarse de la guardia porque esa velocidad esa velocidad no queda muy distante de la de aproximación no efectivamente José efectivamente con todos naturalmente es usted quien sabe ¿no? pero en fin viendo las imágenes que hemos repetido y si las podemos ver de nuevo la torre tiene aproximadamente unos 400 metros ¿no? las torres por el impacto aunque puede ser la perspectiva ese impacto está de la mitad de la torre hacia abajo quizá tenga una desviación por la perspectiva de cuando han tomado la imagen pero lo cual quiere decir que el impacto se produce a mi modo de ver entre los 100 y los 200 metros de altura sobre el nivel del suelo por otra parte una torre tapa a la otra quiero decir que en este momento nosotros estamos viendo la anterior pero el avión impacta en la posterior en la que movemos en esa zona no hay ningún aeropuerto como usted sabe muy bien por lo menos un aeropuerto grande capaz de de recibir aviones como este tampoco a esa altura es una zona de giro para ningún aeropuerto al menos según los conozco yo los de Nueva York por tanto según yo lo veo usted quizá me podrá desmentir o corroborar esa trayectoria de ese avión a esa altura de unos 200 250 metros sobre sobre el suelo y sobre el nivel del río es para mí una trayectoria inequívoca de ir derecho a la torre para estrellarse contra ella si efectivamente efectivamente los controladores debieron advertir al piloto que se estaba desviando de su trayectoria para aterrizar pero poco pueden hacer a la velocidad que iba y el tiempo que transcurre ellos debieron activar todos los sistemas de alerta que tienen avisando al trágico aéreo pero por supuesto no podían imaginar que era un piloto suicida que se iba aún más José en ese momento todas las señales de alarma del avión deben estar sonando las luces y la voz que dicen sube, sube, sube porque está a una altura demasiado baja sí, efectivamente bueno suena suena en todos los ground proximity todo tipo de alertas pero de todas formas si los dos pilotos ya están incapacitados claro 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 ¿qué puerta de seguridad tiene esa cabina de pilotos? o la aproximación la normal de todos los aviones es un cerrojo y una llave o sea que eso lo tiras con un empujón bueno no, no hace falta algo más sí, sí si se cierran los pilotos por dentro yo creo que el secuestro se ha producido llevaban tipo con la cabina tomada porque aproximadamente por debajo de 10.000 pies los pilotos ya tienen lo que llaman cabina estéril y cierran las puertas no se cierran con cerrojo pero la puerta está cerrada y no puede acceder cualquiera entonces igual llevaban ya más tiempo pues eso sí que siembra de dudas por eso te preguntaba yo digo la única manera de acercarse no en este caso a las Torres Gemelas pero sí al Pentágono es de que se haya producido el asalto a la cabina de pilotaje en los últimos instantes cuando el avión está haciendo una aproximación más o menos lógica a su punto de encuentro con el aeropuerto pero me dices que no que ha tenido que que pasar muchos minutos con lo que en la torre de control se han enterado con antelación es posible es posible desde luego los pilotos todo el mundo conoce que hay un código de transpondedor en el que se se avisa la torre de una forma un código que tienen los pilotos que es que el avión está secuestrado los pilotos posiblemente lo conocen pero aún así existen por lo menos en Europa existen otros códigos que no voy a revelar ahora pero que es mediante una notificación de unos puntos determinados que no existen el controlador sabe que que el avión ha sido secuestrado lo que yo pienso es que los controladores no debieron en ningún momento imaginar que ese avión iba a impactar o sea su destino final iban a ser las torres yo creo que lo que pensaban es que el avión había sido secuestrado y que iba a ser dirigido a otro punto de Estados Unidos yo desgraciadamente creo yo creo que tiene mucha razón que han acabado con los pilotos de alguna manera en esa reflexión que has hecho está perfectamente pensado es verdad que como no hay un ejemplo en la historia parecido a este pues todo lo demás nos lleva al secuestro de un avión para ser conducido a otro lugar el personal de Washington está muy cerca del Pentágono y el de la Guardia también me vais a pedir hemos hablado de muchos aviones antes de despedir a José Pérez esa es la imagen la anterior era la del Pentágono esta era la de Nueva York hemos hablado de muchos aviones yo creo que hemos puesto un poco de orden ya en todo lo que hemos contado dos aviones en las Torres Gemelas los dos secuestrados los dos como lo estaba contando José Pérez piloto con esas circunstancias que han llevado a estrellarles contra las Torres Gemelas otro avión se estrellaba en el Pentágono en Pensilvania se estrellaba un Jumbo 747 y en Camp David un avión se estrellaba y otro era destruido en vuelo era atacado por cazas norteamericanos y en estos momentos según fuentes oficiales de los Estados Unidos hay todavía dos aviones perdidos supuestamente en el espacio aéreo norteamericano estamos hablando por tanto de seis aviones que han caído y otros dos que en estos momentos todavía no sabemos dónde localizamos eso sí que me produce extrañeza viendo ya los movimientos que se han originado en las proximidades del Pentágono con este helicóptero perdón también tengo noticias la persona más importante mientras estabas hablando yo he aprovechado para que me pasara más información y no es es el helicóptero el presidente no va el presidente que según también fuentes oficiales dicen que se encuentra bien la primera dama se encuentra bien y están en paraderos conocidos volverán cuando las circunstancias así lo que se va eso sí que es de todo un punto lógico hay un reglamento un código por el cual incluso con las personas que tienen que acompañar al presidente y las personas que tienen que quedarse que ha sido motivo de alguna película alguna vez yo creo que dada la sucesión de acontecimientos probablemente ese código ese reglamento de abandono de la Casa Blanca por el presidente con X personas entre ya su esposa por supuesto se ha puesto en funcionamiento por primera vez habría que saber el estado de ánimo con el que han gobernado los pilotos ese helicóptero sabiendo lo que está sucediendo a su alrededor y sabiendo además que el objetivo primordial y número uno puede ser el presidente de los Estados Unidos pero bueno están cumpliendo con su obligación ni más ni menos estamos existiendo una crisis de consecuencias imprevisibles Jesús Armida nos decía que esto es ni más ni menos una guerra aquí se va a hablar de cifras decía el alcalde de Nueva York terroríficas de muertos se van a contar por miles probablemente los muertos de estos ataques terroristas suicidas bueno pues por mucho que lo contemos parece que todavía no nos hacemos a que esto haya podido suceder hace unas horas todos los países del mundo tienen sus gabinetes de crisis el mundo occidental está en estos momentos en pie de guerra permítanme la expresión con una gran tensión y yo creo que estas estas son unas imágenes de las torres gemelas con gente cayéndose desde las ventanas me parece que vamos a poder ver alguna alguna persona ahí van gente que evidentemente se ha tirado porque no podía respirar porque se quemaban son imágenes tremendas que nos empiezan a llegar ahora de esa catástrofe de unas torres que no existen que a las 4 y media de la tarde se cae a la segunda y desde las 4 y media de la tarde no hay torres gemelas vamos a repetir me dice nuestro realizador esas imágenes del avión impactando y de la gente como se cae o como se tira desde las ventanas realmente es impresionante aquí hay fíjate ¿ves la imagen? ese puntito negro que va cayendo y a continuación vamos a ver como otra persona se tira ahí está escapando de las llamas y buscando distinta muerte a fin de cuentas pero son muchos tanto los interrogantes aunque no sé lo que tardaremos en despejarlos pero fíjate las personas pidiendo auxilio con el pañuelo blanco pidiendo auxilio a otras personas asomadas a las ventanas imposible para nadie llegar hasta ahí teniendo en cuenta que el humo que vemos el humo que vemos probablemente imposible podrá que se utilicen las escaleras de forma de forma normal lo que me pregunto yo de este primer impacto será algo que tendrán que estudiar en el futuro como ha podido venirse abajo toda la construcción de este primero no del segundo perdonadme vamos a despedir a nuestro piloto que ha sido tan amable que todavía José muchas gracias no sé si quieres aportar algo más de tus a mí me llamó la atención que ya nos has dicho que has visto con tus compañeros las imágenes y las habéis analizado no sé si quieres comentarnos algún otro detalle de lo que haya podido suceder que se nos escape desde aquí por inexpertos en vuelos me sorprende me sorprende me gustaría saber qué tipo de avión es el que ha impactado en Camp David porque ahí sí que se necesitaría si acaso una buena preparación para encontrar exactamente el punto tiene razón tiene razón José porque además ¿ese avión cuál es José? el que vemos sobre Washington si eso parece un 747 747 capacidad para los cuatro motores y la dimensión que tiene si viese la cabina pues ya lo podría firmar pero tiene toda la pinta de ser un 747 y desde luego pues como decían ustedes pues 400 personas podrían ir a bordo 400 personas contando la tripulación perdone contando la tripulación sí, bueno la tripulación pues deben ir tres pilotos a bordo y como mínimo pues creo que van unas 12 tripulantes de pasajeros José ha dado un punto muy interesante que es cómo se encuentra la residencia Camp David Camp David es digamos como una finca una casa grande como un frente eterno es un chalet inmenso pero está situado en unas montañas o sea que Camp David no está en ningún terreno llano es decir es difícil acceso y nadie nos ha dicho si sabemos que un avión se ha estrellado en la propia no, no lo han dicho es oficial que se ha caído en Camp David pero no nos han dicho qué es lo que ha pasado qué es lo que ha destruido no hay imágenes no tenemos absolutamente nada José, gracias por atendernos ha sido usted muy didáctico por lo menos para nosotros para mí Matías es el más entendido desde los aviones no, no, no muchas gracias José bueno pues gracias y vamos a ver ahí están viendo ustedes todavía agarrados en las ventanas lo están viendo personas agarradas en las ventanas en el exterior de las ventanas y muchos tirándose sin más y ahí se está cayendo la primera de las torres pues ha tenido impresionante es que estaban estoy seguro que ya no solamente las personas que no han podido acceder a un piso más bajo porque con esa densa humareda y con el impacto del avión los ascensores muy probablemente han quedado inutilizados sino también las fuerzas de seguridad los bomberos que estaban ya ahí ten en cuenta una cosa es decir que las torres gemelas fueron construidas con efecto vibratorio es decir vibran para resistir cualquier tipo no, no es la primera vez que un avión se estrella contra un rascacielos en los años 40 y tanto lo hizo un bombardero contra el Imperio State no pasó nada hizo un simple agujero pero aquí ha debido ser muy terrible con el peso que no había moderno con el peso a la velocidad que ha sido lanzada el efecto vibración fíjate que imágenes a mí me producen escalofríos ver la tragedia con un avión estrellándose y te impacta pero ver esa persona con el pañuelo los que están en las ventanas ahí laterales que saben que van a morir es decir no tiene ninguna posibilidad fíjate es el coloso en llamas nunca mejor dicho y realmente qué muerte más tremenda más terrorífica es es uno de los principales inconvenientes por llamarlo de alguna manera que presentan estos grandes edificios ya lo hemos visto en otros ejemplos no tan brutales como este que el acceso para las fuerzas que han de salvar a los que están en peligro pues es complicadísimo y casi imposible la única posibilidad que tenían el acceso a la terra recogido por helicóptero pero no ha habido oportunidad la terrible tradición pesadilla de Nueva York donde todos los habitantes de Nueva York saben que una escalera de bomberos no llega más allá del séptimo piso y las peores pesadillas son los incendios porque la historia de la ciudad está llena de casos como este de gentes que se tiran y de hecho hay una tradición también tanto en Washington como en Nueva York de hacer simulacros en los hoteles te puede pasar a mí me ha pasado estar en Washington a las 3 de la mañana sonar la alarma y ver a toda la gente con su pijama bajar casi algunos con maletas por las escaleras y era un simulacro simplemente y hay algo que vamos a ver tenemos dos conexiones me están diciendo una primera con la embajada de Estados Unidos de Madrid yo creo que es un punto informativo importante y se encuentra felicidad felicidad buenas noches felicidad peláez buenas noches tardes buenas noches o buenas tardes efectivamente aunque quizás eso de decir buenas tardes no sea un saludo especialmente agradable para la tarde de hoy hace apenas unos minutos salía de la embajada estadounidense en Madrid Juan Cotino el director de la policía nacional se reunía durante casi media hora con la embajada en funciones la embajadora en este caso perdón en funciones americana en Madrid acabamos de llegar hace apenas unos minutos a esta legación diplomática estadounidense lo que hemos sabido es que está totalmente rodeada por efectivos de la policía nacional también de la guardia civil y de la policía local incluso quizás puedan verlo existen tres tanquetas que protegen la entrada de esta legación diplomática estadounidense como decíamos aún no tenemos noticias de cuál ha sido el tema que se ha tocado lógicamente entre Juan Cotino y la embajadora norteamericana en funciones sabemos que existe ya en la embajada un gabinete de crisis y que hace apenas cinco minutos se han cerrado las puertas tan solo continúa abierto el consulado estadounidense en Madrid gracias felicidad tenemos una noticia también de alcance un avión de líneas ha estrellado contra el pentágono impactando directamente la base de este edificio situado cerca de Washington tal vez eran las imágenes estas imágenes que están viendo ustedes de es que no sabemos de dónde procede tanto marea es difícil saber distinguir una de otra vamos a escuchar al vicepresidente del gobierno Mariano Rajoy que está en la rueda de prensa en directo que empieza en estos momentos vamos a ver si tenemos esa comunicación el gobierno ha decretado la alerta a las células de crisis y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de una manera muy especial se han reforzado los controles y las medidas de seguridad en aquellos lugares sobre todo en aquellos lugares que suponen intereses norteamericanos en España desde otro punto de vista el ministerio de asuntos exteriores la embajada de España en Washington y el consulado han abierto han abierto un servicio de información para todos aquellos ciudadanos españoles pues que tengan algún asunto que plantear que sea de su interés o que les preocupe en relación a los acontecimientos que allí se han producido por otra parte hay un asunto importante sobre el que también quiero hacer algún comentario que es el de los vuelos que se iban o se estaban o se están produciendo entre España y los Estados Unidos en este momento puedo decirles y así me informa el ministerio de fomento que han sido cancelados los vuelos entre España y en Estados Unidos que algunos que ya habían partido en el momento de producirse los horrendos atentados que han tenido lugar en el día de hoy han vuelto a España y que hay dos aviones que han sido dirigidos hacia aeropuertos alternativos y que podemos mandar y así vuelvo a insistirlo un mensaje de tranquilidad en relación con este tema que sin duda alguna puede generar preocupación a aquellas personas que tengan parientes que en el día de hoy se dirigían hacia los Estados Unidos y por último el gobierno quiere hacer una consideración en relación con el terrorismo una vez más se demuestra que el terrorismo es la mayor amenaza que puede haber a la comunidad internacional a la vida de las personas a su libertad a sus derechos y a los sistemas democráticos que son los que se basan en la voluntad de la mayoría y una vez más el gobierno quiere señalar que la lucha contra el terrorismo requiere una acción concertada de todos los países democráticos que sitúan por encima de cualquier otra consideración la defensa de la vida de la libertad de los derechos de los ciudadanos y el propio sistema democrático y que además es precisa la solidaridad plena y absoluta con cualquier país que sufra cualquier suerte de lacra terrorista por último quiero señalar que el presidente del gobierno ha convocado a las personas que en este momento estamos aquí a su vuelta a España que tendrá lugar hoy a última hora de la noche ya ha partido está en este momento en el avión que ha estado puntualmente informado y lo está por nuestra parte como también quiero señalar que ya he mantenido varias conversaciones con su majestad el rey a quien puntualmente pues estamos informados desde otro punto de vista quiero decir que este gabinete seguirá reunido para atender las posibles incidencias que puedan surgir hasta el momento en que se considere procedente el que el terminar esta situación y por tanto pues levantar esta reunión muchas gracias bueno pues acabamos de escuchar al vicepresidente del gobierno todos los países del mundo están exactamente haciendo lo mismo y mañana ya hay una primera reunión de ministros de exteriores de la unión europea para tratar la situación vivida hoy en Estados Unidos según anuncian ya fuentes del consejo de ministros bien como decimos una situación sin precedentes sabemos que todo el gabinete del presidente el señor Bush están reunidos en algún sitio que desconocemos por supuesto de altísima seguridad que su helicóptero ha servido tal vez para despistar no solamente a los medios de comunicación sino a cualquier posible peligro que se cerniera sobre la vida del presidente y que deben de estar ahora valorando primero los hechos las víctimas por cierto que el gobernador de Nueva York acaba de decir que es imposible hacer un balance de las víctimas un balance de los muertos bueno hemos oído al vicepresidente del gobierno el presidente del gobierno y también Rodríguez Zapatero ante una situación de crisis internacional con la que estamos viendo efectivamente también ha tenido unas declaraciones que vamos a vamos a ver y a escuchar en este momento de confusión quiero expresar la más enérgica condena del partido socialista ante el brutal atentado terrorista sufrido por Estados Unidos en Nueva York y Washington al tiempo que hago llegar al gobierno norteamericano y a todos sus ciudadanos nuestro sentimiento de dolor y pésame por las víctimas de esta terrible tragedia y nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos en medio de la angustia y la incertidumbre por la cadena de atentados quiero hacer un llamamiento a la serenidad y a la estrecha cooperación entre países para poder dar una respuesta adecuada y firme a la situación creada tras los ataques sufridos expreso mi absoluta convicción de que la colaboración entre los gobiernos es el mejor instrumento para acabar con el terrorismo y garantizar la seguridad de todos quiero manifestar mi compromiso personal y el del partido socialista de apoyo a las iniciativas encaminadas a velar por el mantenimiento de la paz y de la seguridad en el mundo he trasladado asimismo al gobierno español nuestra disponibilidad para apoyar las decisiones que se adopten con el objetivo de preservar la seguridad tanto en el ámbito nacional como internacional y devolver la confianza a los ciudadanos bien pues estamos viviendo como les decíamos una crisis sin precedentes desde la segunda guerra mundial no se atreve nadie a dar cifras de los muertos insistimos se pueden contar por miles miles de personas las que han podido perder la vida en este atentado y creo que lo mejor que podemos hacer es buscar testimonios directos que nos cuente lo que ha pasado hoy en Nueva York al margen de lo que hemos podido ver pero hay que estar allí para sentir bueno la sensación de terror de pánico de incertidumbre de nervios que ha podido sentir un ciudadano español que se llama Eduardo Martínez Robles y que estamos ya en contacto con él Eduardo buenas tardes buen día buenos días bueno que ha sucedido donde estabas en el momento de que se iniciaba esta ola de atentados en Nueva York bueno ha sido increíble yo me encontraba a cada vez nosotros estamos en el centro de Manhattan al lado de Broadway acababa de coger el metro para ir hacia Queens a por un amigo e ir de visita a las torres gemelas porque estuvimos ayer por la noche y no pudimos entrar porque teníamos que ir a hacer compras entonces quedamos que a primera hora íbamos a ir me dirigía al metro de repente oímos salió el metro oímos una gran explosión toda la gente que estábamos en el metro miramos por la ventanilla y vimos arder una torre automáticamente estábamos mirando esto cuando se estrelló otro avión claro la gente empezó a gritar en el metro bajamos corriendo fue increíble fue bueno unos momentos de pánicos horrible y lo peor de todo fue que no podíamos llamar porque todo el mundo bajó a comprar tarjetas para llamar a España era imposible estar en todas las líneas comunicando fue una angustia horrorosa he estado una hora y media hasta que no he podido comunicar con mi familia en España pero bueno también lo que quiero decir es que vamos que ha sido las torres gemelas y las calles colindantes pero no muchas calles y que el resto de Manhattan está todo el mundo bien está todo el mundo perfecto y hay evidentemente mucho pánico mucha gente corriendo pero que tranquilice la gente porque vamos yo sé que en España está más alterada la gente que incluso aquí aquí estamos viendo los noticieros las televisiones las televisiones americanas que hablan inglés prácticamente no va casi ninguna porque estaban las señales las antenas en lo que son las torres gemelas y estamos está retransmitiendo una televisión en español que tiene la antena en el barrio State Building y bueno están diciendo que hay como unos mínimo mínimo es mínimo de 2.000 a 3.000 muertos seguro han salido las imágenes de la gente cayendo tirándose por el edificio porque estaban ardiendo y tal pero la gente que está alrededor de o sea a partir de 5 o 10 calles no les pasa absolutamente nada porque están resguardados los edificios y vamos están todos los aeropuertos del país todos 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 cerrados me han llamado diciéndome que habían dicho desde la embajada que querían repatriarnos a la gente que estamos aquí de turistas ¿puede ser? pues no eso es absolutamente falso porque están todos los aeropuertos cerrados o sea cerrados y además han dicho que van a permanecer varios días con lo cual es imposible repatriarnos y además yo creo que en este caso lo mejor es tranquilizarnos todos no está pasando absolutamente nada ya está todo más tranquilo y que por favor los familiares por lo menos estén tranquilos de la gente que estamos aquí que de verdad los estamos pasando mal pensando en la angustia que tienen que tener ellos pero vamos todos bien Eduardo desgraciadamente alterado está todo el mundo lo que sí nos mandas es un mensaje de tranquilidad en primer lugar para tu propia familia y para aquellas familias que en estos momentos pues estén viviendo unos momentos de angustia porque españoles estén visitando algo tan normal y tan frecuente sobre todo en una época todavía de vacaciones para muchos como es el mes de septiembre la ciudad de Nueva York y en este caso Manhattan en el metro ibas a cielo abierto era una estación que va de un el metro lo cogí en pleno TAM Square en la 42 y para ir a Queens en la no sé qué salida sale ¿no? entonces cuando salimos pues al poquito ya ir digamos al aire libre fue cuando vimos la primera explosión y ya estaba bastante lejos yo de Manhattan y se oyó bastante fuerte o sea que no quiero ni pensar bueno la gente he hablado con mi hermano mi sobrino y mi amigo estaban en el hotel y ellos sí oyeron perfectamente incluso la gente que había alrededor dice que temblaba el suelo cuando me estás hablando de la primera explosión no no de la segunda de la segunda sí fue más fuerte que la primera pero tú llegaste a ver el avión volar sí 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 el segundo el primero yo no vi nada porque el primero ya le digo que íbamos en el metro y claro y vamos hablando y del segundo por tus compañeros por tus familiares ¿sabes si se ha dirigido directamente es decir a ese punto no ha dado ninguna vuelta nada 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 o sea el avión digamos que ha hecho como una desfile curva pero se ha ido directo o sea es que se ha visto perfectamente y aquí en las noticias se ve perfectamente que se ha visto perfectamente vamos ha ido directo aquí no hay ningún tipo de duda de que ha sido un atentado ningún tipo de duda hemos hablado con otros españoles que se han guarecido en sus respectivos hoteles tú vas a hacer lo mismo no nosotros lo que vamos a hacer yo estoy ahora mismo en Queens que es un barrio que está como a 20 minutos y evidentemente está todo Manhattan cortado no puedo acceder a Manhattan lo que voy a hacer es esperar a que abran porque ellos vienen a Queens a casa de mi amigo que es un barrio que como no hay ni rascacielos ni nada pues evidentemente contra este barrio no hay ningún tipo de peligro aún así de todas maneras no hay más peligro de atentados porque ya le digo que los aeropuertos están todos cerrados pero dime una cosa el panorama ahora no es de colapso total en esas calles adyacentes a las torres el panorama no es digamos tan de colapso porque ya hace muchas horas que cortaron todas las calles muchas horas entonces evidentemente lo que están todas las calles llenas de camillas estando para ver los heridos que hay pero digamos que gente corriendo por lo que es el centro ya no hay porque la han evacuado toda pero bueno por eso digo que yo es que estoy hablando con España y veo como la gente mucho más alterada de lo que aquí al principio ha sido un caos evidentemente pero ahí a la gente está como más relajada es que Eduardo aquí estamos viendo las imágenes el terrible impacto del avión en el momento en que se derrumba la torre como escapan las fuerzas de seguridad ya de las proximidades de donde viene se viene abajo la torre es que han pillado a todos los bomberos dentro porque claro ha caído la primera torre que yo ya la he visto caer en digamos en Queens cuando yo ya estaba en casa de mi amigo la primera torre que cayó ya estaban todos los equipos de seguridad de allí porque ya llevaba ardiendo tiempo entonces claro nos hemos quedado todos de piedra y llorando porque decíamos bueno no puede ser que haya pillado toda esa gente dentro y no podía ser nadie has visto pedir auxilio porque nosotros estamos ofreciendo toda la gente en las ventanas claro en la parte superior en el piso 60 y tal toda esa gente que estaba asomada por las ventanas que por un lado estaban ellos con los pañuelos y por la ventana el fuego evidentemente toda esa gente ya no existe porque es que no han podido salir era imposible salir se ha derrumbado de repente y entonces cuando cayó la primera dijeron es probable que el segundo caiga pero como ha tardado tanto con caer el otro es imposible haber evacuado además recordemos que los ascensores no funcionaban porque lo estaban diciendo por televisión que era imposible que los ascensores estuvieran funcionando con lo cual desalojar una torre en la que decían que podía haber de mil a dos mil personas en un cuarto de hora es imposible no no dos mil personas no en esa torre podía haber hasta 35 mil personas Eduardo no pero hombre yo me refiero en la parte la parte alta efectivamente por la densidad de pisos afectados podrían ser dos mil o tres mil personas sí sí en la parte alta en la parte alta la gente de abajo pues evidentemente yo no sé lo que habrá Eduardo estamos incluso viendo algunas personas que ante la proximidad del fuego pues se han quitado la vida arrojándose por la ventana aquí también ha salido aquí también ha salido era desesperante las imágenes eran desesperantes una duda una duda que al mejor nos puedes despejar porque ha habido algún testigo presencial que ha hablado de una tercera explosión tal vez una tercera explosión sobre la base de la segunda torre hemos perdido a Eduardo al que le hemos consumido prácticamente toda la tarjeta que ha comprado después de hablar con su propia familia y con nosotros se lo agradecemos desde aquí que nos ha servido de reportero extraordinariamente bien han pasado casi cuatro horas no Matías pues tres y media a ver espera que me parece que tenemos todavía ya definitivamente vamos a hacer una conexión de nuevo al que era el foco hasta estas horas previas más caliente de la tierra que eran los territorios ocupados en Palestina en Israel tenemos allí a Enrique Zimmerman Enrique alguna novedad alguna última hora bueno aquí detrás nuestro en el ministerio de defensa de Tel Aviv está convocado el Estado Mayor del Ejército Israelí en gabinete de crisis y acaba de decidir cerrar el espacio aéreo del país para impedir la posible infiltración como ha ocurrido en el pasado de posibles aviones bomba las reacciones son muchas en general una gran gran conmoción el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yasser Arafat que ha visto como en las calles de la Autoridad Palestina había algunas manifestaciones de alegría por estos actos ha vuelto a salir a la prensa para expresar su gran conmoción y para decir textualmente no me lo puedo creer por parte israelí el primer ministro Ariel Sharon que se encuentra ahora según parece ha llegado ya al ministerio de defensa aquí en Tel Aviv ha dicho que Israel infelizmente tiene gran experiencia en este tipo de terrorismo y ofrece su ayuda y sus unidades de rescate que podrían en pocos minutos partir ya hacia Estados Unidos como ayuda y como solidaridad el ministro Pérez el ministro de asuntos exteriores ha dicho algo que quizás pueda indicar Matías lo que puede ocurrir en las próximas horas ha dicho textualmente que el mundo libre debe actuar para eliminar el terrorismo y sobre todo apuntar a los países que dan cobijo al terrorismo según él se trata de 5 o 6 países y no ha detallado sus nombres pero todo el mundo entiende de quien habla y realmente eso puede indicar que Estados Unidos y desde luego Israel apuntarán a partir de mañana hacia el terrorismo internacional lo que califican de terrorismo internacional y a los países de Oriente Próximo que podrían apoyar a esos grupos Muchas gracias Enrique no solamente van a apuntar con su diplomacia van a apuntar con sus misiles con todo lo que tengan con su arsenal y yo no sé quién está detrás Jesús qué país puede estar detrás pero el primero en desmarcarse desde luego ha sido el presidente palestino Yasser Arapat yo tampoco en fin no quiero ni buscar culpables la secuencia de acontecimientos tal vez exonerar algunos porque tan bien organizado con gente que además ha perdido la vida en el intento es decir que se han inmolado son fundamentalistas eso sí que podemos aseverarlo eso es lo que parece pero efectivamente hay 4 o 5 posibilidades la secuencia de acontecimientos a partir de ahora está muy clara primero no puede ocurrir algo si hay todavía aviones en vuelo y demás pero ya estas 4 horas en la sección norteamericana ya sabe y estas imágenes van a doler mucho en Estados Unidos y en el mundo que son por supuesto algunos bueno ya saben ellos ya saben estamos en palestina y hay algunas personas que han salido a la calle pues a celebrar lo que seguramente ellos probablemente no sepan que ha costado tanta muerte y tanto dolor estoy convencido que no pueden alcanzar las dimensiones reales de lo que ha sucedido ven la televisión y esto ya estamos en Estados Unidos estamos viendo los hospitales seguramente de Nueva York y de Washington que están recibiendo heridos me decías Jesús quedan 3 el gobierno norteamericano y los gobiernos occidentales y demás especialmente el norteamericano tienen 3 tareas una inmediata que es que debajo de esos escombros puede haber gente es decir se tienen que lanzar a levantar todo eso a recuperar 2 analizar exactamente de donde viene esto si lo saben y 3 la represalia que es lo que yo llamo guerra que puede ser económica que puede ser militar que puede ser han ido tan lejos los terroristas en esta ocasión han ido tan lejos que yo creo que ni diplomacia ni guerra económica van a apurar todas sus posibilidades ojalá ojalá no se extienda lo que supondría un conflicto bélico que únicamente trae mayor grado de muerte al final yo no creo que es decir los Estados Unidos han actuado contra países después de actos terroristas han actuado en el pasado de una manera no generalizada sino con actos concretos lo que tenemos por delante son horas de mucho análisis pues buscamos al más firme aliado de Estados Unidos históricamente que es el gobierno británico en Londres está José Ángel Abad José Ángel buenas tardes Matías cuéntanos pues en Londres se está pasando por momentos de la expectación también al miedo la bolsa de Londres decíamos que estaba siendo evacuada en estos momentos en principio solo como medida de precaución no consta al menos públicamente que haya ninguna amenaza concreta pero el hecho es que efectivamente la sede de esa bolsa el principal mercado financiero de Europa está siendo evacuado en que en ningún momento ha llegado a ser suspendida la actividad más aún todo el área del este de Londres conocida como Canary Wharf que es uno de los principales distritos financieros de la capital británica de bancos y de cientos de empresas un área muy muy grande está siendo también completamente evacuada insistimos en principio solo como medida de precaución pero José Ángel esta reflexión que me haces me lleva a un pensamiento es posible que Estados Unidos y el gobierno británico piensen que es un enemigo con el que han combatido recientemente y hayan tomado precauciones los británicos los ingleses en estos casos porque piensen que puede ser Irak los británicos solo tienen una cosa una cosa muy clara y es que ellos se consideran saben que son considerados en el mundo y se consideran a sí mismos como el principal aliado en política internacional de Estados Unidos cualquier cosa que le ocurra a Estados Unidos tienen en mente que le puede ocurrir a ellos el propio Tony Blair el propio ministro de Asuntos Exteriores Jack Stroh acaba de hacer público un comunicado mostrando una vez más la ayuda británica la ayuda que sea necesaria para castigar y tomar represalias y traer ante la justicia a los responsables de los ataques de esta tarde por tanto Gran Bretaña está en estos momentos bajo alerta ellos piensan que en cualquier momento si ha ocurrido en Estados Unidos ¿por qué no podría ocurrir? aquí los aeropuertos de Londres Heathrow, Calgary también están bajo máxima alerta no se han suspendido los vuelos pero si están bajo bajo completa alerta a quienes viven en Londres se les vienen ahora mismo a la cabeza también la imagen típica de aviones cruzando a diario docenas y docenas de aviones cruzando a diario la capital británica de este a Oeste en dirección al principal aeropuerto de Londres a Heathrow Londres en estos momentos se pasa decía Matías y creo que es una sensación correcta en estos momentos se pasa de la expectación a la alerta máxima también gracias José Ángel ahí ven pues ya cada vez disipándose más la enorme humareda que ha provocado los atentados terroristas me parece que estamos en la una de las principales arterias que dan acceso y vemos muy poco movimiento de vehículos por supuesto prácticamente ninguno para lo que sería en esta hora en las carreteras americanas allí está Manhattan allí está la estatua de la libertad seguramente hoy más compungida que nunca y tenemos nos informaban de cómo estaban los aeropuertos en Inglaterra el de Gatwick y el de Heathrow funcionando normalmente veamos qué sucede aquí en el capital en la capital en el aeropuerto Madrid-Barajas tenemos a Ramón Pradera Ramón cómo están las cosas ahí hola buenas tardes pues como dices nos encontramos en el terminal T1 de llegadas internacionales lo primero comentar que las fuerzas de seguridad del aeropuerto se encuentran en la alerta máxima según nos ha comentado ENA nosotros hemos podido observar la presencia de perros especiales de la policía que en estos momentos por ejemplo estamos viendo cómo están rastreando los cuartos de baño suponemos que en busca de un posible explosivo pero vamos que esa es la situación típica de alerta en las fuerzas de seguridad también se puede observar más miembros incluso nuestro cámara ha sido sometido a un exhaustivo control para comprobar su identidad decir también respecto a los vuelos que están regresando que son nueve los que han salido entre las once y las dos menos veinte de la mañana los que están regresando volaban a las ciudades de Nueva York Chicago Washington Miami San Francisco Orlando y Atlanta y pertenecen a las compañías de Iberia Spanair Delta Airlines Continental y US Airways también en señalar que algunos de los vuelos que han llegado hasta barajas procedentes de Estados Unidos por ejemplo como uno que nos hemos encontrado de Air France que venía vía París sus ocupantes se desconocían por completo lo que había ocurrido en Estados Unidos la verdad es que sus caras han sido de total extrañeza se pensaban incluso se han llegado a reír porque se pensaban que se trataba de una broma no se creían que las dos torres gemelas habían llegado a caerse también nos hemos encontrado algunos viajeros a los Estados Unidos que esta mañana han sido justo desembarcados cuando se encontraban dentro del avión les han dicho que había problemas en Estados Unidos y una vez que han desembarcado pues les han informado de los atentados que han tenido lugar Muchas gracias Ramón yo creo que con sano juicio con buen criterio los pilotos no han informado a su pasaje de lo que estaba ocurriendo más valía que sin poder hacer absolutamente nada en vuelo pues se enteren de la terrible noticia una vez aterrizados Bueno la verdad es que hemos contado muchas cosas creo que tenemos que ir recapitulando a mi me gustaría si en realización nos pueden recuperar la narración que hacíamos a las 3 de la tarde en directo aquí en esta casa de como sucedían los acontecimientos estaba hablando nuestro corresponsal en Nueva York con Matías Prat vamos a recuperarla cuando la tengamos ya nos avisarán lo que si quiero decir es que las bolsas europeas las bolsas internacionales se han desplomado han caído todas Wall Street no ha llegado a abrir como decíamos antes la duda que teníamos faltaban unos minutos para abrir y no ha llegado a abrir lo que dicen todos los expertos que han consultado la sección de economía de los informativos de Antena 3 Televisión es que el batacazo va a ser brutal y de consecuencias impredecibles no sé lo que significa en términos económicos esto de momento esto que estamos viendo es Madrid y quinto mínimo consecutivo del año me parece que te daban el dato un 5% ha bajado la verdad es que se habían desplomado las bolsas y ojo que mañana va a ser peor es decir vamos a saber hasta donde llega esta crisis internacional y bueno pues vamos a ir viendo algunos pasajes importantes pues son las 7 menos cuarto transcurre el tiempo hay muchos telespectadores que llegan ahora a sus casas que quieren saber que ha sucedido y podíamos tener como punto de arranque a estas horas pues nuestra propia narración si nos importa Matías yo creo que te va a sorprender otra vez aunque ya lo has visto una vez te va a sorprender como sucedía eran las 3 y 5 de la tarde y esto es lo que estamos contando los informativos de Antena 3 Televisión son las que podrían estar Ricardo tú estás viendo las imágenes como nosotros yo lo estoy viendo lo estoy viendo en directo Matías estoy delante es que es un boquete tremendo el que ha producido si es un boquete tremendo además el fuego bueno bueno y ahora de repente una explosión es que otro avión pulando muy bajo otro avión parece que se ha podido Matías no ha alcanzado a decirte lo que ocurre pero ha habido otra explosión si en efecto ha habido otra explosión lo que aprecio desde aquí a salvo fuego y humo no sé qué puede no la otra torre Ricardo la otra torre ha impactado en la otra torre y además en una zona más baja aún Dios santo es otro avión parece el que se ha estrellado en la otra torre parece que ha sido otro avión esto no es si se confirma si se confirma esta circunstancia no es casual por supuesto no 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 esto ya es un acto voluntario vamos primero una torre y después la otra pero estamos estamos a la espera Ricardo de que recibamos información porque esto es tremendo es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas si 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 sin duda no puedo darte cifras por supuesto pero las pérdidas humanas tienen que contarse por centenares como mínimo tres de la tarde yo lo escucho y efectivamente me quedaba perplejo ante lo que veía lo que tenía que relatar pero estaba todavía imbridado porque no acababa de creerme lo que estaba viendo parecía una película yo tengo una curiosidad es decir cuando aparece tú estás hablando y aparece la imagen ya de una de las torres con humo es decir ha sido golpeada ¿cuál es la primera imagen que tú ves? ¿cómo? no la primera imagen era esa la que me ofrece mi realizadora que es el edificio humeante y veo que hay un boquete un boquete que ha producido el impacto de un avión yo personalmente creía al principio que era un accidente un puro accidente como nos ha tocado relatar en alguna vez no en directo pero si recoger una avioneta perdida un hombre que se ha querido quitar la vida tal vez que ha elegido un momento de locura y se ha estrellado contra ella pero cuando llega la segunda entonces ya me doy cuenta de que es un atentado terrorista de que esto es un acto voluntario que ha perseguido crear una catástrofe de considerables proporciones y que ha llevado a perder la vida a las miles de personas que tendremos que tardar todavía más de 48 horas en saber cuántas personas han perdido la vida en este atentado terrorista será muy difícil de saberlo segundo ¿cuándo te llega algún indicio de que la historia la terrible historia continúa? Ricardo porque Ricardo ha visto el otro avión nosotros no lo vemos al principio pero Ricardo confirma que es otro avión otro avión que se ha dirigido hacia la torre es otro avión que se ha dirigido hacia la torre se ha estrellado contra ella es el piso 50 60 aproximadamente le ha partido casi por la mitad el edificio entonces estamos narrándolo estamos viéndolo y llega lo del pentágono llega el tercer atentado terrorista y se van encadenando los acontecimientos y vamos quedándonos pues sin palabras para describir un hecho tan execrable como este es que no encuentras palabras y al final lo que nos va a pasar es que no solamente hablaremos durante muchos días de este atentado de sus consecuencias terribles de lo que supone que es verdad que hay que recordarlo el terrorismo no solamente en este caso en Estados Unidos y en el mundo sino lo que va a ser el conflicto y Dios no lo quiera de una espiral de violencia que nos va a llevar a lo mejor a un conflicto internacional a un conflicto bélico y me vas a permitir que solo estamos viendo imágenes impresionantes insisto una vez más de Nueva York y del Pentágono pero no nos olvidemos que otro avión un Jumbo 747 caía en Pensilvania otros dos en Camp David y había otros dos aviones perdidos de los que nadie todavía ha dicho nada por cierto uno de ellos ha sido abatido por los cazadores norteamericanos una vez que hubiese secuestrado y con pasajeros a por de una decisión también impresionante una terrible la tremenda es la primera vez que hace algo una tremenda porque eso pasa por la mesa presidencial esa decisión final Jesús la ha tomado el presidente de los Estados Unidos si en ese momento está en disposición de tomar una medida así solo el presidente de los Estados Unidos solo él se puede tomar en emergencia pero en una emergencia que han tenido tiempo han tenido minutos o sea que han calibrado las consecuencias y le ha dicho presidente o ha tenido que pasar por el presidente de los Estados Unidos la escena la hemos visto en las películas muchas veces sentados cómodamente viendo la televisión o en el cine pero desde luego insisto yo una vez más que la realidad siempre termina por superar la ficción nos vais a permitir cuatro apartados primero atentados sin precedentes lo hemos dicho no habíamos visto nunca nada igual estamos en una crisis internacional muy importante se ha demostrado la vulnerabilidad también del corazón de los Estados Unidos evidentemente nos hemos instalado en una crisis económica los expertos financieros la gente que mueve el mundo del dinero dice que vamos a entrar en una crisis de consecuencias impredecibles y un alerta internacional hemos contado que todos los gobiernos occidentales están en su en su gabinete de crisis bien otra noticia de última hora esta también es oficial se confirma que un avión se ha estrellado a pocas millas de la ciudad de Pittsburgh estado pensilvanense bueno cuidado con lo que podemos valorar como accidente y como atentado terrorista porque una vez que se han cerrado los aeropuertos en Estados Unidos con ¿cuántos vuelos? ¿cuántos vuelos habría en ese momento sobre el cielo estadounidense? miles miles de vuelos y se ha debido organizar hombre yo creo que eso tiene que estar controlado perfectamente afortunadamente pues no tiene por qué suceder nada pero la psicosis el miedo lo que habrán sufrido ahí arriba los pilotos que seguramente son los únicos que han sabido realmente lo que pasaba la verdad ha debido ser tremendo y ha podido porque no originar algún accidente imprevisto lo que no sabemos si este es el que derribaron o no eso no lo sabemos tendremos que esperar a que los hechos sean contados por alguien que nos lo sepa narrar de todas formas Jesús para los que se han incorporado en los últimos minutos o en la última hora tú entrabas aquí en este plato como un elefante en una cacharrería perdóname la expresión porque venías muy drástico o sea decías yo recuerdo que comparabas con el ataque japonés para expresar la reacción del gobierno norteamericano sí para expresar lo que es la reacción naturalmente con todas las diferencias también digo pongámosle todas las comillas que queramos pero que evidentemente los Estados Unidos van a declarar la guerra a alguien pero por favor no quiero decir a ningún país no quiero decir a ninguna nación a alguien o a algo a lo que haya detrás de esto más se ha herido el orgullo americano hay que imaginar en estos momentos hay que imaginar no hay que imaginar tres cosas es que probablemente haya habido una lista de muertos más amplia es posible que la propia de Pearl Harbor es posible pero imaginemos lo siguiente primero supongo que el orgullo norteamericano se ha sentido bastante bastante herido segundo no se pueden quedar con los brazos chifrados eso es obvio naturalmente yo imagino que la CIA en este momento está a toda velocidad tratando de averiguar que hay detrás de esto pero sea lo que sea y vayan contra quien vayan y no quiero decir que sea militar la reacción puede ser de mucho tipo solamente quiero decir es que lo van a hacer eso seguro lo van a hacer y además es política oficial de los gobiernos de los Estados Unidos es así de todas formas tú conoces muy bien a la sociedad norteamericana y siempre que hay acontecimientos extraordinarios cuando pasa algo como esto esa opinión se mueve y necesita respuestas inmediatas ¿qué se está cociendo en ese entramado social de los Estados Unidos que obliga a una sociedad que fuerza luego a su presidente a tomar medidas como te lo he dicho de respuesta inmediata ¿qué es lo que piensa el norteamericano en estos momentos? ¿qué exige digamos a su gobierno? respuesta inmediata respuesta enérgica respuesta es decir eso es lo que exigen desde luego o explicación o respuesta sin duda sin duda la han exigido siempre siempre que ha ocurrido esto de hecho cuando la sociedad norteamericana ha estado en crisis por alguna razón ni ha ocurrido algún hecho como este la sociedad norteamericana ha olvidado su crisis se ha puesto detrás del gobierno de turno en aquel momento es una pesadilla lo que se hace pero fijaros como están ahora mismo en Estados Unidos en estado de shock tienen que estar en estado de shock después de observar lo que hemos estado viendo una y otra vez en estas últimas casi cuatro horas y media ¿cómo estarán también los países que son sospechosos de haber organizado este macabro acontecimiento? todos diciendo que no han sido ¿cómo estarán? es que fíjate lo que les puede venir encima a los sospechosos que son inocentes tienen que estar ahora eso sí que se tienen que estar protegiendo porque tienen que estar tremendamente temerosos de que la respuesta vaya hacia ellos por favor que cojan al culpable quizá por ahí quizá por ahí tengan pueden encontrar una punta de ayuda a los propios Estados Unidos ¿no? de países que no son y que dan datos sobre quién seguro vamos a detenernos os parece un instante analizar estas frenéticas horas que hemos vivido si algo está claro es que los sistemas de seguridad del país más poderoso del mundo han fallado han fallado porque ha pasado lo que ha pasado lo que ha ocurrido hoy va a hacer que este 11 de septiembre como decía Jesús Hermida marque un antes y un después sin ningún lugar a dudas en nuestra historia contemporánea la peor pesadilla de Hollywood se ha hecho realidad Estados Unidos atacada titulan las grandes cadenas de televisión norteamericanas que desbordadas transmiten en directo lo que parecía imposible un ataque masivo y coordinado contra los centros neurálgicos del país más poderoso de la tierra la administración federal de avición confirmaba que había perdido el control de varios aparatos en distintos puntos del país poco después la compañía más afectada American Airlines anunciaba que desconocía la suerte de dos de sus aviones con un total de 156 pasajeros a bordo ¿qué es lo que ha fallado? ¿cómo los terroristas han conseguido evadir las meticulosas medidas de seguridad de los aeropuertos? y lo que es más sorprendente como uno de estos aviones kamikazes ha podido precipitarse contra el Pentágono el edificio que representa el poder y la influencia de los Estados Unidos en este búnker que es una ciudad con su propia policía y bomberos el presidente los jefes de Estado Mayor Conjunto y el secretario de Defensa reciben la información de inteligencia y es aquí donde se toman decisiones determinantes para el mundo a estas horas muchos se preguntan qué pasó con los satélites y los sistemas de defensa antiaérea el terror se ha apoderado hoy de Washington al extremo que ni siquiera la Casa Blanca parecía un sitio seguro y ha tenido que ser evacuada el terrorismo le ha costado hoy la vida a centenares de personas pero sobre todo ha herido de gravedad el orgullo norteamericano no sabemos cuál será la respuesta pero sin duda hará temblar el planeta después de hoy hay quienes aseguran que ya nada podrá detener a George Bush en el empeño de desarrollar un escudo de defensa antimisiles para proteger su país 7 de la tarde menos 6 minutos esto es lo que está sucediendo se lo venimos contando en directo desde las 3 de la tarde en cualquier caso lo que queremos decirles es que vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a partir de las 7 y 5 de la tarde vamos a estructurar todo lo que les hemos contado vamos a ofrecerles todas las imágenes todos los testimonios que hemos recuperado y por supuesto todos los análisis que quedan todavía por hacer porque queda mucha historia de lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos y en el mundo porque ningún gobierno de este planeta ningún ciudadano es ajeno a esto que estamos contando esta tarde pues señores en apenas 10 minutos volvemos con ustedes y les ofreceremos la película de todo lo que ha sucedido en las últimas horas gracias